Lincoln Child. Armonía letal. 1. Era la primera vez que Maureen Bowman oía llorar al bebé. No se dio cuenta enseguida de que se trataba de un llanto. De hecho, tardó cinco o diez minutos en prestar atención, con la espuma de los últimos platos del desayuno goteando de sus guantes amarillos. Sí, era el llanto de un bebé, y salía de casa de los Thorpe. Aclaró el último plato, lo envolvió en un trapo húmedo y lo hizo girar entre las manos, pensativa. Normalmente, en el barrio nadie se habría fijado en un bebé llorando. Era uno de los típicos ruidos de urbanización a los que no se les daba importancia, como la campanita del camión de los helados o el ladrido de un perro. Entonces, ¿por qué le había llamado la atención? Puso el plato a secar. Pues porque la hija de los Thorpe nunca lloraba. Como máximo, en los días cálidos de verano, cuando estaban todas las ventanas abiertas, Maureen la había oído hacer gorgoritos, reírse o imitar las notas de alguna pieza de música clásica. Su voz le llegaba con la brisa, junto con el olor a pino. Se secó las manos con el trapo, lo dobló esmeradamente y levantó la vista del fregadero. Ya era septiembre. El primer día en que se notaba el otoño. Las laderas rojizas de los San Francisco Pics estaban cubiertas de nieve. Maureen las veía por una ventana herméticamente cerrada. Se giró, encogiéndose de hombros. No había ningún bebé que no llorase, tarde o temprano. Además, no era de su incumbencia. Ya tenía bastante trabajo para entrometerse en la vida de los vecinos. Era viernes, el día más agotador de la semana, el ensayo del coro, el ballet de Courtney, el karate de Hasson. Y, para rematarlo, el cumpleaños de Hasson, que había exigido fondue de carne y pastel de chocolate, así que no tendría más remedio que hacer un viajecito al nuevo supermercado de la carretera 66. Con un suspiro, sacó un bloque debajo de un imán de la nevera, cogió un lápiz y empezó a apuntar lo que debía comprar. Dejó de escribir. La hija de los Zourp tenía que llorar con fuerza para que se oyera a través de las ventanas cerradas. No le dio más importancia. Debía de haberse dado algún golpe, o tal vez tenía cólicos. Aún estaba en edad de tenerlos. En todo caso, los Zourp ya eran bastante mayorcitos para solucionarlos solos. Es más, se suponía que eran capaces de resolver cualquier cosa. Se reprochó la reflexión, injustamente amarga. Los Zourp tenían intereses diferentes de los suyos, y se movían en otros ambientes. No había que darle más vueltas. Llevaban poco más de un año en Flagstaff. En un barrio de matrimonios maduros y de jubilados, una pareja joven y atractiva destacaba mucho. Enseguida, Maureen los había invitado a cenar, y había descubierto a un matrimonio encantador, simpático, chistoso, de una exquisita educación. La conversación había sido fluida y cómoda, nada forzada. De momento, sin embargo, los Zourp no habían devuelto la invitación. Maureen quería pensar que era porque el día de la cena Lindsay Zourp estaba en el tercer trimestre de embarazo, y ahora, con un bebé y habiendo vuelto a trabajar. Se entendía perfectamente. Cruzó despacio la cocina y se acercó a la puerta corredera de cristal, desde donde mejor se veía el domicilio de los Zourp. Habían pasado la noche en su casa. Lo sabía porque había visto llegar el coche de Luis a la hora de la cena. En esos momentos estaba todo muy tranquilo. Menos el bebé. Caramba con la criatura, qué pulmones. Se acercó al cristal y estiró el cuello. Fue cuando vio aparcados los coches de los Zourp, dos Audi ocho casi idénticos. El negro era el de Luis, y el plateado el de Lindsay. Los dos en casa, siendo viernes. Eso sí que era raro. Pegó la nariz al cristal, pero retrocedió rápidamente. Oye, que estás siendo lo que habías jurado no ser nunca, una vecina entrometida. Podía haber mil explicaciones, que la niña estuviera enferma y sus padres se hubieran quedado a cuidarla, que esperaran a los abuelos, que estuvieran a punto de salir de vacaciones, que los berridos se habían vuelto roncos y desesperados. Maureen puso una mano en la puerta y la abrió sin pensárselo dos veces. Espera, espera. No puedes ir. Quedaría mal. Seguro que no pasa nada. Los incomodarás, y encima quedarás como una tonta. Miró el mármol de la cocina. Antes de acostarse había preparado galletas para Hasson como para parar un tren. Se le ocurrió llevar algunas a los Zourp, algo perfectamente normal entre vecinos. Cogió rápidamente un plato de cartón, pero cambió de idea y lo sustituyó por uno de porcelana de la vajilla buena. Cuando tuvo una docena de galletas en el plato, tapadas con celofán, lo cogió y fue a la puerta. Vaciló al acordarse de que Lindsay era una cocinera muy refinada. Varios sábados atrás habían coincidido en los buzones, y Lindsay le había dicho que lo sentía mucho, pero que no podía pararse a hablar porque tenía una ganache de almendra tostada en el horno. ¿Qué pensaría de un plato de galletas tan casero? Le estás dando demasiadas vueltas. Venga, sal de una vez. ¿Qué tenían los Zourp, que la intimidaban tanto? La impresión de que no necesitaban su amistad. Eran personas instruidas, pero Maureen también, licenciada cum laude en literatura. Ser ricos. Pues como la mitad del vecindario. Quizá la buena pareja que hacían, lo ideal es que eran el uno para el otro, hasta un extremo casi inverosímil. El día de la invitación, Maureen había observado que se cogían inconscientes, la mano, se acababan las frases mutuamente y cruzaban miradas fugaces pero llenas de elocuencia. Asquerosamente felices, había dicho su marido, pero a ella no le había dado ningún asco. Al contrario, lo que le había dado era envidia. Fue a la puerta con el plato bien cogido y apartó la mosquitera para salir. Hacía una mañana preciosa, despejada, con mucho olor de cedro y aire puro. Los pájaros cantaban en las ramas. Abajo, en la ciudad, se oía el lamento del tren de la línea Southwest Chief entrando en la estación. Fuera, los gritos se oían mucho más. Algunas zancadas por el camino de piedras y llegó al cerco, hecho con traviesas de ferrocarril, que separaba los dos terrenos. Era la primera vez que pisaba el de los Zourp. Se le hizo raro. El patio trasero estaba delimitado por una valla, pero reconoció entre los tablones el jardín japonés que había descrito Luis y que parecía tranquilo, sereno. A Luis le fascinaba la cultura japonesa. Había traducido a varios maestros de la IQ, nombres que a Maureen no le sonaban de nada. La noche de la invitación, Luis había contado la historia de un maestro zen que dejaba su jardín al cuidado de un aprendiz. Este se pasaba todo el día quitando hasta la última hoja seca, barriendo y limpiando los caminos de piedra hasta sacarles brillo y haciendo líneas regulares de rastrillo por la arena. Cuando aparecía el maestro zen para ver el resultado, el aprendiz le enseñaba su meticuloso jardín y preguntaba, perfecto. Entonces el maestro respondía que no con la cabeza, cogía un puñado de piedras, las tiraba por la arena inmaculada y respondía, ahora sí que está perfecto. Maureen se acordó del brillo divertido de los ojos de Luis al contarlo. Caminó deprisa, mientras la voz del bebé le penetraba los tímpanos. Al llegar a la puerta de la cocina de los Zourp, compuso una sonrisa de lo más efusiva y abrió la mosquitera. La puerta cedió al primer golpe. Entró. Hola. Dijo. Lindsay. Luis. Dentro de la casa, los berridos casi le producían dolor. Le sorprendió que un bebé pudiera llorar tanto. No sabía dónde estaban los padres, pero con ese ruido era imposible que la oyeran. ¿Cómo era posible que no hicieran caso a los llantos? Se estarían duchando. O practicando alguna perversión sexual. De repente se sintió cohibida, miró a su alrededor, pero no había nadie. La cocina era muy elegante, con electrodomésticos de calidad y mármoles negros y brillantes. Daba directamente a un rinconcito para desayunar, dorado por el sol, que comunicaba con lo que Maureen imaginó que sería el salón. Allí, en el arco que unía los dos ambientes, estaba la niña, atada a una sillita y mirando al otro lado. De tanto llorar tenía manchitas en la cara, y las mejillas cubiertas de mocos y lágrimas. Maureen corrió hacia ella. Pobrecita mía. Buscó un pañuelo en los bolsillos de sus vaqueros, arriesgando el equilibrio del plato de galletas, y le limpió la cara. No llores, no llores. Pero el bebé siguió llorando y dando golpecitos con los puños mientras miraba fijamente hacia el salón. Maureen tardó bastante en limpiarle la cara. Cuando acabó, le dolían los tímpanos de tantos gritos. Solo se le ocurrió seguir la mirada de la niña al guardarse el pañuelo. Entonces el llanto del bebé y el impacto del plato y las galletas en el suelo quedaron ahogados de inmediato por los gritos de la propia Maureen. 2. Christopher Lassie, bajó del taxi y se mezcló con el gentío de la avenida Madison. Hacía medio año que no pisaba Nueva York, y tuvo la impresión de que esos meses lo habían ablandado. No había echado de menos las apestosas sumaredas de diésel que despedían los autobuses al circular uno tras otro. Había borrado de su memoria el desagradable olor a quemado de los chiringuitos de precels. Y a la gente, gente en todas partes, gritando por el móvil. Bocinazos, coches y camiones cortándose el paso. Le recordó la actividad frenética y absurda de una colonia de hormigas descubierta al levantar una piedra. Sorteó hábilmente la muchedumbre de la acera, sujetando con fuerza una cartera de piel. También hacía mucho tiempo que no la llevaba, y su mano la sentía como algo ajeno e incómodo. Cruzó la calle 57, dejándose llevar por la riada humana. Una manzana más al sur, empezó a encontrar menos gente. Cruzó la 56 y se tomó un respiro en un portal vacío, a salvo de empujones. Dejó con cuidado la cartera entre sus pies y miró hacia arriba. Al otro lado de la calle había un rascacielos inmenso, sin número ni nombre de empresa que diera algún indicio sobre su contenido. No hacía falta. Bastaba con el logotipo, que, a base de artículos y noticias, se había convertido en un icono norteamericano casi tan familiar como los dos arcos dorados de McDonald's, un signo de infinito, alargado y elegante, justo encima de la entrada del edificio. La torre tenía un retranqueo a media altura, una franja de celosías rodeaba su mitad superior, dando realce a los últimos pisos, pero la sencillez del conjunto era engañosa, lo suntuoso del edificio, la intensidad de su color, no tenían nada que envidiar a la pintura de un coche de gama alta. Los últimos libros de arquitectura definían su color como, obsidiana, sin acertar del todo. Era un brillo cálido, un resplandor translúcido que casi parecía absorber el de su entorno, haciendo que los bloques circundantes parecieran fríos y grises. Lassie bajó la cabeza, metió una mano en el bolsillo de la americana y sacó una carta comercial. Arriba, junto al logotipo del signo de infinito, ponía, Eden Incorporated, en un tipo de letra de lo más exquisito. Abajo, a entregar en mano. Releyó el breve mensaje. Estimado señor Lassie. Ha sido un placer hablar con usted esta mañana. Me alegro de que pueda venir sin haberle avisado con más antelación. Lo esperamos el lunes a las 10 y 30 de la mañana. Le ruego que entregue la tarjeta adjunta al personal de seguridad de la entrada. Atentamente. Edwin Mowgli director de gestión organizativa. Se la guardó otra vez en el bolsillo, sin haber sacado nada nuevo en claro. Cuando vio el semáforo de peatones en verde, cogió la cartera y cruzó la calle. Entre el rascacielos y la acera había un espacio amplísimo, un oasis muy acogedor con una fuente de sátiros y ninfas de mármol retozando alrededor de una figura curvada y antigua. La miró con curiosidad a través de la cortina de agua. Extraña pieza central para una fuente, pensó. No acababa de ver si el personaje era masculino o femenino. Al otro lado de la fuente, el movimiento de las puertas giratorias era incesante. Lassie observó que entraba mucha más gente de la que salía, y, como eran casi las 10 y media, dedujo que no se trataba de empleados, sino de clientes, o aspirantes a serlo. Se unió a ellos y, tras entrar, se quedó a pocos pasos de la puerta. El vestíbulo era amplio, con el techo alto. Las superficies eran de mármol rosado, pero la luz indirecta creaba un efecto más cálido de lo normal. En el centro había un mostrador de información del mismo color obsidiana que el exterior del edificio. En la pared de la derecha, detrás del control de seguridad, había toda una sucesión de ascensores. Seguía entrando gente, un flujo humano de edades, razas, estaturas y físicos variopintos. Era difícil saber si estaban esperanzados, nerviosos o con un poco de miedo. Se palpaba la electricidad en el ambiente. Algunas personas iban hacia el fondo del vestíbulo, donde dos escaleras mecánicas llevaban a un ancho pasillo abovedado sobre el que unas letras doradas y discretas anunciaban, tramitación de candidatos. Otros pasaban por debajo de las escaleras mecánicas y llegaban a unas puertas con el rótulo, solicitudes. También había quien se dirigía a la parte izquierda del vestíbulo, cuyo aparente bullicio hizo que la sí se acercara para fisgonear. Una sección de la pared estaba ocupada desde el suelo hasta el techo por un enorme damero de pantallas de plasma, todas ellas con el primer plano de una persona hablando. Las caras, de hombres, mujeres, jóvenes y viejos, eran tan diferentes entre sí que al así le costó un poco darse cuenta de lo que tenían en común, hasta que vio que todas sonreían con una especie de serenidad. Cuando se incorporó al público que observaba atentamente y en silencio la pared de caras, sus oídos captaron muchas voces a la vez. Supuso que había altavoces detrás de las pantallas. Sin embargo, gracias a algún truco de proyección del sonido, resultaba facilísimo aislar una voz del conjunto y relacionarla con alguna de las caras. «Ha cambiado totalmente mi vida», decía una chica guapa en una de las pantallas, como si hablara con él. Sin Edén, no sé qué habría hecho le dijo un hombre de sonrisa casi confidencial, como si fuera un secreto. «Ha sido algo decisivo. En otra pantalla, un hombre rubio, de ojos muy azules y sonrisa efusiva declaraba, es lo mejor que he hecho en mi vida. Así de claro». Al cabo de un rato, la sí se dio cuenta de que había otra voz en el umbral de la audición, un susurro muy grave que no procedía de ninguna pantalla concreta, sino de todas a la vez, y se esforzó en escucharla. «La tecnología, actualmente, gracias a ella, nuestras vidas son más fáciles, largas y cómodas, pero ¿y si pudiera tener efectos más profundos? ¿y si pudiera traernos la plenitud absoluta? Imagínese una tecnología informática tan avanzada que, virtualmente, pudiera reconstruir su personalidad, la esencia de lo que lo convierte en alguien único, sus esperanzas, sus deseos, sus sueños. Esos deseos tan profundos que quizá no los conozca ni usted mismo. Ahora, imagine una infraestructura digital tan potente que fuera capaz de comparar esa imagen de su personalidad con muchas otras, y que en una hora, un día o una semana encontrara a su media naranja, su alma gemela, esa persona única en el mundo que a causa de su carácter, su formación y sus intereses, y de un sinfín de características que sería imposible enumerar, está hecha para usted, y aportar a plenitud a su vida. Mucho más que dos personas con intereses comunes, una pareja en la que el uno complementa tan profunda y sutilmente al otro como ninguno de los dos habría podido imaginar, o prever. Lassie siguió observando la multitud de rostros, mientras prestaba atención a la voz resonante e incorporea. Adiós a las citas a ciegas, y a las fiestas para solteros en que la elección se limita a unos pocos encuentros aleatorios. Nada de veladas en que se pierde el tiempo por incompatibilidad, sino un sistema exclusivo de profunda sofisticación, que ya existe, es el de la compañía Eden. Nuestro servicio no es barato, pero si tiene alguna queja, por pequeña que sea, Eden se compromete a devolverle todo su dinero, con una garantía de por vida, aunque hay que decir que hasta ahora ninguna de las miles de parejas formadas por Eden lo ha solicitado. Todas esas personas, como las que está viendo en estas pantallas, han aprendido que no se puede poner precio a la felicidad. Lassie dio un respingo y miró su reloj. Llegaba cinco minutos tarde a la cita. Se dirigió rápidamente al otro lado del vestíbulo, sacó la tarjeta que le habían mandado junto con la carta y se la dio a uno de los vigilantes uniformados. Le dieron un pase y lo enviaron muy amablemente a los ascensores. Treinta y dos pisos más arriba, salió a una recepción pequeña pero elegante, de tonos neutros y con un ligerísimo zumbido industrial. No había letreros, directorios ni ninguna orientación formal, solo una mesa de madera clara y bien pulida y, detrás, una mujer atractiva con traje de chaqueta. El doctor Lassie. Preguntó con una sonrisa encantadora. Sí. Buenos días. Me permite su carnet de conducir. La petición era tan rara que a Lassie no se le ocurrió preguntar por qué. Sacó la cartera, buscó el carnet y se lo entregó. Gracias. La chica lo expuso unos segundos a una especie de escáner y se lo devolvió con otra sonrisa igual de amable. Luego se levantó de la silla y le hizo señas de que la siguiera hacia una puerta del fondo. Cruzaron un pasillo muy largo, decorado más o menos como la recepción. Lassie vio que había muchas puertas, todas cerradas y sin rótulo. Al llegar a una de ellas, su acompañante dijo. Pase, por favor. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, Lassie echó un vistazo a la habitación. Los muebles y accesorios eran refinados, una mesa de madera oscura sobre una alfombra tupida, y varios cuadros con bellos marcos. Un hombre se levantó de detrás de la mesa, alisándose el traje. Lassie le dio la mano y lo estudió, más que nada por costumbre. Calculó que no le faltaba mucho para cumplir los cuarenta. Era bastante bajo, con la piel, el pelo y los ojos oscuros, y musculoso, aunque no en exceso. Quizá practicara la natación, o el tenis. A juzgar por su actitud, era un hombre seguro de sí mismo, y respetado, una persona de decisiones lentas pero contundentes. Dr. Lassie dijo, mirándolo a los ojos, «Soy Edwin Moutley. Gracias por venir. Perdone el retraso. No se preocupe. Siéntese, por favor». Lassie ocupó el único asiento que había delante de la mesa una silla de cuero, mientras Moutley se giraba a escribir algo en el ordenador. Si no le importa esperar un minuto. La última vez que entrevisté a un cliente nuevo fue hace cuatro años, y han modificado el programa. ¿Es el mismo proceso? No, claro que no, pero los preliminares se parecen. Siguió tecleando. Ya está. La dirección de su despacho de Stanford es Front Street, número 315, oficina 2. Sí. Perfecto. Me hace el favor de rellenar estos datos. Lassie echó una ojeada a la tarjeta blanca que Moutley había deslizado por la mesa, fecha de nacimiento, número de la seguridad social y media docena de datos rutinarios que empezó a rellenar con un bolígrafo de su bolsillo. Antes entrevistaba personalmente a los clientes. Preguntó, sin dejar de escribir. «Hace tiempo, cuando trabajaba en Parmagen, participé en el diseño del proceso, antes de que Eden se independizara como empresa. ¿Y cómo es? ¿El qué, Dr. Lassie?» «Trabajar aquí». Lassie le devolvió la tarjeta. Parece mágico, al menos por los testimonios del vestíbulo. Moutley miró rápidamente la tarjeta. Comprendo su escepticismo. Mostró una expresión al mismo tiempo franca y reticente. «¿Qué tiene que ver la tecnología con los sentimientos entre dos personas? Pero pregúnteselo a los empleados de la casa, que lo ven funcionar constantemente sin un solo fallo. Supongo que sí, que se podría decir que es mágico». Sonó un teléfono al otro lado de la mesa. «Diga». Moutley aguantó el auricular con la barbilla. «Vale. Adiós». Colgó y se levantó. «¿Ahora mismo lo recibe, Dr. Lassie?» Lassie cogió la cartera y salió con Moutley al pasillo, preguntándose a quién se refería. Después de un recodo, salieron a otro pasillo más ancho y lujoso, que llevaba a unas puertas muy bruñidas. Moutley se acercó a una, esperó un poco y llamó. Adelante respondieron. Moutley abrió la puerta. «Seguiremos hablando enseguida», Dr. Lassie dijo, haciéndole pasar. Lassie cruzó la puerta y se quedó a unos pasos, mientras la oía cerrarse con un clic. Delante había una mesa de madera oscura, larga y semicircular, con un hombre alto y muy bronceado al otro lado, que sonrió y lo saludó con la cabeza. Lassie saludó con otro gesto, antes de darse cuenta, impresionado, de que tenía delante al mismísimo John Lelybel, el presidente de Edén. Y lo esperaba él. 3. El presidente de Edén se levantó de la silla y sonrió, imprimiendo a su cara unas arrugas bondadosas, casi de abuelo. «Muchas gracias por venir, Dr. Lassie. Siéntese, por favor», señaló la mesa y Lassie se sentó frente a él. «Ha venido en coche desde Connecticut». «Sí». «¿Qué tal el tráfico? Aparte de media hora parado en la autopista del Bronx, bien». El presidente hizo un gesto con la cabeza. «¡Qué desastre de carretera! Yo los fines de semana los paso bastante cerca de su casa, en Roweitan, y últimamente voy en helicóptero. Ventajas que uno tiene». Se rió y abrió una carpeta. «Bueno, antes de empezar, unas formalidades». Sacó unas hojas grapadas y se las tendió a Lassie junto con un bolígrafo de oro. «¿Le importa firmarlo? Por favor». Lassie miró la primera página. Era un compromiso de no divulgación. Ojeó deprisa el fajo y estampó su firma al encontrar el espacio destinado a tal efecto. Esto también. Cogió el segundo documento, que resultó ser una especie de acuerdo de confidencialidad, se dirigió a la última página y la firmó. Y esto, si no le importa. Esta vez se limitó a firmar sin leer los detalles farragosos. «Gracias, y perdone. Espero que lo entienda» dijo Leliveld mientras guardaba los papeles en la carpeta. A continuación apoyó los codos en el escritorio, entrelazó las manos y reposó la barbilla en ellas. «¿Me equivoco, o ya conoce las características de nuestros servicios, Dr. Lassie?» Lassie asintió con un gesto. «¿Quién no conocía la trayectoria de Eden? ¿Quién no sabía que en cuestión de pocos años el proyecto de investigación del prodigioso informático Richard Silver se había convertido en una de las principales empresas del país, si era una de las historias favoritas de la prensa económica? Entonces, supongo que no le sorprenderá saber que Eden ha mejorado sustancialmente las vidas de 924.000 personas, según el último recuento. No. Casi medio millón de parejas, a las que se suman diariamente varios miles, y gracias a la inauguración de nuestras sucursales de Beverly Hills, Chicago y Miami hemos incrementado radicalmente nuestra gama de servicios y nuestra fuente de posibles candidatos. Lassie volvió a sentir. «¿Cobramos mucho, 25.000 dólares por candidato, pero de momento nadie nos ha solicitado el reembolso?» «Sí, ya lo había oído. Me alegro, pero es importante que también entienda que nuestro servicio no termina el día en que unimos a la pareja. A los tres meses, debe asistir a una sesión obligatoria con uno de nuestros asesores, y a los seis se reúne con otras parejas que ha formado Eden. Hacemos un seguimiento muy grande de nuestra base de clientes, no solo en beneficio de ellos, sino para mejorar nuestro servicio». Lely Bell hizo una ligera inclinación, como si quisiera revelar un secreto desde un extremo de la mesa al otro. Lo que le voy a decir es confidencial, un secreto comercial de Eden. Según nuestro material promocional, proporcionamos un emparejamiento perfecto, la unión ideal de dos personas. Nuestros sistemas informáticos comparan aproximadamente un millón de variables de cada cliente con las de todos los demás, buscando coincidencias. Me va siguiendo. Sí. Se lo explico simplificando mucho. Los algoritmos de inteligencia artificial tienen su origen en las investigaciones de Richard Silver, que a día de hoy sigue trabajando, y en infinitas horas de estudios sobre los factores psicológicos y de comportamiento. Resumiendo, nuestros científicos han establecido un umbral concreto de variables coincidentes que les permite afirmar que dos candidatos forman buena pareja. Cambio de postura. Dígame, Dr. Lassie, si comparara esos millones de factores en un matrimonio feliz medio, ¿en cuánto cifraría las coincidencias? 80%. 85. Respondió Lassie tras una breve reflexión. No está mal, pero me temo que se desvía mucho. Nuestros estudios han demostrado que en este país el matrimonio feliz medio solo está basado aproximadamente en un 35% de coincidencias. Lassie hizo un gesto de sorpresa. Lo que ocurre es que la gente se deja llevar por impresiones superficiales o atracciones físicas que en pocos años pierden casi todo su sentido. De hecho, los actuales servicios de relaciones personales, y los sitios de Internet que se anuncian como de parejas, incentivan el problema con sus toscas mediciones y el simplismo de sus cuestionarios, mientras que nosotros usamos un ordenador híbrido para encontrar cónyuges perfectos, en que la sintonía se extiende a un millón de rasgos personales. Hizo una pausa. No quiero meterme demasiado en detalles exclusivos de la empresa, pero existen grados variables de perfección. Nuestro equipo ha determinado un porcentaje específico que garantiza la pareja perfecta. Me limitaré a decir que es superior al 95%. Ya. La cuestión, Dr. Lassie, y me perdonará si le recuerdo que todo esto es información confidencial, es que durante los tres años que lleva Eden ofreciendo este servicio hemos tenido un pequeño número de parejas de una perfección excepcional, parejas en que el 100% de las variables entre las dos personas ha estado en sintonía. El 100%. Sí, una coincidencia excepcional. Como comprenderá, nunca informamos a nuestros clientes del porcentaje exacto, pero en el tiempo que lleva funcionando nuestra empresa ha habido seis parejas estadísticamente perfectas, lo que llamamos, superparejas. Hasta entonces el tono de Lelyveld había sido tranquilo y firme, pero empezaba a flaquear ligeramente. Su sonrisa paternal comenzaba a tener un matiz de tristeza, e incluso de dolor. Como le he dicho, hacemos un seguimiento de nuestras parejas. Lo que tengo que decirle no es muy agradable, Dr. Lacy, la semana pasada, una de las seis parejas excepcionalmente perfectas. Titubeó antes de añadir, cometió un doble suicidio. Suicidio. Repitió Lacy. El presidente bajó la mirada y consultó unas notas. Sí, Louis y Lindsay Thorpe, de Flagstaff, Arizona. Los detalles son, mmm, bastante inhabituales. Dejaron una nota. Volvió a levantar la cabeza. Comprende ahora que hayamos solicitado sus servicios. Lacy aún no lo había entendido del todo. Le importaría explicármelo. Usted, como psicólogo, se ha especializado en relaciones familiares, sobre todo en relaciones conyugales. El libro que publicó el año pasado, Congruencia, era un estudio muy destacable sobre el tema. Ojalá se lo hubiera parecido a un mayor número de compradores. Las críticas especializadas fueron bastante entusiastas. En fin, el caso es que aparte de ser absolutamente perfectos el uno para el otro, los Thorpe eran dos personas inteligentes, capaces, sin problemas de adaptación y felices. Es evidente que debieron de sufrir alguna tragedia después del matrimonio, algún problema médico, o la muerte de un ser querido. También podría tratarse de una cuestión económica. Lely Bell hizo una pausa. En todo caso, necesitamos saber qué cambió en la dinámica de sus vidas, y por qué los condujo a una acción tan drástica. Si existe alguna posibilidad de que esté relacionado con una tendencia psicológica, debemos saberlo para poder tenerlo en cuenta en el futuro. Pero imagino que la empresa dispondrá de un equipo de profesionales en salud mental dijo Lely. ¿Por qué no recurre a sus miembros? Por dos razones, primero, porque queremos que lo investigue alguien imparcial y, segundo, porque no contamos con nadie con unas credenciales como las de usted. ¿A qué credenciales se refiere? Lely Bell sonrió paternalmente. Al oficio que desempeñó antes de dedicarse al sector privado, psicólogo forense en el FBI, e integrante del equipo de ciencias del comportamiento radicado en Qua Anticou. ¿Cómo lo ha sabido? Dr. Lely, por favor. Como antiguo agente especial, cabe suponer que seguirá teniendo acceso reservado a ciertos lugares, ciertas personas y cierta información. Además, podrá investigar lo que le pido con mayor discreción que nosotros. Si la investigación corriera por nuestra cuenta, o si pidiéramos ayuda oficial, podrían surgir preguntas, y no tiene sentido que preocupemos innecesariamente a nuestros clientes, pasados, presentes o futuros. Lely cambió de postura en la silla. Si dejé Qua Anticou por el sector privado, fue por una razón. Sí, su dosier incluye un recorte de periódico sobre la tragedia. Lo siento mucho, y no me sorprende que tenga pocas ganas de salir de la comodidad del ejercicio privado, aunque sea de manera provisional. El presidente abrió la carpeta de piel y sacó un sobre. De ahí la cantidad que encontrará aquí dentro. Lassi lo cogió y lo abrió. Dentro había un cheque por cien mil dólares. Debería cubrir las horas de trabajo, los desplazamientos y los gastos. Si necesita más, infórmenos. Este caso requiere un trabajo exhaustivo y sutil, así que dedíquele el tiempo que haga falta, Dr. Lassi. Cuanta más información tengamos, más eficaz podrá ser nuestro servicio en el futuro. El presidente hizo una pausa y añadió. Existe otra posibilidad, pero es muy remota, que uno de los Thorpe fuera inestable, tuviera un historial de problemas mentales y se las arreglara para que aquello pasase inadvertido en nuestra evaluación. Es altamente improbable. De todos modos, si no logra encontrar una respuesta en su vida conyugal, es posible que tenga que investigar el pasado de ambos. Cerró la carpeta con un gesto concluyente. Su principal contacto en la investigación será Ed Mouchley, que ya le tiene preparadas unas cuantas cosas. Como comprenderá, no podemos facilitarle los expedientes sobre la pareja, pero tampoco le interesarían demasiado. La respuesta de este enigma está en las vidas privadas de Louis y Lindsay Thorpe. Volvió a quedarse callado. Al principio Lassi se preguntó si era el final de la entrevista, pero luego volvió a oír la voz de Lely Bell, más tenue y confidencial. Ya no sonreía. Esta empresa siente un aprecio muy particular por todos sus clientes, Dr. Lassi, pero si he de serle sincero las parejas perfectas son algo especial. Cada vez que aparece una nueva, se corre la voz por la empresa, aunque nos esforcemos por guardar el secreto. Teniendo en cuenta que los Thorpe fueron la primera, comprenderá el dolor que me ha causado esta noticia, y el duro golpe que ha supuesto para mí. Afortunadamente, se ha logrado que su muerte no trascendiera a los periódicos, ahorrando la mala noticia a nuestros empleados. Le agradeceré personalmente cualquier descubrimiento sobre la naturaleza exacta de lo que se malogró en sus vidas. Cuando Lely Bell se levantó y le tendió la mano a Lassi su sonrisa reapareció, pero era una sonrisa melancólica. 4. 24 horas después, Lassi estaba en el salón de su casa, bebiendo café y mirando por el ventanal. La playa que veía era Campo Beach, una franja larga y estrecha de arena, casi sin pájaros ni paseantes. Era una mañana laborable y ya hacía unas semanas que se habían ido los turistas y los veraneantes, pero, después de un mes de no fijarse en el paisaje, a Lassi le sorprendió la relativa soledad de la playa. A lo lejos, gracias a que el cielo estaba despejado, pudo reconocer la línea verde y baja de Long Island. Un barco cisterna pasó como un fantasma silencioso rumbo a mar abierto. Volvió a repasar mentalmente los preparativos. Había cancelado sus sesiones privadas de terapia y asesoramiento durante una semana. El Dr. Klein se encargaría de los grupos. Parecía mentira que hubiera encontrado tan pocas dificultades. Bostezó, y al beber otro sorbo de café se sorprendió en un espejo. Decidir que ponerse había sido un poco más difícil. Nunca le había gustado el trabajo de campo, y la cita a la que estaba a punto de acudir le traía resabios molestos del pasado. Tuvo que recordar su aspecto positivo, que aceleraría enormemente las cosas. Los comportamientos aberrantes no caían del cielo, y menos algo tan exótico como el suicidio en pareja. En los dos años de vida conyugal de los Thorpe tenía que haber pasado algo, que por otro lado no podía ser sutil, como un pequeño altibajo, o la gestación de una depresión, sino muy grave, evidente para todas las personas que los rodeaban, al menos, cuando lo consideraran en retrospectiva. Lassie no descartaba que por la noche ya hubiera descubierto el problema de los Thorpe. Con un poco de suerte, al día siguiente tendría listo el informe sobre el caso. Serían los 100.000 dólares más fáciles de su vida. Se apartó de la ventana y se entretuvo en contemplar la sala, un piano de media cola, una librería, un sofá. La escasez de muebles la hacía parecer mayor de lo que era. La sobriedad y el orden que reinaban en la casa eran voluntarios, fruto de los años que llevaba en ella. La sencillez se había convertido en parte de su armadura personal. Para complicadas, las vidas de sus pacientes. Una nueva mirada a su reflejo lo convenció de que tenía un buen aspecto. Salió de la casa, miró alrededor y murmuró una palabrota llena de resignación al ver que el repartidor se había olvidado de dejar el Times en el camino de entrada. Después fue hacia su coche. Una hora de lucha con el tráfico de la 1 a 95 lo llevó a New London y al arco bajo y plateado del Gold Star Memorial Bridge. Al salir de la autovía tomó la dirección del río y encontró un hueco en una calle secundaria. Después de aparcar, ojeó el fajo de papeles que tenía en el asiento de al lado. Contenía fotos en blanco y negro de la pareja y unas cuantas hojas con información biográfica. Moutley le había facilitado lo mínimo sobre los Zourp, dirección, fechas de nacimiento y nombre y dirección de los herederos, pero un par de llamadas telefónicas habían rellenado las lagunas. Lassie estaba a punto de llevar a cabo un pequeño engaño y ya sentía remordimientos, aunque se consoló pensando que aquello podía proporcionarle datos decisivos para la investigación. Su cartera de piel estaba en el asiento trasero, llena de hojas en blanco. La cogió, salió del coche y, tras una última inspección de su reflejo en la ventanilla, caminó hacia el río Thames. State Street dormitaba bajo un dulce sol de otoño. Al fondo, más allá de la estación de tren de la Old Union que parecía una fortaleza, se veía el puerto, con el agua rielando. Bajó por la cuesta hasta la confluencia entre State y Water, donde había un hotel, un edificio del segundo imperio con grandes mansardas que había sido convertido recientemente, en restaurante. Vio escrito, The Roustary, en el primer ventanal. Un local público cerca del agua le había parecido lo mejor para estar cómodos y no sentirse amenazados. Dadas las circunstancias, era poco aconsejable quedar para comer. Además, los últimos estudios con pacientes de la Universidad Johns Hopkins demostraban que las personas que habían perdido a un ser querido respondían mejor a los estímulos externos en las horas matinales. Un café a media mañana parecía lo ideal, una situación tranquila y propicia a la conversación. Miró su reloj, las 10 y 20. Puntualidad absoluta. El interior de The Roustary cumplía todas sus expectativas, techos altos de zinc, paredes de color beige y un murmullo de conversaciones. El delicioso aroma del café recién molido flotaba en todo el local. Lassie, que había llegado pronto para asegurarse una mesa adecuada, eligió una grande y redonda en un rincón, cerca de la ventana, y se sentó de cara a la pared. Era importante que el entrevistado se sintiera al mando de la situación. Casi no tuvo tiempo de dejar la cartera encima de la mesa y arreglarse. Enseguida oyó unos pasos. El señor Berger. Le preguntaron. Se giró. Sí. Usted es el señor Thorvald. Tenía el pelo fuerte y gris y la piel muy morena y curtida, de aficionado al mar. Sus ojos, de un azul deslavazado, conservaban las ojeras de un profundo disgusto, aún así, su parecido con la foto que Lassie acababa de repasar en el coche era notable. Parecía una versión más vieja, masculina y con el pelo corto de Lindsay Thorpe. Los largos años de práctica permitieron que Lassie no revelase la menor emoción. Siéntese, por favor. Thorvald ocupó la silla del rincón. Tras un apático vistazo al restaurante, su mirada se concentró en Lassie. Lo acompaño en el sentimiento. Muchas gracias por haber venido. Thorvald gruñó. Comprendo que pasa por un mal momento. Intentaré ser breve. No, no, tranquilo. Thorvald tenía una voz grave, y hablaba con frases cortas, incisas. Una camarera les trajo las cartas. No creo que las necesitemos, dijo Thorvald. Para mí un café solo sin azúcar. Para mí lo mismo, por favor. La camarera asintió con un gesto y se fue. Era atractiva, pero Lassie observó que Thorvald ni siquiera la había mirado de reojo. O sea, que extiende pólizas, dijo Thorvald. Soy analista en una consultoría que trabaja para American Life. Uno de los primeros datos que Lassie había buscado sobre los Thorperan sus pólizas de seguro. Tres millones por cabeza, a pagar a su única hija. Tal como pretendía, había sido una manera rápida y relativamente fácil de acceder al núcleo familiar sin llamar la atención. Hasta se había tomado la molestia de encargar tarjetas falsas de visita, pero Thorvald no se la pidió. Este, a pesar de su dolor, que era evidente, conservaba la actitud de alguien avezado a dar órdenes escuetas, como si estuviera acostumbrado a que las obedeciesen enseguida. Quizá fuera capitán de barco, o ejecutivo de una gran empresa. Lassie no había escarbado en el historial de la familia. De todos modos, lo más probable parecía lo segundo. Teniendo en cuenta el precio de los servicios de Edén, seguro que Linsay Thorpe había recibido una ayudita de su papá. Lassie carraspeó y adoptó una actitud lo más simpática que pudo. Si no le importa responder a unas preguntas, nos haría un gran favor. Si hay alguna que le resulte incómoda, o si necesita una pausa, lo entenderé perfectamente. La camarera le sirvió los cafés. Lassie bebió un poco, abrió la cartera y sacó una libreta de papel sellado. Cuando su hija era pequeña, ¿cómo fue su relación? Muy estrecha. Empezó preguntando. Estrechísima. Y cuando ya no vivía en su casa. Hablábamos a diario. En general, ¿cómo calificaría su salud física? De excelente. Tomaba alguna medicación con regularidad. Suplementos vitamínicos, un antihistamínico suave, y pare de contar. ¿Para qué era el antihistamínico? Tenía dermatografismo. Lassie hizo un gesto de asentimiento. Era una enfermedad cutánea que provocaba picores. La tenía su vecina de rellano y era totalmente benigna. ¿Alguna dolencia inhabitual o grave? ¿Enfermedades infantiles? No, ninguna, de todos modos, si hubiera padecido algún aseguro que constaría en el formulario que rellenó para American Life. Sí, señor Torvald, lo comprendo. Solo intento formarme un marco de referencia independiente. Tenía hermanos vivos. Lindsay era hija única. Fue buena alumna. Sí, salió de Brown con cum laude, y se licenció en Económicas en Stanford. ¿Cómo la calificaría? De tímida o de extravertida. A quien no trataba con ella, podía parecerle callada, pero siempre le sobraron los amigos. Era una de esas chicas que conocen a mucha gente, pero muy cuidadosa con sus amistades. Lassie bebió un poco de café. ¿Cuánto tiempo llevaba casada, señor Torvald? Poco más de dos años. ¿Y cómo describiría su matrimonio? Nunca he visto una pareja tan feliz. Nunca. ¿Qué puede contarme sobre Louis Thorpe? Era inteligente, simpático, sincero, ingenioso, y tenía muchos intereses. Su hija le había comentado que tuvieran algún problema. Que si se habían peleado, quiere decir. Sí, o algo por el estilo, diferencias de opinión, deseos contrapuestos, incompatibilidades. Nunca. Lassie bebió otro sorbo, y observó que Torvald aún no había tocado su taza. Nunca. Tiñó su pregunta de una ligerísima incredulidad. Torvald mordió el suelo. Nunca. Mire, señor. Berger. Mire, señor Berger, mi hija era. Por primera vez, pareció titubear. Mi hija era dienta de la empresa Eden. ¿La conoce? Por supuesto. Pues entonces ya me habrá entendido. Yo al principio era escéptico. Me parecía una exageración pagar tanto por unos cuantos ciclos informáticos, un simple juego de azar estadístico, pero el Insight no se dejó convencer. Se inclinó un poco. No era una chica como las demás. Sabía lo que quería, y solo se conformaba con lo mejor. Había salido con varios chicos, algunos estupendos, pero nunca parecía del todo satisfecha, y las relaciones no le duraban. De repente, la postura de Torvald se hizo más rígida. Era la frase más larga que había pronunciado. Lassie anotó algo para incitarlo a seguir, mientras tomaba la precaución de no mirarlo a los ojos. Y. Que con Luis fue diferente. Lo supe en cuanto la oí decir su nombre por primera vez. Congeniaron desde la primera cita. El recuerdo despertó una sonrisa en el rostro de Torvald, justo cuando Lassie despegaba su mirada del cuaderno. Por unos instantes, los ojos hundidos del padre de Lindsai se avivaron, y su mandíbula se relajó. Quedaron un domingo para almorzar, y acabaron patinando en línea. Hizo un gesto de incredulidad. No sé a quién se le ocurrió, pero era una locura, porque ninguno de los dos sabía. Es posible que lo propusiera Eden. El caso es que se prometieron en un mes, y que se los veía cada vez mejor. Ya le digo que nunca he visto una pareja tan feliz. Siempre descubrían algo nuevo, del mundo, de sí mismos. La sonrisa de Torvald se borró tal como había aparecido, de repente. Apartó la taza de café. Y la hija de Lindsai. ¿Cómo influyó en sus vidas? Torvald lo observó fijamente. Completándola, señor Berger. Lassie volvió a notar algo, pero esta vez no fue para disimular. La entrevista no estaba saliendo como esperaba. El gesto de Torvald de apartar la taza le hizo sospechar que podían ser las últimas preguntas. ¿Conoce algún contratiempo reciente en la vida de su hija o de su yerno? No. Ninguna dificultad inesperada. Ningún problema. Torvald se puso nervioso. Como no le parezcan problemas que a Luis le concedieran una beca y que tuvieran un bebé precioso. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija, señor Torvald? Hace dos semanas. Lassie bebió café para ocultar su sorpresa. ¿Puedo preguntarle dónde? En su casa de Flagstaff. Pasé a visitarlos volviendo de una regata en el Golfo de México. ¿Y cómo describiría su hogar? Pues lo, describiría, como perfecto. Lassie hizo otra anotación. No observó nada diferente respecto a otras visitas. Ninguna pérdida o aumento de apetito, por ejemplo. Cambios en las pautas de sueño. Falta de energía. Pérdida de interés por sus aficiones. No había ningún trastorno afectivo, si es lo que insinúa. Lassie dejó de escribir. ¿Trabaja usted en el sector sanitario, señor Torvald? No, pero mi mujer, que en paz descanse, era terapeuta ocupacional, y conozco los síntomas de la depresión. Lassie dejó a un lado la libreta. Solo intentamos formarnos una idea de la situación, señor Torvald. De repente Torvald se inclinó hacia Lassie hasta poner sus caras a un palmo. Una idea. Mire, no sé qué esperan averiguar usted o su empresa, pero creo que ya he contestado bastantes preguntas. Además, no hay ninguna idea que formarse, ni ninguna respuesta. Linsay no era una suicida, y Luis tampoco. Lo tenían todo para seguir viviendo. Todo. Lassie guardó silencio. Lo que veía no era simple dolor, sino necesidad, la de entender lo incomprensible. Voy a contarle otra cosa continuó Torvald, deprisa y en voz baja, sin apartar la cara, yo quería a mi mujer. Creo que nuestra relación era todo lo buena que cabe esperar de un matrimonio, pero me habría cortado el brazo derecho sin pensármelo dos veces con tal de haber sido tan feliz con ella como mi hija con Luis. Dicho lo cual, retrocedió, se levantó de la mesa y salió del restaurante. 5. Flagstaff, Atizona. Dos días después. Como la zona de estacionamiento ya estaba ocupada por dos Audi 8, Lassie dejó su Taurus de alquiler en la acera y subió a pie por el camino de adoquines, haciendo crujir la pinaza marrón. El número 407 de Copper Drive era una casa bonita, de tejado ancho y bajo, con el patio trasero vallado. Al otro lado de la cerca, el terreno bajaba suavemente, ofreciendo una vista del centro de Flagstaff, ligeramente borrosa por la niebla matinal. Más lejos, al norte, se erguía la masa violeta y marrón de los San Francisco Pics. Al llegar a la puerta principal, sujetó con el brazo los grandes sobres que llevaba y buscó en el bolsillo hasta encontrar una llave con una etiqueta blanca de pruebas. El jefe de la delegación de Phoenix había sido compañero suyo en los grises dormitorios de Quanticow. Habían corrido juntos la dura carrera de obstáculos que recibía el nombre de Yellow Brick Road, y le debía varios favores. Por eso la se había acudido a él en busca de la llave de la casa de los Zourp. Miró hacia arriba y vio la cámara de seguridad debajo del alero. La había instalado el anterior propietario de la casa, pero estaba desactivada para la investigación policial. Como la casa sería puesta en venta en cuanto se diera el carpetazo oficial a la investigación, el sistema estaba apagado. Introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta con un giro de muñeca. Una vez dentro de la casa, creyó percibir esa extraña expectación que había encontrado en otros escenarios de muertes por causas no naturales. La puerta principal daba directamente al salón, donde habían sido encontrados los cadáveres. Avanzó despacio, mirándolo todo y fijándose en la situación y la calidad del mobiliario. Vio un sofá marrón de cuero con sillones a juego, un armario antiguo y un televisor de pantalla plana, que tenía pinta de ser caro. Se notaba que los Zourp no habían tenido problemas de dinero. Sobre el suelo enmoquetado había dos alfombras de seda muy bonitas, una de ellas con rastros de polvo del equipo del forense. Fue una visión inesperada, que le despertó recuerdos del último crimen que había visto. Pasó rápidamente de largo. Al final del salón había un pasillo que atravesaba toda la casa. A mano derecha, el comedor y la cocina, a mano izquierda, lo que parecían dos dormitorios. Dejó los sobres en el sofá y entró en la cocina, tan bien amueblada como el salón. Una puerta trasera permitía ver el estrecho patio lateral de la casa de al lado. Volvió por el pasillo hacia los dormitorios. Una de las habitaciones, en tafetán azul y encaje, era para la niña. Otra era el dormitorio principal, con la típica mezcla de novelas de bolsillo, frascos de medicamentos y mandos a distancia en las mesillas de noche. Y una tercera habitación parecía servir de dormitorio de invitados y estudio. Lassie entró y la examinó con gran curiosidad. Las paredes estaban decoradas con silografías japonesas de un finísimo papel de arroz. Vio una mesa con varias fotos enmarcadas, Luis y Linsay Zourp cogidos del brazo delante de una pagoda, los Zourp en lo que podían ser los campos elíseos. Sonreían en todas, de una forma que Lassie casi nunca había visto. Era una sonrisa de felicidad pura y simple, auténtica. Se acercó a la pared del fondo, totalmente revestida de estanterías. Los Zourp habían sido lectores voraces, de gusto ecléctico. Dos de los estantes superiores estaban íntegramente dedicados a manuales, más o menos gastados, otro, a revistas comerciales. Debajo había algunos anaqueles de ficción. Le llamó especialmente la atención una hilera de libros entre dos estatuas de Jade, que parecían indicar un trato preferente. Leyó rápidamente los títulos, Telen en el arte del tiro con arco, japonés avanzado, doscientos poemas de la primera época Teang. En la estantería de encima sólo había una foto sin enmarcar de Linsay Zourp en un tío vivo, rodeada de niños, con los brazos tendidos a la cámara y riendo. Lassi la cogió. Al dorso estaba escrito, con letra masculina. Quien estuviera cerca de ti. Como la falda mojada. Al cuerpo de una salinera. Pienso siempre en ti. Dejó la foto cuidadosamente en su lugar y volvió al salón. Fuera, la niebla matinal se estaba levantando a gran velocidad, y en las alfombras de seda ya había franjas oblicuas de sol. Se acercó al sofá de piel y se sentó, apartando los sobres. Registrar una casa intentando captar la psicología de sus habitantes era algo que había hecho muchas veces como agente de la unidad de apoyo a la investigación, pero las circunstancias no se parecían en nada a las de entonces. Lo que había hecho para el FBI eran perfiles de personalidad criminal, estudiando los infiernos personales de asesinos o violadores en serie, sociópatas, gente y casas sin nada, absolutamente nada en común con los Zourp. Había ido a aquella casa en busca de algún indicio del problema. Llevaba tres días practicando lo que la jerga clínica llamaba autopsia psicológica, en forma de entrevistas discretas con familiares, amigos, médicos y hasta un sacerdote, pero el resultado desmentía la aparente sencillez del caso. No se observaba ninguno de los factores de riesgo habitualmente asociados al suicidio. Nada que hubiera podido desencadenar, no ya un suicidio, sino dos. Al contrario, los Zourp lo tenían todo para querer vivir. Y sin embargo, justo en esa habitación, habían escrito una nota, se habían atado bolsas en la cabeza y se habían asfixiado abrazados en la alfombra, en presencia de su hija. Cogió uno de los sobres, lo abrió y vació su contenido en el sofá, pruebas documentales recogidas por la policía de Flagstaff. Había un pequeño fajo de fotografías sujetas con un clip. Les echó un rápido vistazo. Eran fotos de 20 por 25 de la pareja en el lugar del crimen, unidos en la muerte, rígidos sobre la alfombra. Las dejó y cogió una fotocopia de la nota de suicidio, que era muy simple, «Por favor, cuidad a nuestra hija». Por último, ojeó lentamente el informe oficial de incidencias de la policía. Ninguno de los Zourp había salido de su casa desde la noche anterior al descubrimiento de los cadáveres. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, se sabía que tampoco había entrado nadie. La alarma silenciosa solo se había disparado a la mañana siguiente, con la llegada de una vecina. Al final del informe había una transcripción de una entrevista con ella. Transcripción oficial. Propiedad del Departamento de Policía de Flagstaff. Expediente, AR-27. Número de caso, 04B2190. Agente de guardia, Michael Gutiérrez. Oficial, Sargento Teodore Guite. Interrogado barra A, Bowman, Maurena. Día barra hora, 17 de septiembre de 2004, 2 y 22. Contenido de la transcripción. Oficial. Póngase cómoda, por favor. Soy el Sargento Guite, el que le hará la entrevista. Por favor, diga su nombre para que quede grabado. Interrogado. Maureen Bowman. Oficial. ¿Dónde vive, señora Bowman? Interrogado. En Copper Drive, número 409. Oficial. ¿Cuánto tiempo hace que conocía a Louis y Lindsay Thorpe? Interrogado. No hace mucho, desde que vinieron a vivir al barrio. Un año y medio, más o menos. Oficial. Los veía con frecuencia. Interrogado. La verdad es que no. Estaban muy ocupados. Entre la niña y todo lo demás. Oficial. ¿Recibían visitas habituales? Interrogado. Que yo sepa, ninguna. Louis se llevaba bien con algunos del laboratorio, y creo que vinieron a cenar un par de veces, luego, al nacer la niña, los abuelos hicieron unas cuantas visitas, pero nada especial. Oficial. ¿Qué impresión daban los Thorpe? Interrogado. ¿Qué quiere decir? Oficial. Como vecinos, como pareja. ¿Qué impresión daban? Interrogado. Siempre eran muy amables. Oficial. Oficial. Observó algún problema. ¿Peleas, discusiones o algo así? Interrogado. No, nunca. Oficial. ¿Sabe si habían tenido alguna dificultad? ¿De dinero, por ejemplo? Interrogado. Que yo sepa no, pero ya le digo que no habíamos pasado mucho tiempo juntos. Siempre eran muy amables y estaban muy contentos. Creo que nunca he visto una pareja tan feliz. Oficial. ¿Cuál es la razón exacta de que haya ido esta mañana a casa de los Thorpe? Interrogado. El bebé. Oficial. ¿Cómo? Interrogado. El bebé, que no paraba de llorar. Hasta entonces nunca había llorado, y he pensado que podía pasar algo. Oficial. Oficial. Por favor, describa lo que ha visto para que conste en la grabación. Interrogado. Pues, he ido a la puerta de la cocina y he visto al bebé. Oficial. En la cocina. Interrogado. No, en el pasillo, el que lleva al comedor. Oficial. Por favor, señora Bowman, describa con el máximo detalle todo lo que ha visto y todo lo que ha oído. Interrogado. De acuerdo. He visto al bebé al fondo de la cocina. Berreaba y tenía la cara roja. No había ninguna lámpara encendida pero, como era por la mañana y hacía sol, lo he visto todo claramente. Había una ópera puesta. Oficial. Puesta. ¿Dónde? Interrogado. En la cadena de música, pero el bebé chillaba tanto que casi no me dejaba pensar. Me he acercado para tranquilizarla. Entonces he visto el salón, y... ¡Ay, Dios mío! Pausa en la transcripción. Oficial. Tómese todo el tiempo que quiera, señora Bowman. Si quiere un pañuelo, los tiene a la derecha, encima de la mesa. Lassie dejó a un lado la transcripción. No necesitaba seguir leyendo. Sabía con exactitud que había encontrado Maure en Bowman. Creo que nunca he visto una pareja tan feliz. Eran prácticamente las mismas palabras que había dicho el padre de Lindsay Thorpe en el restaurante de New London, con la mirada desquiciada. Lo mismo que habían comentado todos los demás. ¿Qué podía haberle pasado a la pareja? ¿Qué problema podían haber tenido? La experiencia de la SI con la patología se dividía en dos períodos bien diferenciados, primero como psicólogo forense en el FBI, estudiando la violencia a posteriori, y luego como especialista en el sector privado, trabajando con pacientes para que la violencia nunca fuera necesaria. Se había esforzado mucho en mantener separados ambos mundos, pero empezaba a sentir que se acercaban, precisamente ahí, en la casa de los Thorpe. Su mirada se posó en el otro paquete, donde ponía, propiedad de la compañía Eden. Registrado y confidencial. Deshizo el cordel y levantó la solapa. Dentro había dos cintas de vídeo sin etiquetar. La sacó y se quedó un momento con una en cada mano, antes de levantarse para ir a la consola de televisión. La encendió e introdujo una de las cintas. En la pantalla negra parpadeó una fecha, seguida por una larga sucesión de números. De pronto apareció una cara de tamaño mayor que el natural, atractivo, con el pelo castaño, ojos penetrantes de color marrón claro. Era Louis Thorpe. Sonreía. El primer paso para presentarse como candidato en Eden era sentarse ante una cámara y contestar a dos preguntas. Las grabaciones iniciales eran el único material que le había suministrado Moutley, aparte de la escasa información biográfica. Lassie prestó atención. Ya había visto los vídeos varias veces, pero había tenido la idea de pasarlos por última vez en casa de los Thorpe por si el entorno le hacía comprender la conexión, la escurridiza conexión. No parecía una esperanza muy sólida, pero se le estaban acabando las opciones, y estaba dedicando mucho tiempo más de lo previsto al caso. ¿Por qué ha venido? Preguntaba una voz fuera de campo. La sonrisa de Louis Thorpe era sincera y desarmante. ¿Por qué en mi vida falta algo? Se limitaba a responder. Expliqué algo de lo que ha hecho esta mañana, y por qué le parece que deberíamos saberlo. Louis se lo pensaba, pero no mucho. He acabado de traducir un haiku especialmente difícil. Como la otra persona no decía nada, añadía, he estado traduciendo las obras de Vaso, el poeta japonés. La gente cree que traducir haikus es fácil, pero la verdad es que cuesta muchísimo. Son tan densos, y a la vez tan simples. ¿Cómo se capta toda esa riqueza de significados? Se encogía de hombros. Empecé a hacerlo en unos cursos de posgrado. Había estudiado japonés durante mucho tiempo, y me quedé fascinado con el libro de Vaso Senda hacia Tierrasondas. Explica su viaje por el interior del norte de Japón, hace 400 años, pero, claro, también es un texto sobre el propio Vaso. Bueno, pues resulta que es una obra corta, con muchos haikus, y uno muy famoso se me resistía una y otra vez, así que siempre lo dejaba para el final. Esta mañana lo he acabado en el taxi. Qué curioso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que solo son nueve palabras. Se quedaba callado. No era fácil conciliar aquella cara de hombre bien parecido con las fotos de la policía, donde se le veía con la boca muy abierta, los ojos vidriosos y la lengua negruzca y salida. Un fundido repentino en negro. Lassie sacó la cinta e introdujo la otra. Tras una nueva lista de números, apareció Lindsay Thorpe, delgada, rubia y muy bronceada. Parecía ligeramente más nerviosa que Louis. Se humedecía los labios y se apartaba un mechón de cabello de los ojos con el dedo. ¿Por qué ha venido? Le preguntaban. Lindsay apartaba la vista, y al cabo de un rato respondía, porque sé que puedo encontrar algo mejor. Expliqué algo de lo que ha hecho esta mañana, y por qué le parece que deberíamos saberlo. Lindsay volvía a mirar a la cámara, y también sonreía, enseñando unos dientes perfectos y brillantes. Eso ya es más fácil. Me he decidido y he comprado un billete de ida y vuelta a Lucerna. Ofrecen un viaje especial de una semana caminando en grupo por los Alpes. Se hiró un poco caro, y la verdad es que podría parecer un despilfarro, sobre todo si le sumas el precio de... Su sonrisa se volvía un poco tímida. Bueno, el caso es que al final he decidido que valía la pena. Hace poco corté una relación que no había salido bien, y tenía ganas de irme, no sé, verlo todo desde otra perspectiva. Se reía. Total, que esta mañana he cargado el billete en mi visa y me voy a principios del mes que viene. Final de la cinta. Lassie la sacó y apagó el reproductor. Cinco meses después de aquellas entrevistas, los Zourb se habían casado. Poco después se habían instalado en esa casa, y nadie había conocido a una pareja tan perfecta. Guardó las cintas en el sobre y se acercó a la puerta. Al abrirla hizo una pausa y se giró, buscando nuevamente una respuesta, pero la casa seguía en silencio. Salió y cerró la puerta con cuidado. 6. Durante el vuelo de regreso a Nueva York, a 10.500 metros de altitud, Lassie metió su tarjeta de crédito en la ranura del respaldo, descolgó el auricular del teléfono aire-tierra y se quedó mirándolo. ¿Qué hace un experto cuando algo no tiene sentido? Pensó. Muy fácil, consultar a otro experto. El primer número que marcó, fue el de información. El segundo, uno del condado neoyorquino de Patnam. Centro Beisenbaum respondieron. Con el Dr. Godkind, por favor. ¿De parte de quién? De Christopher Lassie. Un momento. El Centro de Investigación Biomédica Norman J. Beisenbaum gozaba de predilección tanto entre los hospitales como entre las compañías farmacéuticas. Sin embargo, entre los psicólogos privados suscitaba una mezcla de veneración y envidia, a causa de la calidad de sus estudios neuroquímicos. Durante la espera, amenizada con música etérea New Age, Lassie intentó formarse una imagen mental de la institución. Sabía que estaba a orillas del Hudson, a unos tres cuartos de hora al norte de Manhattan. Debía de ser un edificio bonito, de impecable arquitectura, ya que disponía de un presupuesto de lo más generoso. —¡Chris! —exclamó Godkind. —¡Qué sorpresa! ¿Cuánto tiempo hace que no sabía nada de ti? Seis años. ¿Es posible? ¿Qué? ¿Cómo te va en el sector privado? ¿Pagan mejor la hora? Me lo imagino. Siempre me había preguntado cuándo dejarías la caballería y te instalarías en alguna ciudad bonita y lucrativa. ¿Tienes la consulta en Fairfield, no? En Stanford. Sí, es verdad. Cerca de Greenwich, Southport y New Canaan. Seguro que está todo lleno de parejas ricas y disfuncionales. La incorporación de la CIA al FBI había provocado división de opiniones entre sus antiguos compañeros de la Universidad de Pensilvania, como Godkind. Algunos parecían envidiarlo, mientras que otros no entendían que estuviera dispuesto a aceptar un trabajo tan estresante, físicamente arduo y potencialmente peligroso cuando su doctorado le abría las puertas de algo mucho más cómodo. Al abandonar el FBI, la CIA se había asegurado de que creyeran que el motivo era la avaricia, no la tragedia que había cortado de manera tan brusca su carrera en las fuerzas del orden, y también su matrimonio. Y decirle. ¿Vas teniendo noticias? Preguntó Godkind. No. Qué lástima que os separaseis. Supongo que no tuvo nada que ver con lo de Edmundo Aéar. Lo leí en el periódico. Las y se esforzó porque su tono de voz no delatara el dolor que seguía evocando un simple nombre, a pesar de los tres años transcurridos. No, no tuvo nada que ver. Qué horror. Debió de ser muy duro. Hombre, fácil no fue. Las y empezó a arrepentirse de la llamada. ¿Cómo podía haber olvidado la curiosidad de Godkind y su afición a entrometerse en los asuntos ajenos? Me compré tu libro dijo Godkind, con gruencia. Muy bueno, aunque estaba escrito para Legos, claro. Quería vender más de una docena de ejemplares. Y. Pues que vendí como mínimo dos docenas. Godkind se rió. Yo también he leído tu último artículo comentó Lassie, el que salió hace poco en el American Journal of Neurouba y Aalalli, re-evaluación cognitiva y suicidio por alienación. Muy bien argumentado. Una de las ventajas de mi cargo, aquí en el centro, es que puedo especializarme en el campo que quiera. También me interesaron algunos otros artículos de los que has estado publicando, por ejemplo, inhibidores de recaptación y suicidio en ancianos. Ah, sí. Godkind parecía sorprendido. No sabía que me tuvieras tan controlado. Deduzco de los artículos que aparte de investigar en el laboratorio has entrevistado a bastantes suicidas frustrados. Hombre, no he tenido muchas oportunidades de hablar con ninguno que lo hubiera conseguido. Godkind se rió de su chiste. Incluyendo supervivientes suicidios en pareja. Sí, claro. Pues entonces puede que te interese lo que tengo entre manos. De hecho, necesito tu consejo. Hace poco se suicidó un matrimonio amigo de un paciente mío, y el caso presenta algunos aspectos inhabituales. ¿Cómo cuáles? Lassie fingió titubear. Oye, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si formulas una hipótesis sobre las causas? Basándote en tus investigaciones, claro. Hazle una autopsia psicológica a la pareja, y yo relleno las lagunas. Hubo un momento de silencio. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué edad tenían? Treinta y pocos. Historial laboral. Estable. Historial psiquiátrico. Trastornos de ánimo. Que se sepa no. Ideación suicida. No. ¿Alguna tentativa previa en su historial? Ninguna. Consumo de drogas. Los análisis de sangre de la autopsia han salido limpios. Otra pausa. Es una broma. No. Sigue, por favor. ¿Qué tal la relación de pareja? Por lo que dice todo el mundo, se querían mucho. ¿Alguna desgracia importante? No. Historial familiar. Negativo en depresión, esquizofrenia y enfermedades mentales en general. ¿Algún otro factor de estrés? ¿Algún cambio significativo? No. ¿Algún problema de salud? Los dos se habían hecho un chequeo en los últimos seis meses y les había salido perfecto. Algo que pueda interesarme. No sé, lo que sea. Las hizo una pausa. Acababan de tener una hija. Y. Normal y saludable en todos los aspectos. Tras un largo silencio, las oyó una risa en el auricular. ¿Es broma, no? Lo que describes no es un doble suicidio, son el Capitán América y la Mujer Maravilla. Es tu opinión profesional. La risa de Godkind se apagó lentamente. Sí. Roger, tú tienes un punto de vista privilegiado sobre el suicidio. No sólo porque hayas hablado con gente que ha intentado suicidarse, sino porque, como bioquímico, estudias sus motivaciones a nivel molecular. Existe algo en común que pueda predisponerlos al suicidio, por muy felices que parezcan. ¿Te refieres a un gen del suicidio, como si dijéramos? Ojalá fuera tan fácil. Según algunas investigaciones, existen determinados genes que podrían generar tendencias depresivas, como hay genes que determinan comer mucho, las preferencias sexuales y el color de los ojos o del pelo, pero predecir el suicidio. Si eres jugador, te aconsejo que no apuestes por eso. Imagínate a dos personas con depresión profunda. ¿Por qué una de las dos se suicida y la otra no? Es imposible predecirlo. ¿Por qué el mes pasado la policía de Miami Beach informó sobre una oleada de suicidios, mientras que en Minneapolis la bajada fue histórica? ¿Por qué en Polonia tuvieron un índice brutal de suicidios durante el año 2000? Lo siento, tío, pero en el fondo es una simple cuestión de azar. Lassie lo digirió. Cuestión de azar. Te lo dice un experto, Chris. Hazme caso. 7. Después del aire seco y mesetario de Flagstaff, nada más húmedo ni deprimente que Nueva York. Cubierto por un grueso impermeable, Lassie se acercó al mostrador de información del vestíbulo de Edén por segunda vez en cinco días. Soy Christopher Lassie. Vengo a ver a Edwin Mowgli. El recepcionista, un hombre alto y delgado, tecleó algo. Está citado. Preguntó sonriendo. Le he dejado un mensaje. Supongo que me espera. Un momento, por favor. Lassie aprovechó la espera para echar un vistazo al vestíbulo. Notaba algo diferente, pero tardó un poco en darse cuenta de que esa mañana no había cola de aspirantes. Las dos escaleras mecánicas que llevaban a tramitación de candidatos estaban vacías. Lo que había era un flujo menos denso hacia el control de seguridad, compuesto íntegramente por parejas cogidas de la mano, gente que, a diferencia de las caras ansiosas y esperanzadas de su anterior visita, sonreía, reía y hablaba sin bajar la voz. Cada pareja enseñaba tarjetas plastificadas en el control de seguridad y desaparecía al otro lado de unas puertas muy grandes. —Dr. Lassie. Dijeron desde el mostrador. Lassie se giró. —Sí. —El señor Mowgli lo espera. Le entregó un pequeño pase de color marfil, con el logotipo de Edén, y añadió, enséñelo en el ascensor, si es tan amable. Y que tenga un buen día. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32, Mowgli estaba esperándolo. Saludó a Lassie con la cabeza y lo condujo a su despacho. Director de gestión organizativa recordó Lassie mientras lo seguía. —¿Qué demonios era eso? Y preguntó en voz alta. —¿A qué vienen tantas caras de alegría? —¿Cómo? —Abajo, en el vestíbulo. Todos sonríen como si les hubiera tocado la lotería. —Es que hoy toca reunión de clase. —¿Reunión de clase? —Sí, así es como lo llamamos. Una parte de nuestro contrato con el cliente estipula una reevaluación semestral obligatoria de las parejas que hemos formado. Vuelven para un día de entrevistas, sesiones de grupo. Cosas así. Casi todo bastante informal. A nuestros investigadores, los datos les resultan útiles para refinar el proceso de selección, y a nosotros nos permite observar a las parejas por si aparece algún indicio de incompatibilidad. —¿Y han apreciado alguno? —De momento, no. Moutley abrió la puerta e hizo pasar a Lassie. —¿Le apetece algo de beber? —No, gracias. Lassie se descolgó la cartera del hombro y tomó asiento. —La verdad es que no esperábamos noticias suyas tan pronto —dijo Moutley, mientras se sentaba frente a Lassie. —Bueno, es que no hay mucho que contar. Moutley arqueó las cejas. Lassie sacó un documento de la cartera, lo alisó por los bordes y lo dejó en la mesa. —¿Qué es, Dr. Lassie? —preguntó Moutley. —Mi informe. —Moutley no hizo el gesto de cogerlo. —Me lo podría resumir. Lassie respiró hondo. No hay indicadores de suicidio ni en Lewis ni en Lindsai Thorpe. Ni uno solo. Moutley cruzó los brazos y se mantuvo a la espera. —He hablado con parientes, amigos y médicos. He examinado su historial bancario y financiero y su situación laboral. He pedido favores en las fuerzas del orden federales y locales. Resultado, era la pareja o, mejor dicho, la familia más funcional y estable que se pueda imaginar. Habrían sido ideales para la pared de caras felices del vestíbulo. —Ya. Moutley apretó los labios, posible señal de contrariedad. Quizá hubiera algún indicador previo de que. También lo he investigado. He repasado sus historiales académicos, he hablado con sus profesores, con antiguos compañeros de clase. Y nada. Tampoco tenían historial psiquiátrico. De hecho, el único que había ido al hospital era Lewis, que hace ocho años se rompió una pierna esquiando en Aspen. Entonces, ¿cuál es su opinión profesional? La gente no se suicida porque sí, y menos dos personas juntas. Hay algo que no encaja. Insinúa. No insinuó nada. En el informe de la policía pone que fue un suicidio. Lo que quiero decir es que no tengo bastante información para formar una hipótesis sobre el motivo de que hicieran lo que hicieron. Moutley echó un vistazo al informe. Parece que su investigación ha sido exhaustiva. Lo que me hace falta está en este edificio. Sus evaluaciones de los ZORP podrían suministrarme los datos psicológicos que necesito. Pues le digo de antemano que será imposible. Nuestros datos son confidenciales, están relacionados con secretos comerciales. Ya firmé un compromiso de no divulgación. La decisión no es mía, Dr. Lassie, por otro lado, dudo mucho que los resultados de nuestras pruebas aportaran algo que no haya descubierto por su cuenta. Puede que sí, y puede que no. Por eso también he preparado esto. Lassie sacó un pequeño sobre y lo puso encima del fajo de papeles. Moutley hizo un gesto de curiosidad. Es el detalle de mis gastos. He facturado mis horas a la tarifa habitual, 300 dólares. No les cobro horas extras. Billetes de avión, habitaciones de hotel, alquiler de coches, comidas. Está todo. En total pasa un poco de los 14.000 dólares. Si suscribe la cantidad, le extenderé un cheque por el saldo. ¿A qué saldo se refiere? Al resto de los 100.000 que me dio. Moutley cogió el sobre y sacó la hoja doblada que contenía. No sé si lo entiendo. Es muy fácil, si no me dan más datos, lo único que podré decir es que Louis y Lindsay Thorperan una pareja tan perfecta como consideró el ordenador de Edén, y no he cobrado 100.000 dólares por eso. Después de leer el papel con detenimiento, Moutley lo guardó en el sobre y dejó este en la mesa. Me disculpa un momento, señor Lassie. Faltaría más. Moutley se despidió educadamente con la cabeza, salió de la sala y cerró la puerta. Unos diez minutos más tarde, Lassie oyó que la puerta volvía a abrirse y, al girarse, vio a Moutley en el pasillo. Por aquí, por favor. Tras bajar algunas plantas en ascensor, salieron a un pasillo totalmente monótono, las paredes, el suelo, el techo y las puertas estaban pintados del mismo color violeta claro. Moutley condujo a las y a una de las puertas, la abrió y le hizo señas de que entrara primero. Al otro lado había un espacio largo, estrecho y poco iluminado, cuyas paredes laterales se inclinaban en un ángulo de 45 grados hasta la altura de la cintura y, a partir de ahí, recuperaban bruscamente la verticalidad. Lassie tuvo la sensación de estar mirando por un embudo. ¿Dónde estamos? Preguntó al entrar. Moutley cerró la puerta y apretó un botón en un panel. Un repentino zumbido provocó que Lassie diera un paso involuntario hacia el centro. Al ver que una cortina oscura se descorría a ambos lados de la habitación, Lassie comprendió que las paredes no eran otra cosa que ventanas de dos grandes salas. Estaban en una pasarela suspendida entre dos espacios idénticos, dos salas de reuniones con grandes mesas ovaladas y una docena de personas, aproximadamente, en cada una de ellas. No se oía nada, pero Lassie los vio gesticular y dedujo que hablaban animadamente. Pero se puede saber. Empezó a decir. Moutley contestó con una risa seca. La luz amarilla de las salas de reuniones lo iluminaba desde abajo, dibujando en su rostro una sonrisa de lo más desconcertante. Escuche dijo al pulsar otro botón. De repente la sala se llenó de una babel de voces. Moutley se giró hacia el panel y bajó el volumen girando un disco. Lassie comprendió que estaba oyendo las conversaciones de los ocupantes de una de las salas, parejas convocadas por Edén. Se estaban riendo y contando anécdotas de la experiencia. Yo se lo he dicho a siete u ocho amigos explicaba un hombre de cuarenta y pocos años, negro, con traje oscuro. La mujer de al lado tenía la cabeza apoyada en su hombro. Hay tres que ya han presentado la solicitud, y dos que están ahorrando. Hasta hay uno que ha pensando cambiar su Saab por una onda de segunda mano para pagárselo con la diferencia. ¡Qué desesperación! Nosotros no se lo hemos contado a nadie intervino una mujer joven sentada al otro lado de la mesa. Preferimos que sea un secreto. Es increíble añadió su marido. Se pasan el día diciéndonos que hacemos una pareja genial. La noche pasada, sin ir más lejos, me acorralaron dos tíos en el gimnasio quejándose de que sus mujeres eran unas brujas, y preguntándome cómo había tenido la suerte de encontrar a la última chica simpática de Long Island. Se rió. ¿Qué podía decirles, que nos ha juntado Eden? Con lo divertido que es llevarme todo el mérito. El resto del grupo se rió. Mowgli volvió a tocar el disco, haciendo que las risas se apagaran. Supongo, Dr. Lassie, que le parecerá que me hago de rogar, pero se equivoca. No es que no nos fiemos de usted. Lo que ocurre es que la única manera de proteger nuestro servicio es el secreto. Imagínese lo que haría la competencia con tal de conseguir nuestros test psicológicos, nuestros algoritmos de evaluación o cualquier otro dato. Tenga en cuenta, además, que el secreto no nos atañe solo a nosotros. Señaló la otra sala con un gesto, y accionó otro mando. Si llego a saber lo que me esperaba, no sé si habría tenido el valor de presentarme a la evaluación comentaba un hombre alto y de físico atlético, con un jersey de cuello redondo. Fue un día brutal, pero ahora que han pasado siete meses sé qué es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo, hace un par de años, fui al típico servicio de citas por internet, dijo otro, y no tenía nada que ver con Edén. Era todo muy vasto, sin tecnología. Solo me hicieron un par de preguntas, y sabéis cuál era la primera. ¿Le interesa una relación pasajera o algo serio? Increíble, ¿verdad? Me sentí tan insultado que estuve a punto de irme. Yo los préstamos los pagaré durante años, declaró una mujer, pero habría pagado el doble. Es lo que dicen en la pared del vestíbulo, ¿qué precio tiene la felicidad? ¿Alguno de vosotros se pelea? Preguntó alguien. Discutimos respondió una mujer del fondo, con el pelo gris. Si no, no seríamos humanos, pero es una manera de aprender sobre el otro, y de respetar mutuamente nuestras necesidades. Mowgli volvió a apagar el sonido. Lo ve. También es por ellos. Edén ofrece un servicio que hasta ahora habría sido inimaginable, y no podemos arriesgarnos a ponerlo en peligro, por ínfimo que sea el riesgo. Hizo una pausa. Mire, voy a traer a alguien para que hable con él y le haga unas preguntas, pero no olvide, Dr. Lassie, que no sabe nada de las muertes. En Edén, la moral es excepcionalmente alta, la gente está muy orgullosa del servicio que presta, y eso no podemos socavarlo, ni siquiera con algo que, por muy trágico que sea, no tiene nada que ver con nosotros. Está de acuerdo. Lassie asintió. Justo entonces, como si fuera una señal, se abrió una puerta al fondo de la sala y entró alguien con una bata de laboratorio. Ah, hola, Peter dijo Mowgli. Ven, que te presento a Christopher Lassie. Está haciendo verificaciones aleatorias sobre algunos clientes, por razones estadísticas. El tal Peter se acercó con una sonrisa tímida. Era prácticamente un niño. Cuando le estrechó la mano a Lassie, su abundante flequillo de color zanahoria se movió ligeramente. Le presento a Peter Jackquude, el técnico en evaluaciones que entrevistó a los Zourp cuando vinieron a su reunión de clase. Mowgli se giró hacia Jackquude. ¿Te acuerdas de Louis y Lindsay y Zourp? Sí, la superpareja. Exacto, la superpareja. Mowgli le hizo un gesto a Lassie invitándolo a hablar. ¿Recuerda algo destacable de la entrevista con los Zourp? Preguntó Lassie al joven técnico. No, nada. ¿Qué le parecieron? Felices, como todas las parejas cuando vienen para la entrevista. ¿A cuántas parejas ha entrevistado? Me refiero a la sesión de control después de los seis meses. Jackquude reflexionó. A mil o mil doscientas. Y todas eran felices. Todas sin excepción. Aún, después de tanto tiempo, parece increíble. Jackquude miró a Mowgli de reojo, como si temiera haber metido la pata. Los Zourp hicieron algún comentario sobre sus vidas después de haberse conocido. Déjeme pensarlo. No. Sí. Vivían desde hacía poco en Flagstaff, Arizona, y me acuerdo de que el señor Zourp dijo que tenía problemas cuando salía a correr, a causa de la altitud en la que se encontraban, pero que a los dos les encantaba la zona. Salió algo más en las preguntas. Pues la verdad es que no. Les hice el cuestionario estándar, y no hubo ningún fallo. ¿A qué cuestionario estándar se refiere? Pues. Empezamos con algunas preguntas para crear ambiente y generar cierto nivel de comodidad. Luego. No creo que haga falta entrar en detalles interrumpió Mowgli. ¿Alguna otra pregunta? Lassie tuvo la impresión de que se le iba una oportunidad de las manos. No recuerda que dijeran nada especial. Ningún comentario inhabitual. Nada. No contestó Jackquude. Lo siento. Resignado, Lassie encogió los hombros. Gracias. Mowgli hizo una señal con la cabeza a Jackquude, que volvió hacia la puerta, pero a medio camino se giró y dijo. Ella odiaba la ópera. Lassie lo miró. ¿Qué? Cuando entraron en la sala de entrevistas, la señora Zourp se disculpó por el retraso. No había querido coger el primer taxi porque el taxista tenía puesta una emisora de ópera a todo volumen. Dijo que no lo soportaba, y que habían tardado diez minutos en encontrar otro taxi. Sonrió al recordarlo. ¿Cómo se rieron? Se despidió de Lassie y Mowgli con la cabeza y salió. Mowgli se giró, fantasmagórico a la luz de las alas, y enseñó un sobre grande de papel manila. Los resultados de los test de manchas de tinta de los Zourp, pertenecientes a sus evaluaciones. Es el único test que no está patentado por la empresa. Por eso puedo dárselo. ¿Qué detalle? La respuesta de Lassie estuvo teñida de una decepción involuntaria. Mowgli lo miró sin alterarse. Compréndalo, señor Lassie. Nuestro interés por lo que les pasó a los Zourp es puramente científico. Se trata de algo trágico, y especialmente doloroso para nosotros al haberle ocurrido a una superpareja, pero no deja de ser un hecho aislado. Tendió él sobre a Lassie. Consúltelo tanto como quiera. Si de nosotros depende, preferiríamos que siguiera investigando y buscando aspectos personales que nos convenga tener en cuenta en las próximas evaluaciones, pero si insiste en renunciar al caso, aceptaremos el informe que nos ha preparado. El dinero, en todo caso, es suyo. Señaló la puerta. Ahora, con su permiso, le acompaño al vestíbulo. 8. La tarde alargaba las sombras cuando Lassie entró con el coche en el Centro de Educación Medioambiental Oudavaan de Greenwich. Aparcó y bajó a pie por el camino cubierto de trocitos de madera que llevaba al lago Mead. Estaba solo. Ya hacía horas que se habían ido los grupos escolares, mientras que los aficionados a la ornitología y la fotografía no llegarían hasta el fin de semana. El sol había despejado la humedad matinal. Alrededor, los bosques se alejaban hasta crear masas impenetrables de color verde y marrón. Olía intensamente a musgo. El tráfico de Riverville Road se oía cada vez menos. En pocos minutos quedó sustituido por el canto de los pájaros. Al salir del edificio de Edén, su intención había sido ir directamente a su despacho de Stanford. Se había concedido una semana para el caso, y ahora que la semana había pasado, tenía que decidir qué hacía con los compromisos de la siguiente. A medio camino, sin embargo, había salido de la autopista de Nueva Inglaterra y había empezado a conducir sin rumbo por los caminos umbríos de Derien, Sylve Main y New Canaan, escenarios de sus correrías juveniles. Los tests de manchas de los Thorpe seguían en el asiento de al lado, intactos en el sobre. Lassie se había dejado llevar por el coche, y ahora estaba en la reserva natural, un sitio tan bueno como cualquier otro. Llegó a una bifurcación y eligió al azar uno de los caminos que conducían a los observatorios de aves. Una corta escalerilla lo hizo penetrar en el interior caluroso y oscuro de una especie de caja. Al fondo, una larga ranura horizontal brindaba un panorama clandestino del lago. Vio que las aves acuáticas metían y sacaban la cabeza sin saberse observadas. Se sentó en un banco de madera y dejó el sobre a su lado. Al principio no lo abrió. Metió la mano en un bolsillo de la chaqueta y sacó un librito, Senda hacia tierras hondas, de Matsuobaso. Lo había visto a la venta en el mostrador de un Starbucks del aeropuerto de Phoenix, y le había parecido una coincidencia demasiado grande para no comprar un ejemplar. Se saltó la introducción del traductor hasta encontrar los primeros renglones de la obra. El sol y la luna son viajeros eternos. Los propios años viajan. Toda una vida a la deriva en una barca, o una vejez tirando año tras año de un caballo cansado, y cada día es un viaje, el propio viaje un hogar. Cerró el libro. ¿Qué había comentado Louis Thorpe sobre la poesía de vaso? Que era densa pero simple. Algo así. Lassie tenía muchas normas profesionales, pero la principal era mantener las distancias respecto a sus pacientes. Era algo que había aprendido a costa de malas experiencias en el FBI. Entonces, ¿por qué se dejaba fascinar hasta ese punto por Louis y Lindsay Thorpe? Solo por el carácter desconcertante de sus muertes. O porque la perfección de su matrimonio tenía un encanto especial. Perfección, en efecto, al menos era lo que se deducía de todos los testimonios. Un matrimonio perfecto hasta el momento de ponerse las bolsas en la cabeza, abrazarse y perder lentamente la conciencia delante de su hijita. Normalmente, Lassie estaba en contra de cualquier introspección personal, porque no llevaba a nada e iba en perjuicio de su objetividad, pero decidió permitirse otra observación. A fin de cuentas, no había elegido ese sitio porque sí. Tres años antes, justamente en aquella reserva, aquel camino y aquel observatorio, Sirley le había dicho que no quería volver a verlo. Cada día es un viaje, el propio viaje un hogar. Se preguntó en qué clase de viaje se habían embarcado los Thorpe, no solo eso, sino qué viaje había emprendido él al proponerse descubrir el secreto de los Thorpe, un viaje que su prudencia le desaconsejaba a gritos, mientras sus pies se adentraban cada vez más en el camino. Se pasó una mano por los ojos, cansado. Luego cogió el sobre y lo desgarró con el dedo índice. Contenía poco más de cien hojas, los resultados de los tests de manchas de Lewis y Lindsay Thorpe, realizados por Edén durante el proceso de solicitud. En el instituto le habían fascinado las manchas de tinta, y la idea de que ver objetos en unos simples borrones aleatorios pudiera revelar algo sobre uno mismo. Solo en los estudios de posgrado, cuando cursaba la asignatura de test sometiéndose a ellos, como todos los estudiantes de psicología, se había dado cuenta de su profundidad como herramienta de psicodiagnóstico. Las manchas de tinta recibían el calificativo de tests, proyectivos, porque, a diferencia de otros tests escritos más estructurados y objetivos, como el BIS o el MMPI, en ellos el concepto de correcto o incorrecto era ambiguo. Buscar imágenes en una mancha de tinta exigía recurrir a zonas más profundas y complejas de la personalidad. Edén usaba el test de Irfeld, una elección que a la sí le pareció encomiable. Los tests de Irfeld se basaban indirectamente en el perfeccionamiento de los primeros tests de Rousiak realizado por Exner, pero tenían varias ventajas. Las manchas de Rousiak solo eran diez, mantenidas en secreto por los psicólogos, ya que habría sido muy fácil memorizar las respuestas, correctas, a un número tan reducido de imágenes. En cambio, cada sesión de tests de Irfeld partía de un catálogo de 500 manchas, demasiadas para memorizarlas. No se enseñaban diez manchas, sino treinta, ampliando la gama de respuestas de la persona analizada. Y a diferencia del Rousiak, donde la mitad de las manchas eran en color, las de Irfeld eran todas en blanco y negro. Sus partidarios consideraban que el color era una distracción innecesaria. Los primeros resultados eran los de Linsa y Thorpe. Durante unos segundos, Lassie se la imaginó en la sala de examen. Seguramente que era un espacio tranquilo, cómodo y sin distracciones. El analista estaría sentado a cierta distancia detrás de ella, pues los exámenes cara a cara se evitaban sistemáticamente. Linsa y no vería las manchas de tinta hasta que se las pusieran encima de la mesa, y cualquier pregunta que realizara recibiría una respuesta preformulada. Linsa y no sabría que todo lo que dijera sobre las manchas quedaría registrado por escrito palabra por palabra, al margen de su relevancia, ni que sus respuestas se cronometraban, cuanto más rápidas mejor. También ignoraría que en principio tenía que ver más de una cosa en cada tarjeta, ya que ver únicamente una podía indicar neurosis, y que, aunque cualquier examinador se apresurase a negarlo, cada mancha tenía una respuesta, normal. Si alguien veía algo original, y podía justificarlo, conseguía además puntos por creatividad, en contrapartida, ver algo que nadie más conseguía ver y no ser capaz de demostrarlo, solía ser un indicio de una posible psicosis. Lassi miró la primera mancha. Debajo, el examinador había reproducido literalmente las respuestas del Insai. La visión de cada tarjeta seguía dos pasos, una fase de asociación libre, en que el examinado explicaba su primera impresión de la tarjeta, y una segunda fase en la que se le pedía que lo justificara. Al ver la flecha en la tercera respuesta por asociación libre, Lassi supo que el Insai había puesto la tarjeta al revés por iniciativa propia, y que la había dejado así. Era una señal de independencia de ideas. La persona que preguntaba si podía girar la tarjeta conseguía una puntuación inferior. Lassi conocía la mancha, y Lassi había dado casi todas las respuestas típicas una máscara y un murciélago. Seguro que el examinador se había fijado en la referencia al demonio, un comentario a tener muy en cuenta en el momento de la puntuación. La siguiente hoja del fajo era la puntuación del examinador correspondiente a esa tarjeta. El examinador no había dejado cabos sueltos. Hacía muchos años que Lassi no usaba tests de Irfeld, pero aún se acordaba del misterioso código, B significaba una respuesta que abarcaba toda la mancha, D, una respuesta que sólo se centraba en un detalle, percibido con frecuencia. Todo quedaba recogido, las formas humanas y animales, la anatomía, la naturaleza. Los factores formales aparecían como correctos en las cuatro respuestas de Lassi. Buena señal. Veía más imágenes de lo habitual en los espacios blancos, pero no tantas como para que fuera preocupante. En la categoría Notas, donde los examinadores recogían verbalizaciones anómalas y otras desviaciones, Linsay sólo había recibido una anotación, Mor, que significaba contenido mórbido. Debía de ser por su descripción de la imagen como, máscara de demonio, y su comentario de que, da miedo. Pasó a la segunda mancha. Lassi volvió a reconocer la mancha. Todas las respuestas de Linsay y Thorpe entraban dentro de lo normal. De repente, mientras miraba la imagen, se puso tenso. Su cerebro había puesto en marcha una serie de asociaciones totalmente inesperadas, una mancha roja propagándose a gran velocidad por una alfombra blanca, un cuchillo de cocina que goteaba, y la mueca sonriente de Edmundo Aéar con esposas y grilletes, compareciendo ante una multidud de caras escandalizadas. Maldito sea Roger Godkind y su curiosidad, pensó. Ojeó las otras 28 fichas del test con celeridad, sin encontrar nada que se saliera de lo común. Linsay aparecía como una persona bien adaptada, inteligente, creativa y bastante ambiciosa. Nada que no supiese ya. La vaga esperanza que había sentido nacer en su interior empezó a disiparse. Aún quedaba un documento por examinar. Cogió la página del resumen estructural, donde las puntuaciones de Linsay se sometían a una serie de ratios, análisis de frecuencia y otras complicaciones algebraicas cuyo objetivo era establecer rasgos particulares de personalidad. Uno de los juegos de rasgos recibía el nombre de indicaciones especiales. Fue el que consultó. Los indicadores especiales eran señales de alarma. Si alguno, SZ, por ejemplo, por esquizofrenia, reunía más de un número determinado de respuestas, quedaba en positivo. El denominado clúster S medía el potencial suicida. El de Linsay Thorpe figuraba en negativo. De hecho, no se le atribuía ni uno de los ocho indicadores posibles de suicidio. Dejó los resultados de Linsay, suspirando, y cogió los de su esposo. Justo cuando acababa de verificar que el potencial suicida de Louis Thorpe era tan bajo como el de Linsay, oyó un pitido en el bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono móvil. Diga. Dr. Lassie. Soy Edwin Moutley. Se llevó una sorpresa. No recordaba haber dejado su número de móvil en Edén. De hecho, nunca se lo daba a nadie. ¿Dónde está? La voz de Moutley sonaba diferente, tensa y brusca. En Greenwich. ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto a pasar? ¿El qué? Ha habido otro caso. Otra tentativa de suicidio de una superpareja. ¿Qué? La sorpresa dio paso a la incredulidad. Se apellidan Wilner y viven en Larchmont. Ahora mismo los están llevando a Sadar Nuestestar. Desde Greenwich, debería tardar unos. Una breve pausa. Quince minutos en llegar. Yo no perdería el tiempo. Moutley colgó. 9. El centro médico del condado de Sadar Nuestestar era un conglomerado de edificios de ladrillo rojo situado en las afueras de Rai, justo al otro lado de la frontera con Nueva York. Al cruzar a toda velocidad la entrada de ambulancias, Lassie vio que en urgencias había menos actividad de lo habitual. Solo había un vehículo largo con aspecto de coche fúnebre, que llevaba la insignia del forense del condado, y una ambulancia con las puertas traseras abiertas. Cuando pasó junto a ella, le echó un vistazo sin aminorar el paso. Un auxiliar estaba limpiando el interior con desinfectante y un cubo. El olor a cobre de la sangre se percibía a 20 metros. Fue lo que le hizo pararse. Miró la silueta oscura del edificio sin saber qué hacer. Hacía tres años que no pisaba una sala de urgencias. Recordó el tono urgente de Moutley, e hizo el esfuerzo de seguir caminando. La sala de espera parecía tranquila. Había media docena de personas en sillas de plástico, con la mirada perdida o rellenando formularios. En un rincón había un grupito de policías murmurando. Lassie fue directamente a la puerta del fondo, la abrió y palpó la pared en busca del interruptor que abría las puertas automáticas de la sala de urgencias. Las puertas chirriaron al abrirse y revelaron una escena radicalmente distinta a la anterior. Había varios camilleros con bandejas de instrumental. Una enfermera pasó con unas cuantas bolsas de sangre entre los brazos, seguida por otra con un carro de reanimación. En el mostrador de enfermeras había tres auxiliares en silencio. Parecían aturdidos. Dos de ellos aún llevaban guantes de color verde claro con manchas de sangre. Lassie buscó alguna cara familiar, y a los pocos segundos vio acercarse al residente de guardia, Alfred Chen. Sus movimientos solían tener la lentitud y gracia majestuosa de los de un profeta, y su cara de Buda siempre sonreía, pero esa noche caminaba deprisa, y la sonrisa brillaba por su ausencia. Estaba tan concentrado en el portapapeles de metal que tenía en las manos que no se molestó en mirar a Lassie. Cuando pasó a su lado, Lassie levantó un brazo. ¿Qué tal, Alfred? Al principio Chen no lo reconoció. Ah, Chris. Hola. La sonrisa reapareció fugazmente. Podría estar mejor. Oye, ¿qué? Vengo a ver a los Wilner. Chen puso cara de sorpresa. A eso iba. Ven conmigo. Las y lo acompañó. Son pacientes tuyos. Preguntó Chen. Posibles. ¿Cómo te has enterado tan deprisa? Han llegado hace cinco minutos. ¿Qué ha pasado? Según la policía, un pacto de suicidio. La verdad es que lo han hecho a conciencia, la vena radial abierta a lo largo desde la muñeca al antebrazo. Lo han hecho en el lavabo. No. Eso es lo raro, que los han encontrado juntos en la cama. Totalmente vestidos. Lassie sintió tensarse los músculos de su mandíbula. ¿Quién los ha encontrado? La sangre se ha filtrado por el suelo, y el vecino de abajo ha llamado a la policía. Debían de llevar horas. ¿Cómo están? Leon Wilner murió desangrado en su casa dijo Chen sin aliento. Su mujer está viva, aunque su vida corre peligro. ¿Tenían hijos? No. Chen consultó la tabla. Pero Karen Wilner está embarazada de cinco meses. La enfermera del carro de reanimación desapareció tras una cortina. Chen y la siguieron. La sala del otro lado estaba tan llena de gente que al principio la sino vio la cama. Se oía el pitido de un pulso alarmantemente rápido, y un torrente de voces que hablaban en un tono a la vez tranquilo y urgente. El pulso está a 120. Taquicardia sinusal dijo una voz femenina. Sistólico a 70. De repente se disparó una alarma, sumando su zumbido a la confusión general. Colgad más plasma. Lassie se puso detrás de las figuras vestidas de azul, rozando la cortina, y avanzó hacia la cabecera de la cama. Finalmente, al deslizarse entre dos aparatos de diagnóstico, vio a Karen Wilner. Parecía de alabastro. Estaba tan blanca que su cuello, sus pechos y sus brazos se veían cubiertos por una trama inverosímil de venas exsangues. Le habían cortado la blusa y el sujetador, y le habían limpiado el torso, pero aún tenía puesta la falda, que marcaba un cambio brusco de color, el de la sangre que empapaba la tela. Le habían puesto dos goteros en la parte interior de los codos, uno de plasma y el otro de solución salina, abiertos al máximo de su capacidad. Un poco más abajo le habían aplicado torniquetes. Los médicos estaban intentando suturar las venas destrozadas. Vasoespasmo dijo una enfermera, con una mano en la frente de la paciente. Karen Wilner mantenía los ojos cerrados, sin reaccionar a la presión de la mano de la enfermera. Lassie se acercó un poco más y se arrodilló a la altura del rostro inmóvil. Señora Wilner murmuró, ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué hace? Le espetó la enfermera. ¿Quién es este hombre? Los pitidos del electrocardiógrafo se habían reducido a un ritmo lento e irregular. Bradicardia. Exclamó alguien. La presión ha bajado a cuatro y medio y dos. Lassie se acercó un poco más. Karen insistió, tengo que saber la razón. Por favor. Apártate, Christopher le advirtió el Dr. Chen desde la otra punta de la cama. La paciente abrió los ojos y parpadeó. Estaban secos, todavía más blancos que su piel. Karen. Repitió Lassie, poniéndole una mano en el hombro. Parecía de mármol. Que lo paren dijo ella, con más aliento que voz. ¿Que paren qué? Preguntó Lassie. La respuesta fue casi inaudible. El ruido, el ruido de mi cabeza. Volvió a cerrar los ojos, y se le ladeó la cabeza. Se está yendo. Exclamó una enfermera. ¡Qué ruido! Dijo Lassie, inclinándose más. ¡Qué ruido, Karen! Sintió la presión de una mano en el hombro. Apartese de la cama dijo un camillero, cuyos negros ojos contrastaban con la blancura de la mascarilla. Lassie volvió a quedarse entre los aparatos. El electrocardiógrafo había pasado a emitir una sola nota muy aguda. La enfermera se acercó corriendo con el carro de reanimación. ¡Está cargado! Preguntó el Dr. Chen, cogiendo las palas. ¡Cien julios! ¡Apartense! Exclamó Chen. Lassie vio que el cuerpo de Karen Wilner se enrigidecía al recibir la descarga eléctrica. Los tubos de los goteros dibujaron un rápido zigzag en el aire. ¡Otra! Gritó Chen, con las palas levantadas. Su mirada coincidió con la de Lassie. Coincidió fugazmente, pero lo decía todo. Después de una última mirada inquisidora a Karen Wilner, Lassie se giró y salió de la sala. 10. Esta vez, cuando Edwin Mowgli hizo pasar a Lassie a la sala de reuniones de Edén, la mesa estaba llena. Lassie reconoció algunas caras, las de Harold Perrin, antiguo presidente del Consejo de la Reserva Federal, y Caroline Long, de la Fundación Long. Las otras no le sonaron, pero era evidente que tenía ante sus ojos al Consejo Directivo en pleno de Edén Incorporated. El único ausente era el fundador de la empresa, el esquivo Richard Silver. En los últimos años le habían hecho muy pocas fotos, pero estaba claro que su cara no era ninguna de las de la sala. Algunos miraban a Lassie con curiosidad, otros con una gran preocupación, y otros con algo que debía de ser esperanza. Yon Lellibeld ocupaba la misma silla que en la primera reunión. «Dr. Lassie». Señaló el único asiento vacío. Mowgli cerró discretamente la puerta de la sala y se quedó delante con las manos a la espalda. El presidente se giró hacia una mujer sentada a su derecha. «Por favor, señora French, interrumpa la transcripción». Volvió a mirar a Lassie. «¿Le apetece algo?» «¿Café?» «¿Té?» «¿Café, gracias?» Mientras Lellibeld daba instrucciones rápidas, Lassie estudió su cara. La actitud benévola, como de abuelo, de la reunión anterior había desaparecido. El presidente de Edén se mostraba formal, preocupado y un poco distante. «Esto ya no es ninguna coincidencia» pensó Lassie, y él lo sabe. Directa o indirectamente, Edén estaba implicada. Le sirvieron el café. Lassie se alegró, porque no había tenido tiempo de dormir en toda la noche. «Dr. Lassie» dijo Lellibeld, «Creo que estaríamos todos más cómodos si fuéramos directamente al grano. Comprendo que no habrá tenido mucho tiempo, pero quizá pueda ponernos al corriente de sus últimas averiguaciones. Hizo una pausa para mirar a los demás. Y decirnos si existe alguna explicación». Lassie bebió un poco de café. «He hablado con el juez de instrucción y con la policía, y a simple vista todo sigue apuntando a la primera hipótesis, doble suicidio». Lellibeld frunció el entrecejo. A varias sillas de distancia, Gregory Maynard, vicepresidente ejecutivo, cambió nerviosamente de postura. Era más joven que Lellibeld, con el pelo negro y una mirada inteligente y penetrante. «¿Y los Wilner?» Pregunto. «¿Tiene alguna pista de lo que ha pasado?» «No. Es como el caso de los Zourp. Los Wilner lo tenían todo a su favor. He hablado con un residente de urgencias que conocía a la pareja, y los dos tenían situaciones laborales envidiables. Leon trabajaba en un banco de inversiones, y Karen de bibliotecaria en una universidad. Al parecer no tenían problemas económicos, ni habían sufrido ningún tipo de tragedia familiar. Por otro lado, ninguno de los dos tenía historial de depresión, ni de ningún tipo de trastorno. Los análisis de sangre de la autopsia han dado negativo en todo. Ah, y Karen estaba embarazada de su primer hijo. En definitiva, hará falta investigarlo a fondo para estar seguros, pero no se ven indicios de tendencias suicidas. Excepto por los cadáveres», arguyó Maynard. El evaluador de su reunión de clase hizo un informe similar. «Parecían tan felices como el resto de las parejas.» Lelibeld miró a Lassie. «Ha usado la expresión, a simple vista. Podría explicarse un poco más.» Lassie bebió café. «Es evidente que los suicidios de Flagstaff y de la Archmant están relacionados. No se trata de ninguna coincidencia. Por lo tanto, debemos enfocarlos como lo que se llama en Qua Anticou, muerte equívoca.» «Muerte equívoca.» Caroline Long estaba sentada a su derecha. Bajo la luz artificial, su pelo rubio casi parecía incoloro. «Explíquese, por favor.» Es un tipo de análisis que empezó a realizarse en el FBI hace 20 años. «Conocemos a las víctimas, sabemos cómo murieron, pero aún desconocemos las circunstancias exactas. En este caso, podemos encontrarnos ante un doble suicidio, un suicidio-homicidio, o un homicidio.» «Homicidio.» exclamó Maynard. «Un momento. Acaba de decir que la policía lo enfoca como un doble suicidio.» «Sí, ya lo sé. Y que todas las observaciones que ha hecho usted coinciden con esa conclusión.» «Correcto. Lo de la muerte equívoca lo comento porque tenemos un enigma entre manos. Todos los indicios físicos apuntan al suicidio, pero todos los indicios psicológicos lo desmienten. Por lo tanto, no podemos cerrarnos a ninguna posibilidad.» Miró a los demás, y, como nadie decía nada, siguió hablando. «¿A qué posibilidades me refiero? Si fuera un homicidio, el asesino tendría que conocer a las dos parejas.» «Un pretendiente rechazado.» «Alguien resentido contra Edén porque su sistema de filtros lo descartó como cliente.» «Imposible» objetó Maynard. «Nuestros archivos están protegidísimos. Ningún candidato rechazado sabe la identidad o dirección de nuestros clientes.» «Podrían haberse conocido en el vestíbulo el día de la solicitud.» «También es posible que una de las parejas hubiera presumido de su experiencia con Edén delante de la persona equivocada.» Leliveld negó lentamente con la cabeza. «Lo dudo. Nuestras medidas de seguridad y confidencialidad empiezan desde el momento en que alguien pone el pie en el edificio. Habrían impedido una comunicación casual como la que describe. En cuanto a presumir delante de otra gente, se lo desaconsejamos explícitamente a todas nuestras parejas. Es uno de los factores que controlamos en las reuniones de clase, y tanto los Zourp como los Wilner guardaron la mayor discreción sobre las circunstancias de su emparejamiento.» «Las y se acabó el café.» «Bueno, pues volvamos al suicidio.» «Podría ser que en la formación de una superpareja hubiera algo intrínsecamente malo, un trastorno en la relación, pero tan profundo y sutil que no se manifiesta en los controles habituales de sus.» «¿Cómo las llaman?» «Reuniones de clase.» «Absurdo» dijo Maéinar. «Absurdo.» «Las y arqueó las cejas.» «La naturaleza, señor Maéinar, aborrece la perfección.» «Enséñeme una rosa que no tenga como mínimo alguna pequeña imperfección.» «El oro puro es tan blando que no se puede trabajar, y no sirve de nada.» «Lo único perfecto son los fractals, y hasta ellos son básicamente asimétricos.» «Creo que lo que quiere decir Gregg es que, aunque fuera posible, ya nos habríamos enterado.» «Nuestros instrumentos psicológicos son de una profundidad excepcional.» «Un fenómeno de esas características ya habría sido detectado en nuestras evaluaciones.» «Era una simple teoría.» «En todo caso, trátese de un homicidio o de un suicidio, la clave es Eden.» «Es lo único que tienen en común las dos parejas.» «Lo único.» «Por lo tanto, necesito conocer mejor el proceso.» «Quiero ver lo que vieron los Zourp y los Wilner como clientes suyos.» «Quiero saber cómo fueron seleccionados como parejas perfectas, y necesitaré acceder sin restricciones a sus expedientes.» «Esta vez, Gregory Maynard se levantó.» «Ni hablar.» «Se giró hacia Lelyveld.» «Ya sabes que he tenido reservas desde el principio, Rion.» «Traer a alguien de fuera es peligroso y desestabilizador.» «Cuando lo que investigábamos era un incidente aislado, algo que solo nos afectaba tangencialmente, era otra cosa, pero después de lo de anoche.» «Ahora el riesgo para la seguridad es demasiado alto.» «Demasiada tarde» respondió Caroline Lowne. «Ahora el riesgo va más allá de los secretos de la empresa.» «Deberías entenderlo mejor que nadie, Gregory.» «Pues aparquemos un momento las cuestiones de seguridad.» «No tiene sentido dejar que cruce la pared una persona como Lassie.» «Lee su expediente, y lo que le pasó justo antes de salir del FBI.» «Tenemos 100 psicólogos en plantilla, todos con un expediente inmejorable.» «Piensa en el tiempo y el esfuerzo que habría que invertir para ponerlo al día.» «¿Y para qué, si nadie sabe por qué han muerto las parejas.» «Alguien puede asegurar que haya razones para temer que se repita.» «Está dispuesto a correr el riesgo.» «Replicó Lassie, enfadado.» «Porque una cosa sí que puedo asegurarle, que han tenido una suerte inmensa.» «Los dos suicidios en pareja han sido en costas diferentes, y en el caso de los Wilner ha ocurrido tan cerca de ustedes que han conseguido que no saliera en la prensa.» «Así nadie se ha fijado en la coincidencia, pero el día en que otra pareja, la tercera, decida actuar del mismo modo, despídanse de que su queridísima empresa no salga en las noticias.» «Se apoyó en el respaldo, respirando con fuerza, y cogió la taza, pero la dejó al acordarse de que estaba vacía.» «Me temo que el Dr. Lassie tiene razón.» «Dijo Leliveld con suavidad.» «Tenemos que entender qué pasa, y frenarlo como sea, no sólo por los Zourp y los Wilner, sino por el bien de Edén.» «Miró a Maynard.» «Gregu, creo que en este caso la objetividad del Dr. Lassie no es un inconveniente, sino una ventaja. Aún no conoce el proceso, es cierto, pero, si lo hiciera, podría aportarnos una nueva mirada. Además, es el mejor cualificado de la docena de candidatos que habíamos evaluado, y su compromiso de confidencialidad ya está en nuestro archivo.» «Propongo someterlo a votación.» Leliveld bebió un poco de agua del vaso que tenía al lado, y levantó la mano sin decir nada más. Otra mano se levantó despacio, seguida de otra, y de otra, hasta que todas estuvieron levantadas a excepción de las de Gregory Maynard y otro hombre con traje negro sentado a su lado. «Propuesta aprobada» anunció Leliveld. «El proceso lo pondrá en marcha Edwin, Dr. Lassie.» Lassie se levantó, pero Leliveld no había terminado. Se le ha concedido un acceso sin precedentes al funcionamiento interno de Edwin. Ha pedido, y obtenido, la oportunidad de hacer algo que nadie hasta la fecha, con sus conocimientos, había podido hacer, someterse al proceso como cualquier candidato. «Hará bien en recordar el viejo dicho de que hay que tener cuidado con lo que se desea.» Lassie asintió con un gesto y se giró. «¡Ah, Dr. Lassie!» dijo el presidente. Lassie se volvió para mirarlo. «¡Trabaje deprisa!» «¡Deprisa!» Cuando Mowgli abrió la puerta, Lassie oyó que Leliveld decía. «¡Ya puede seguir transcribiendo el acta de la reunión, señora French.» 11. Kevin Connelly cruzó la gran zona de estacionamiento del centro de negocios de Stoneham. Su coche era un Mercedes Clase S, bajo y plateado, aparcado lejos de los demás vehículos por simple precaución. Valía la pena caminar un poco más por el asfalto para evitar golpes y arañazos. Quitó el seguro, abrió la puerta y se deslizó en el cuero negro. Le encantaban los coches de gama alta, y en el Mercedes todo daba gusto, el firme impacto de la puerta al cerrarse, la forma anatómica del asiento, el ronroneo del motor. El equipo AMG valía hasta el último céntimo de los 20.000 dólares suplementarios. Hasta hacía poco, conducir solo a casa había sido lo mejor de la tarde. Sin embargo, ya no. Cruzó el aparcamiento y salió a la vía de acceso de la carretera 128, planeando mentalmente el camino a su casa. Primero pasaría por la enoteca Burlington para comprar una botella de Perrier-Houet, luego por la floristería de al lado, para elegir un ramo. Decidió que las flores de la semana serían fucsias. Seguro que Lynn no se lo esperaba. Las flores y el champán se habían convertido en algo inseparable de las noches de sábado con su mujer, y a ella le gustaba decir en broma que el único misterio era el color de las rosas que le llevaría Kevin. Pocos años antes, si le hubieran dicho que Lynn cambiaría su vida hasta ese extremo, se habría reído. Tenía un trabajo interesante y absorbente de director de información en una empresa de software, muchos amigos e intereses de sobra para ocupar su tiempo libre. Ganaba mucho, y nunca tenía problemas para conocer mujeres, pero en esa época, en algún nivel del subconsciente, ya debía de saber que le faltaba algo, porque si no, no habría acudido a Eden. Incluso después de soportar los rigores de la evaluación, y de pagar los 25.000 dólares, no había imaginado que Lynn pudiera llegar a completar su vida hasta ese punto. Era como ser ciego de nacimiento, y no haber entendido lo que se perdía hasta recuperar de golpe la visión. Entró en la autovía y se integró en el tráfico del fin de semana, disfrutando de la suavidad con la que aceleraba el motor. Se acordó de la extraña sensación que había tenido al conocer a Lynn. Durante el primer cuarto de hora, o más, había pensando que cometía un grandísimo error, y que Eden había metido la pata, quizá por confundir su nombre con el de otra persona. Daba lo mismo que en la última entrevista le hubieran avisado de que al principio era normal reaccionar así. Se había pasado la primera mitad de la cita mirando a la mujer del otro lado de la mesa del restaurante, una mujer que no cumplía en nada sus expectativas, y preguntándose cuánto tardaría en recuperar los veinticinco billetes que le había costado la broma. Pero de repente había pasado algo, algo que seguía siendo inexplicable, por muchos chistes que hubieran hecho el Lynn en los primeros meses. Era una sensación que lo había invadido lentamente. A lo largo de la cena, de la manera más inesperada, había descubierto que compartían intereses, gustos, amores y odios, pero lo más intrigante eran sus diferencias. Era como si compensaran mutuamente sus lagunas. Él siempre había sido un desastre en idiomas. Lynn, que dominaba el francés y el español, le explicó que la inmersión en una lengua era más natural que memorizar un libro de gramática. Durante la segunda mitad de la cena sólo había hablado en francés, y cuando le sirvieron la crème brûlée él ya estaba sorprendido de lo mucho que entendía. En la segunda cita se enteró de que Lynn tenía miedo a volar, y, como él era piloto privado, le explicó la manera de superar el trauma, y le ofreció vuelos de desensibilización en el Cessna que compartía con otra persona. Cambió sonriendo de carril. Ya sabía que eran ejemplos toscos. Sus personalidades se complementaban con una sutileza y una riqueza de matices que no se podían explicar del todo. Sólo podía compararlo con las otras mujeres que había conocido. La verdadera diferencia, la fundamental, era que se conocían desde hacía casi dos años y seguía tan electrizado por la idea de volver a verla como en los primeros ardores del enamoramiento. Kevin no era perfecto, ni muchísimo menos. El análisis psicológico de Eden había puesto de relieve sus defectos. Era propenso a la impaciencia, a la arrogancia, etc., etc., pero por alguna razón todo eso lo borraba Lynn. Había aprendido de ella a confiar en sí mismo y a tener paciencia. Lynn también había aprendido de él. Antes de conocerlo era una chica callada y un poco reservada, pero él la había desinhibido mucho. A veces seguía siendo silenciosa, los últimos dos días, sin ir más lejos, pero era una característica que se había vuelto tan sutil que Kevin era el único en darse cuenta. Nunca se lo habría dicho a nadie, pero su principal preocupación al acudir a Eden había sido el sexo. A sus años, y con su largo historial de relaciones, ya no daba tanta importancia a los maratones de dormitorio. No era un candidato al Viagra, por descontado, pero había descubierto que para poder responder a fondo tenía que sentir algo muy profundo hacia su pareja. De hecho, había sido uno de los problemas de su anterior relación, que ella, quince años menor, tuviera una voracidad sexual algo intimidadora, aunque en sus días de joven semental él la hubiera encontrado deseable. Colin había quedado demostrado que el problema no existía. Era una mujer tan paciente y amorosa, con un cuerpo de una sensibilidad tan prodigiosa a sus caricias, que disfrutaba con ella más que nunca. De hecho, sus relaciones parecían mejorar con el tiempo, como todos los aspectos de su matrimonio. Al pensar en su aniversario de bodas, para el que ya faltaba poco, sintió un hormigueo de deseo. Lo pasarían en Niagara-on-de-laque, en Canadá, como la luna de miel. Solo faltan unos días, pensó, frenando un poco para tomar la salida. Si Lynn tenía alguna preocupación, se le borraría enseguida cuando estuviera a bordo del Made of the Mist, salpicada por el agua de la catarata. 12. El domingo a las 8 y 55 de la mañana, Christopher Lassie cruzó una puerta giratoria y entró en el vestíbulo de Edén entre docenas de clientes esperanzados. Era un día soleado y luminoso de otoño. Las paredes de mármol rosa parecían arder bajo la luz. Esta vez había dejado la cartera en casa. De hecho, lo único que tenía en los bolsillos, aparte del billetero y las llaves del coche, era una tarjeta que le había dado Mowgli en su anterior encuentro, con un texto tan sencillo como, «Tramitación de candidatos, domingo, 9 de la mañana». Al acercarse a la escalera mecánica, repasó mentalmente los preparativos que le habían enseñado en la academia hacía más de una década para cuando se sometiera a un test, dormir bien, desayunar muchos hidratos de carbono y poca glucosa, no tomar alcohol ni droga sino sucumbir al pánico. Tres de cuatro, pensó. Estaba cansado, y, a pesar del expreso gigante que se había tomado en el Starbucks para coches, le apetecía otro. Pánico no tenía, pero era consciente de que estaba más nervioso de lo habitual. «No pasa nada», se dijo. Un poco de tensión le iría bien para no bajar la guardia. Sin embargo, no lograba olvidar unas palabras de la reunión de clase que había espiado, si llego a saber lo que me esperaba, no sé si habría tenido el valor de presentarme a la evaluación. Fue un día brutal. Faltaban pocos metros para la escalera mecánica. Pensó en otra cosa. ¡Qué increíble que la demanda de servicios de Edén fuera tan alta que hubiera que tramitar las solicitudes durante los siete días de la semana! Cuando ya estaba en la escalera, miró por curiosidad a la gente que iba en la otra, la de la izquierda. ¿En qué había pensando Luis Zourpal subir por ella? ¿Y Leon Wilner? ¿Cómo estaban? Entusiasmados. Nerviosos. Asustados. Sorprendió una mirada fugaz entre dos personas de la otra escalera mecánica. Eran un hombre de mediana edad y una mujer joven, separados por varios candidatos. Él le hizo a ella un gesto casi imperceptible con la cabeza, y apartó la vista. Lassie se acordó de lo que había dicho el presidente, las medidas de seguridad empezaban desde el momento en que alguien ponía el pie en el edificio. Era posible que algunos de los solicitantes fueran agentes de Edén. Al llegar al final de la escalera, cruzó el pasillo abovedado y accedió a un corredor adornado con alegres carteles promocionales. El suelo tenía un ligero grabado de líneas paralelas, que creaban varios carriles de bastante amplitud, y tenían el efecto de hacer que los candidatos por propia decisión, o a través de una sutil dirección se repartieran por los distintos carriles y avanzaran separadamente. Cada fila desembocaba en una puerta, con un hombre con bata blanca delante. Lassie vio al del final de su carril, era alto y delgado, y aparentaba unos treinta años. Cuando lo vio acercarse, el técnico lo saludó con la cabeza y abrió la puerta. — Pase, por favor —dijo. Lassie miró a su alrededor y vio que los técnicos de las otras puertas hacían lo mismo. Cruzó la que le correspondía. Descubrió otro pasillo muy estrecho, completamente blanco. El técnico cerró la puerta y lo llevó hacia el fondo. Después de un vestíbulo tan espacioso, y de un pasillo de acceso tan desahogado, el contraste era claustrofóbico. Lassie siguió al hombre hasta un punto en que el pasillo se abría a una salita cuadrada, tan blanca como el resto. Su único rasgo digno de mención eran seis puertas idénticas distribuidas por las paredes. No tenían pomo, sino pequeños lectores blancos de tarjetas. Una de las del fondo llevaba una placa que la identificaba como un lavabo para ambos sexos. El técnico se giró. — Dr. Lassie, soy Robert Bogel. Bienvenido a la evaluación de Eden. — Gracias — respondió Lassie, dándole la mano. — ¿Cómo se encuentra? — Muy bien, gracias. Tenemos un día muy largo por delante. Si tiene alguna pregunta, o le preocupa algo, haré todo lo que esté en mi mano por solucionarlo. Lassie asintió. El técnico sacó un ordenador de mano y un lápiz óptico de un bolsillo de su bata y empezó a escribir en la pantalla. Al cabo de un momento frunció el entrecejo. — ¿Qué pasa? — preguntó rápidamente Lassie. — No, nada, es que... Parecía sorprendido. Es que sé ir como preaprobado para la evaluación. Es la primera vez que lo veo. ¿Ha pasado por alguna prueba? — No. Si es un inconveniente. No, no. Todo lo demás es correcto. Se recuperó deprisa. Supongo que ya sabe que no será aceptado formalmente como candidato hasta la evaluación de hoy. — Sí. — ¿Y qué, en caso de no ser aceptado, los mil dólares que ha pagado no se le reembolsarán? — Sí. Lógicamente, Lassie no había desembolsado nada, pero el técnico no tenía por qué saberlo. Fue un alivio. Se notaba que Bohel ignoraba la razón de su visita. Lassie había insistido mucho en ser tratado como un candidato de verdad, y en verlo todo igual que los Zourp y los Wilner. — ¿Alguna pregunta antes de empezar? — Ante la negativa de Lassie, Bohel cogió una tarjeta que llevaba colgada al cuello con una cuerda larga y negra. Lassie la miró con curiosidad. Era de color peltre, con una iridiscencia que no escondía del todo los tonos verdes y dorados del microprocesador interno. El logotipo de Edén, el signo de infinito, estaba grabado en uno de sus lados. Bohel la pasó por el lector de la puerta más cercana, que se abrió con un clic. La habitación no parecía mucho más ancha que el pasillo. Había una cámara digital en un trípode y, al fondo, una X pintada en el suelo. Por favor, póngase sobre la cruz y mire al objetivo. Voy a hacerle dos preguntas. Contéste lo más a fondo y lo más sinceramente que pueda. Bohel se colocó detrás de la cámara. Poco después una lucecita roja se encendió en su parte superior. — ¿Por qué está aquí? — preguntó Bohel. Lassie solo titubeó un momento, acordándose de las grabaciones que había visto en la casa de Flagstaff. — Bueno, ya puestos, mejor hacer las cosas bien, pensó. Lo cual significaba ser sincero, evitando respuestas fáciles o cínicas. — Estoy aquí porque busco algo — contestó. — Una respuesta. Expliqué algo de lo que ha hecho esta mañana, y por qué cree que deberíamos saberlo. Lassie reflexionó. He provocado un embotellamiento. Ante el silencio de Bohel, Lassie continuó. Estaba en la 95 entrando en la ciudad. Tengo un pase en el parabrisas para no tener que pagar en efectivo cuando paso por túneles y carreteras de peaje. Total, que llego al puente que lleva a Manhattan. He tardado un poco, porque estaba cerrado uno de los tres carriles del peaje. El escáner ha leído mi tarjeta, pero por alguna razón la barrera no se ha levantado. He esperado un minuto y ha venido una empleada. Me ha dicho que mi pase no era válido, que estaba anulado. Imposible, porque lo tengo al día. De hecho, había funcionado perfectamente media docena de veces en lo que va de semana. Está claro que se les había estropeado el sistema, pero ella ha insistido en hacerme pagar en efectivo los seis dólares para cruzar el puente. Yo le he dicho que Nanay, que quería una solución, y mientras tanto solo quedaba un carril abierto para entrar en el puente. Detrás de mí, la cola empezaba a ser muy larga. La gente tocaba el claxon. Ella ha insistido, pero no me he bajado del burro. Entonces nos ha visto un policía y se ha acercado. Al final la empleada me ha dicho algo feo, ha abierto la barrera manualmente y me ha dejado pasar. Al cruzar, le he sonreído con todo mi afecto. ¿Por qué se había decantado justo por aquella anécdota? Comprendió que esa era su manera de ser. Si hubiera ido a Edén por su propio interés, si hubiera sido un verdadero candidato, habría dicho algo igual de trivial. No era de los que soltaban una parrafada melodramática sobre su búsqueda de la mujer soñada. Supongo que lo cuento porque me recuerda a mi padre añadió. Era muy combativo en los detalles, como si hubiera un ajuste de cuentas entre la vida y él. Es posible que nos parezcamos más de lo que creo. No dijo nada más. Al cabo de un rato, la luz roja se apagó. Gracias, doctor Lassi dijo Bojel, apartándose de la cámara. Ahora sígame, si es tan amable. Volvieron a la salita central. Bojel pasó su tarjeta por el lector de la siguiente puerta. La segunda habitación era mayor que la primera. Contenía una silla y una mesa, con un cubo pequeño de plexiglas lleno de lápices afilados. Al igual que las demás, esta sala era completamente blanca. El techo estaba revestido de cuadrados de resina plástica. Tantas habitaciones, todas idénticas en su color y falta de decoración, y todas con la misma función. Alas y casi le pareció una versión elegante de las salas de interrogatorio de la policía. Bojel le indicó que se sentase. Nuestros tests están cronometrados, pero solo para no correr el riesgo de que al final del día quede alguno pendiente. Dispone de una hora. Creo que le sobrará tiempo. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Si tiene alguna pregunta, estaré fuera. Puso un sobre blanco encima de la mesa. Luego salió y cerró suavemente la puerta de la sala. Como no había reloj, Lassie se quitó el suyo y lo dejó en la mesa. Después cogió el sobre y lo vació en la mano. Contenía algunas hojas de instrucciones para el test, y una hoja de puntuación en blanco. Eden incorporación. Patentado y confidencial. Hoja de respuestas. Lado 1. Empezar por este lado. Instrucciones de marcado. Por favor, conteste a todas las preguntas rellenando. Una de las cinco respuestas siguientes en la hoja. Adjunta. No se salte ninguna pregunta, por favor, y verifique. Que las respuestas queden marcadas con claridad. No haga marcas innecesarias ni confusas. Si decide modificar una respuesta, borre totalmente la anterior. Antes de rellenar cualquier otra. Lassie leyó rápidamente las preguntas, reconociendo su estructura básica, era un test objetivo de personalidad, de los que había popularizado el MMPI, el inventario multifásico de personalidad, de Minnesota. Le pareció una elección un poco rara para Eden, pues el principal uso de esos tests era el diagnóstico psicológico, razón por la que, más que descubrir filias y fobias concretas, situaban la personalidad en una serie de escalas. Por otro lado, observó que era más largo de lo normal. El MMPI 2 se componía de 567 preguntas, mientras que el de Eden tenía exactamente mil. Supuso que se debía a los factores de autenticación, ya que los tests de esa clase siempre incluían preguntas redundantes para cerciorarse de que la persona examinada respondiera con coherencia. Eden extremaba las precauciones. De repente, se fijó en el tic-tac de su reloj de pulsera. Suspirando, cogió uno de los lápices del cubo y se dispuso a contestar a la primera pregunta. 1. Me gusta ver grandes desfiles. ¿Cómo era verdad? Marcó, de acuerdo. 2. A veces oigo voces que los demás dicen no oír. 2. Con que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Ya. Ahí tenía una prueba concluyente, si daba una respuesta positiva, aumentaría su índice de esquizofrenia. Rellenó, muy en desacuerdo. 3. Nunca pierdo los estribos. Reconoció el tipo de pregunta por la palabra, nunca. Todos los tests de personalidad contenían lo que se llamaba escalas de validez, preguntas que podían indicar si la persona que hacía el test estaba mintiendo, exagerando o fingiendo aspectos como la valentía, para el ingreso en la policía, o la enfermedad mental, para las prestaciones de invalidez. Lassie sabía que si alguien insistía demasiado en que nunca tenía miedo, nunca había dicho una mentira y nunca estaba de mal humor, su grado de falsedad subía mucho, y el test lo calificaría como no apto. Rellenó, en desacuerdo. 4. La mayoría de la gente dice que soy sociable. La pregunta tenía por objeto evaluar el grado de extraversión barra introversión. En esos tests, la extraversión estaba considerada como un rasgo positivo, pero Lassie prefirió su intimidad. Volvió a contestar, en desacuerdo. Se le partió la punta del lápiz y murmuró una palabrota. Ya habían pasado cinco minutos. Si pretendía superar las pruebas, tendría que someterse al test como una persona cualquiera, rellenando las preguntas por impulso, sin analizarlas. Cogió otro lápiz y siguió. A las 10 en punto había completado todas las preguntas, y había disfrutado de cinco minutos de descanso. Bojel lo invitó a sentarse otra vez delante de la mesa, salió y volvió con otro sobre blanco, y el café que había pedido Lassie, descafeinado, el único disponible. Al abrir el segundo sobre, Lassie descubrió que contenía varios tests de inteligencia cognitiva, comprensión verbal, visión espacial y algunos de memoria. También en este caso eran más largos y exhaustivos que los que conocía. Cuando acabó, casi eran las 11. Otros cinco minutos de pausa, otra taza de café descafeinado y otro sobre, el tercero. Frotándose los ojos cansados, lo abrió y sacó unas hojas grapadas. Esta vez el test consistía en una larga serie de frases incompletas. Ojalá mi padre. Mi segunda comida favorita es. Mi mayor error ha sido. Me gustaría que los demás. Creo que el orgasmo simultaneo. El vino tinto me parece. Para ser totalmente feliz. Algunas partes de mi cuerpo son muy. Caminar por la montaña en primavera es. El libro que me ha influido más es. Por fin las preguntas personales e íntimas cuya ausencia había sido tan notoria en el primer test. Volvió a calcular que había cerca de mil. Al leer las frases inacabadas, su intuición profesional, pero también personal le aconsejó no sincerarse, pero se recordó que en ese caso no servían de nada las medias tintas. Para una comprensión plena del proceso tenía que vivirlo con el mismo compromiso que los Wilner y los Thorpe. Cogió otro lápiz, reflexionó sobre la primera frase y la completó, ojalá mi padre se hubiera tomado la molestia de elogiarme más a menudo. Cuando rellenó la última frase faltaba poco para las doce y media. Empezaba a dolerle la cabeza, en las sienes y detrás de los ojos. Al ver que Bojel entraba con una hoja larga y estrecha, Lassie tuvo miedo de que fuera otro test, pero solo era un menú. Aunque no tenía mucha hambre, eligió dócilmente los platos y devolvió la hoja a Bojel, que le sugirió ir al lavabo y se marchó. A su regreso, Lassie vio que Bojel había llevado una silla plegable y la había colocado junto a la suya. Ahora el sitio del cubo de pices estaba ocupado por una caja oblonga de cartón negro. «¿Cómo se encuentra, Dr. Lassie?» Preguntó el técnico, sentándose en la silla plegable. Lassie se pasó una mano por los ojos. Hecho polvo. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Bojel. «Sí, ya sé que es un poco agotador, pero nuestros estudios demuestran que los mejores resultados se consiguen con un solo día intensivo de evaluación. Siéntese, por favor». Abrió la caja, que contenía un taco de tarjetas grandes puestas al revés. En cuanto vio un numerito en la primera, Lassie supo lo que eran. Los tres primeros tests lo habían absorbido casi hasta el punto de olvidar lo que había examinado él mismo en el observatorio de pájaros. «Ahora haremos un test de manchas de tinta, el test de Irfeld. ¿Lo conoce?» «Más o menos». «Ya». Bojel sacó una hoja de respuestas en blanco de la caja, e hizo una anotación. «Bueno, vamos allá. Yo le enseño las manchas una a una, y usted me dice que ve». Cogió el primer tarjetón de la caja, lo giró y lo puso frente a Lassie. «¿Esto qué podría ser?». Lassie miró la mancha haciendo el esfuerzo de borrar cualquier asociación previa de su mente, sobre todo las terribles imágenes que habían asaltado su cerebro en el parque natural. «En la parte de arriba veo un pájaro» respondió, «una especie de cuervo. Lo blanco es el pico. En conjunto, la tarjeta aparece un guerrero japonés, un nincha o un samurái, con dos espadas envainadas. Sobresalen por aquí, a la izquierda y a la derecha, apuntando hacia abajo». Bojel escribió algo en la hoja de control. Lassie supo que estaba copiando sus respuestas palabra por palabra. «Muy bien» dijo al cabo de un rato el examinador, «pues vamos a la siguiente». «¿Esto qué podría ser?». A medida que se sucedían las tarjetas, Lassie se esforzó por dar respuestas personales, evitando las que sabía que eran las más habituales, y luchando contra un cansancio galopante. A la una, terminadas las dos fases del test Asociación Libre y Justificación, su dolor de cabeza ya era muy agudo. Mientras veía a Bojel guardando las tarjetas, pensó en los demás candidatos que habían llegado por la mañana al edificio. Los habían repartido por el mismo piso, en salitas iguales. Y Louis Thorpe. Se había quedado tan cansado como Lassie, agotado de ver paredes blancas. «Supongo que tendrá hambre», Dr. Lassie dijo Bojel, cerrando la caja. «Acompáñeme, que ya tiene la comida preparada». Lassie no tenía más hambre que antes del test, pero siguió a Bojel hasta el distribuidor. El técnico pasó la tarjeta por el lector de una de las puertas del fondo y ésta se abrió sola, franqueándoles el paso a otra salita blanca. A diferencia de las anteriores, tenía cuadros en tres de las cuatro paredes, fotografías sencillas de bosques y costas que los ojos de Lassie, después de toda una mañana de vacío estéril, recibieron como auténtico maná, a pesar de la ausencia de personas o animales. La comida estaba servida sobre un mantel perfectamente planchado, salmón hervido con salsa de eneldo, arroz salvaje, un panecillo y café, descafeinado, por supuesto. El hambre le vino comiendo, y se le pasó un poco el dolor de cabeza. Bojel, que lo había dejado comer a solas, volvió al cabo de veinte minutos. «¿Y ahora?» Preguntó Lassie, limpiándose la boca con la servilleta. No tenía muchas esperanzas de obtener una respuesta, pero Bojel lo sorprendió. «Sólo quedan dos cosas, el examen físico y la entrevista psicológica. Si ha acabado de comer, podemos empezar ahora mismo». Lassie dejó la servilleta y se levantó, pensando en las palabras del hombre de la reunión de clase sobre el día de las pruebas. De momento había sido cansado, quizá un poco agobiante, pero nada peor. Se sentía con fuerzas para un examen físico. En cuanto a la entrevista psicológica, había hecho bastantes para saber a qué atenerse. «Venga» dijo. Bojel lo invitó a salir al distribuidor, y señaló una de las dos puertas sin letrero que aún quedaban por abrir. Después de pasar la tarjeta por el lector, empezó a garabatear algo en el ordenador de mano. «Ya puede pasar, Dr. Lassie. Por favor, desnúdese y póngase la bata que encontrará dentro. La ropa puede dejarla en el gancho de la puerta». Lassie entró en la habitación, cerró la puerta y miró a su alrededor mientras se desnudaba. Era una especie de consulta médica, pequeña pero con todo lo necesario. A diferencia de las salas anteriores, contenía muchas cosas, pero la mayoría Lassie habría preferido no verlas, sondas, legras, jeringuillas, gasas esterilizadas. Olía ligeramente a antiséptico. Justo cuando acababa de ponerse la bata, se abrió la puerta y entró un hombre. Era bajo y moreno, con poco pelo y bigote de morsa, y llevaba un estetoscopio colgando del bolsillo lateral de su bata blanca. «A ver, a ver». Dijo, consultando la carpeta que tenía en la mano. «¿El Dr. Lassie? ¿Doctor en medicina, por casualidad? No, en psicología?» «Ah, muy bien», respondió el médico. Dejó la carpeta para ponerse unos guantes de látex. «Relájese, Dr. Lassie. En principio no tardaremos más de una hora». «¿Una hora?» Lassie se cayó al ver que el médico metía el dedo en un tarro de vaselina. «Acabaré pensando que 100.000 dólares no es tanto». El médico acertó en su previsión. Durante 60 minutos, y tras ser interrogado para elaborar un historial médico exhaustivo, y extensivo a tres generaciones, Lassie fue sometido a un chequeo más minucioso de lo imaginable, electrocardiograma y electroencefalograma, ecocardiograma, muestras de orina, deposiciones, membranas mucosas y revestimiento epitelial de la boca, control de reflejos y de vista, pruebas neurológicas y de control motor fino, un examen dermatológico a fondo. Hasta hubo un momento en que el médico le dio una probeta de cristal y salió de la sala pidiéndole una muestra de semen. Al quedarse solo, Lassie contempló la probeta de tacto frío con una sensación de irrealidad. «Bueno, tiene su lógica» dijo una vocecita en su cabeza. «La infertilidad o la impotencia serían desventajas importantes». Poco después le indicó al médico que ya podía entrar, y prosiguieron con el examen. «Bueno, solo falta la sangre» comentó el médico, mientras manipulaba una bandeja donde había como mínimo dos docenas de probetas pequeñas, todas vacías. «Estírese en la camilla, por favor». Cuando estuvo tumbado, Lassie sintió la presión de un tubo de plástico en la parte interior del codo, seguida por una pequeña aplicación de betadine, la exploración de un dedo y el pinchazo de una aguja. «Apriete el puño, por favor» dijo el médico. Lassie esperó estoicamente a que le sacaran un cuarto de litro de sangre. Al fin, notó disminuir la tensión de la goma. El médico sacó la jeringuilla y vendó ligeramente la zona de un solo movimiento. «¿Cómo se encuentra?» Preguntó, a la vez que ayudaba a Lassie a incorporarse. «Bien. Perfecto. Ya puede pasar a la siguiente sala. Pero ¿y la ropa? La encontrará aquí al final de la entrevista». Lassie parpadeó y tardó un poco en digerirlo. Luego se giró y salió al cubículo central. Encontró a Bojel escribiendo en la tablilla digital. Al verlo regresar de la sala de examen, Bojel lo miró, y su expresión, que hasta entonces había sido imperturbable, adquirió un matiz que Lassie no supo interpretar. Doctor Lassie dijo, mientras se guardaba el aparato en el bolsillo de la bata, «Pase por aquí, por favor». Lassie no necesitaba que lo guiasen, porque solo quedaba una puerta por abrir. No había que ser adivino para saber dónde le harían la última entrevista. Al girarse hacia la puerta, la encontró abierta. La habitación del otro lado no se parecía en nada a las que había ido viendo a lo largo del día. 13. Lassie vaciló en el umbral. Se encontraba ante una sala casi tan pequeña como las demás, de mobiliario sencillo, una silla en el centro, con los apoyabrazos más largos de lo normal, un armario metálico al lado y una mesa con un ordenador portátil cerca de la pared del fondo. Pero lo que le llamó enseguida la atención fueron los cables entre la silla y el ordenador. Tenía bastante experiencia en interrogatorios para reconocer un detector de mentiras. Tras la mesa, un hombre leía el contenido de una carpeta. Al ver a Lassie se levantó y se dirigió hacia él. Era alto, de una delgadez cadavérica, con el pelo muy corto y canoso. «Gracias», Robert le dijo a Bojell. Cerró la puerta y le hizo señas a Lassie de que se acercara a la silla del centro. Lassie obedeció, pero se quedó atónito cuando el psicólogo le comenzó a poner pinzas en los dedos y un medidor de presión en la muñeca. Luego salió un momento de su campo de visión y volvió con un gorro rojo, de uno de cuyos lados salía un largo haz multicolor de cables. La tela del gorro tenía cosidas varias decenas de discos de plástico claro, grandes como monedas de 10 centavos. «¿Dos docenas? Para ser exactos?», pensó Lassie. Muy a su pesar, había reconocido el gorro que se usaba para la prueba del electroencefalograma cuantitativo, en la que se controlaba las frecuencias de la actividad cerebral. Normalmente se empleaba para casos de trastorno neurológico, disociación, traumatismo craneal. Nunca había visto una entrevista así. El psicólogo aplicó gel conductor en cada uno de los 24 electrodos, le puso a Lassie el gorro y le conectó un cable de tierra en cada oreja. Acto seguido volvió a la mesa y conectó el haz de cables al ordenador portátil. Lassie lo observó, notando que el gorro le apretaba demasiado. El hombre se sentó, tecleó algo, miró la pantalla y siguió tecleando. Ni siquiera le había dado la mano a Lassie. Actuaba como si no estuviera. Lassie esperó. Aún estaba en estado de shock, y la bata de hospital le hacía sentirse desnudo e indigno. Sabía por experiencia que en el fondo las evaluaciones psicológicas eran batallas de ingenio entre el psicólogo y su paciente. El uno intentaba saber cosas que el otro, en muchos casos, prefería no revelar. Quizá fuera una modalidad particular del mismo juego. Permaneció en silencio y a la espera, combatiendo el cansancio mental. La mirada del entrevistador se movió entre el ordenador y la carpeta de la mesa. Finalmente levantó la cabeza y miró a Lassie fijamente a los ojos. Dr. Lassie, soy el Dr. Alicto, su evaluador principal dijo. Lassie no contestó. Como tal, dispongo de algunos datos más que el señor Bogle, datos que me permiten, por ejemplo, suponer que su anterior empleo lo familiarizó con los detectores de mentiras. Lassie asintió con un gesto. Pues entonces le ahorro la típica demostración de que funciona. También conoce el dispositivo de retroalimentación neuronal que acabo de ponerle en la cabeza. Lassie volvió a sentir. Como psicólogo, probablemente tenga curiosidad por saber por qué lo usamos. Ya sabe que los detectores de mentiras sólo miden el pulso, la presión sanguínea, la tensión muscular, etc. Pues bien, hemos descubierto que el análisis factorial de los datos del electroencefalograma cuantitativo es un complemento inmejorable, que nos permite ir mucho más allá de las típicas respuestas en forma de, sí, y, no, del detector de mentiras. Comprendo. Haga el favor de no separar los brazos de la silla, y de no inclinar la espalda. Primero le haré unas preguntas básicas. Límítese a responder sí o no. Se llama Christopher Lassie. Sí. Su domicilio actual es Yip Batam Road, número 17. Sí. Tiene 39 años. Sí. Ahora le enseñaré una carta. Sea del color que sea, roja o azul, quiero que me diga el color opuesto. Lo entiende. Sí. Alicto cogió una baraja, sacó una carta roja y la enseñó. ¿De qué color es esta carta? Azul. Gracias. Guardó la baraja. Dígame una cosa, durante los tests de hoy ha respondido lo más sincera y exhaustivamente que podía. Preguntó, mirando a Lassie con una expresión interrogante, casi escéptica. Pues claro. Alicto volvió a consultar su carpeta en silencio. ¿Para qué ha venido, doctor Lassie? Creo que es evidente. No tanto, no tanto. Ojeó el contenido de la carpeta. Para empezar, es la primera vez que evalúo a un psicólogo. No sé por qué, pero nunca vienen a EDEN. Internistas, cardiólogos o anestesistas sí, muchísimos, pero psicólogos o psicoterapeutas ni uno. Tengo mi propia teoría, pero, bueno, el caso es que he estado repasando sus resultados de la mañana, sobre todo el inventario de personalidad, y. Enseñó tan deprisa la hoja de resultados que Lassie casi no tuvo tiempo de verla. Lo mínimo que se puede decir es que es interesante. Guardó la hoja en la carpeta. Normalmente los evaluadores psicométricos no enseñaban esa información a los examinados. Lassie se preguntó cuál era la razón de que Lickto le dispensara un trato casi despectivo. Si quiere ahondar en mis gustos cinematográficos, o saber si prefiero el whisky o el coñac, debería concentrarse en el test de preferencias. A Lickto lo miró. Lo ve. Otro detalle dijo. La mayoría de los candidatos colaboran, se sinceran, tienen ganas de ayudar. Las respuestas sarcásticas son muy poco habituales, y la verdad es que nos preocupan. La niebla de cansancio empezó a teñirse de cierta irritación. O sea, que usted intimida a sus candidatos y ellos reaccionan haciéndole la pelota. Entiendo que sea muy gratificante, sobre todo para un ego que no fue debidamente alimentado en las primeras fases de la vida. Los ojos de Lickto brillaron fugazmente, tal vez de irritación, o de recelo. Lo veo enfadado dijo. ¿Por qué lo enfadan tanto mis preguntas? Las y pensó que el propio registro de la entrevista ya podía estar facilitando las respuestas que buscaba a Lickto, y reprimió su rabia. Mire contestó, tratando de adoptar un tono razonable, no es fácil colaborar atado a un detector de mentiras, y sin nada encima aparte de un gorro de retroalimentación biológica y una bata de hospital. Pues le advierto que a la mayoría de los candidatos, después del primer momento de sorpresa, acaba gustándoles el detector de mentiras. Les tranquiliza saber que la pareja que se les asignará habrá sido tan sincera como ellos. La calma de Lickto incrementaba aún más la sensación de irrealidad. Pasado el momento de enfado, Lassie recayó en el aturdimiento. ¿Y si empezáramos la evaluación? Pregunto. ¿Por qué cree que todo esto no forma parte de ella, Dr. Lassie? Lo estoy evaluando como persona completa en tiempo real, no como el cuerpo sin rostro que ha rellenado los tests de esta mañana. En fin, volvamos al inventario de personalidad. Su grado de sinceridad y su tiempo medio de respuesta son buenos, pero sus distorsiones de la realidad con el fin de reafirmarse son más habituales de lo normal. Lassie no dijo nada. Ya sabe lo que significa, que está guardándose información negativa. Intenta causar buena impresión, o quitarle importancia a sus problemas personales. Lassie esperó, maldiciendo su sinceridad en los tests. Algunas de sus escalas clínicas son muy poco habituales en un candidato de Edén. Su introversión social es alta, por ejemplo, así como su nivel de control individual. La suma de ambos resultados indica una personalidad de solitario, alguien que puede haber tenido malas experiencias en las relaciones personales. Un hombre así no tendría ninguna motivación para dar el paso, tan drástico, y tan caro, de acudir a nosotros. Dejó de mirar la carpeta. Como comprenderá, doctor Lassie, no suelo hablar de estos detalles técnicos con los candidatos, pero como los dos somos psicólogos, colegas. Digamos que es una ocasión única. Una ocasión única para verme sufrir, pensó Lassie. De por sí, todos esos factores ya serían un motivo de preocupación para un evaluador de Edén, pero, si me permite la franqueza, el test ofrece otros signos patognomónicos claros, señales de alarma, vaya. Giró más páginas. Sus niveles de amoralidad y de alienación son excepcionalmente altos, por ejemplo. Su grado de depresión no puede calificarse de alto, pero sí de superior a lo normal. El de vulnerabilidad, es decir, de sensibilidad al entorno, también es elevado, a pesar de su control individual, anomalía que no sabría explicar de buenas a primeras. El resultado, doctor Lassie, parece un cóctel peligroso. Yo le aconsejaría acudir a un experto, sin descartar un tratamiento clínico. Alicto cerró la carpeta como si la entrevista hubiera terminado, y se giró hacia su ordenador portátil. Solo unas preguntas más, Dr. Lassie. Prometo no extenderme. Lassie asintió. Empezaba a sucumbir al cansancio. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el sector privado? Casi tres años. ¿En qué especialidad? Relaciones familiares. Relaciones conyugales. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Viudo. No, divorciado. Ya lo sabe. Otra pregunta de control para el detector de mentiras, y habremos terminado. Su pulso se está acelerando, Dr. Lassie. Le recomiendo que respire despacio. ¿Cuándo se divorció? Hace tres años. ¿Y cómo vivió el divorcio? Estaba casado, y ahora no. Abandonó el FBI y se pasó al sector privado más o menos en la misma época. Alicto dejó de mirar la pantalla. Todo indica que hace tres años se produjo una concatenación de hechos muy interesante, un divorcio y un cambio drástico en su carrera. Podría ser más explícito sobre las razones del divorcio. Lassie notó que se ponía tenso. ¿Sabrá lo de Waiar? Es un anzuelo. No respondió. ¿Por qué le cuesta tanto hablar del tema? Es que no veo que tenga relevancia. ¿Qué no tiene relevancia? Para un posible cliente. He venido por mi futuro, no por mi pasado. Lo uno conforma lo otro. Pero bueno, quedémonos un poco más en el pasado. Detalle lo que hacía en el FBI, si es tan amable. Estaba en la unidad de apoyo a la investigación de Qua Anticou. Analizaba escenarios de crímenes y hacía autopsias psicológicas de la víctima y el criminal. Buscaba puntos en común entre los dos, investigaba la causa, elaboraba un perfil del asesino y me coordinaba con el Centro Nacional de Análisis de Delitos Violentos. ¿Cómo calificaría su trabajo? De absorbente. Y lo hacía bien. Sí. Entonces, ¿por qué lo dejó? El simple hecho de parpadear era un esfuerzo. Me cansé de investigar la parte mala de la gente cuando ya estaba muerta. Me pareció que podía ser más útil ayudándola cuando aún estaba viva. Es comprensible. Debió de ver cosas horribles. Lassie asintió. Pero no le afectaron. Claro que me afectaron. ¿Qué efectos han tenido, exactamente? Efectos. Lassie se encogió de hombros. O sea, que no lo trastornaron en ningún sentido patológico. Le resbalaron, por decirlo de alguna manera. No tuvieron incidencia en su trabajo, ni en usted como persona. Lassie hizo un gesto de negación. Podría contestar en voz alta, Dr. Lassie. No, no tuvieron incidencia. Se lo pregunto porque he leído estudios sobre el síndrome de la gente quemado. A veces, cuando la gente ve cosas horribles, no las asimila como es debido, sino que las entierra, intenta soslayarlas, y a la larga acaba viviendo en un estado de constante oscuridad. No es culpa de ellos. Es la cultura de su lugar de trabajo. Cualquier demostración de compasión o debilidad se ve con malos ojos. Lassie no dijo nada. Alicto miró la pantalla del ordenador portátil y anotó algo en la carpeta. Luego consultó los papeles y volvió a levantar la cabeza. Hubo alguna misión en su anterior trabajo que desencadenase la decisión de abandonarlo. Algún caso especialmente desagradable, por ejemplo. Algún error de juicio por su parte. Algo que pudiera incidir en su vida privada. A pesar del cansancio, la pregunta sentó al así como una punzada. ¿Con qué lo sabe? Miró fugazmente a Alicto, que lo observaba con gran atención. No. ¿Cómo? He dicho que no. Ya. Alicto volvió a mirar la pantalla, hizo una anotación y se apoyó en el respaldo. Con esto acaba la entrevista, doctor Lassie anunció, saliendo de detrás de la mesa para quitarle el gorro y las pinzas de los dedos. Gracias por su paciencia. Lassie se levantó, pero tuvo que apoyarse en la silla para no caerse. Duerme bastante. Preguntó Alicto. Lo veo más cansado de lo normal. No, estoy bien. Alicto lo miraba atentamente con una preocupación que, teniendo en cuenta que la entrevista había terminado, debía de ser sincera. Piense que el insomnio es muy común en algunos casos de... Le digo que estoy bien, gracias. Alicto asintió lentamente con la cabeza. Luego se giró y señaló la puerta. Y ahora. Preguntó Lassie. Ya puede vestirse. Bojel lo acompañará a la salida. No dio crédito a su suerte. Con esos precedentes, ya se había visto encima varias horas de entrevista psicológica. La mayoría de los tests de detección de mentiras eran sesiones interminables en que se reformulaban una y otra vez las mismas preguntas con pequeñas modificaciones, mientras que el de Alicto solo había durado media hora. ¿Qué quiere decir, que se ha acabado? Sí, se ha acabado. El tono del psicólogo hizo dudar a Lassie. Lo siento mucho dijo Alicto, pero en vista de los resultados tendré que recomendar que su candidatura no sea aceptada. Lassie lo miró fijamente. No tendría sentido retrasar la mala noticia. Espero que lo entienda. Siempre tenemos que adoptar una visión general, anteponer los intereses del conjunto de nuestros clientes a los sentimientos de un solo candidato. Es difícil. Cuando se vaya le daremos material de lectura. A muchos candidatos descartados les sirve para superar posibles sentimientos de rechazo, por otra parte muy naturales. Supongo que Bohel ya le habrá explicado que el primer pago no se devuelve en ningún caso, pero, tranquilo, no habrá ninguno más. Cuídese, doctor Lassie, y tenga en cuenta lo que le he dicho sobre las señales de alarma. Y, por primera y última vez, Alicto le tendió la mano. 14. Son las 3 de la mañana, pero el dormitorio está bañado por una luz muy cruda. Las ventanas que dan a la terraza del anexo de la piscina son dos rectángulos completamente negros. La luz es tan fuerte que reduce la habitación a una severa geometría de ángulos rectos, la cama, la mesilla de noche, el tocador. Es una luz que absorbe todos los colores. Todo está con acento tan blanco que parece de hueso, la chapa de madera del tocador, el estampado del edredón, los espejos rotos. Lo único que resiste es el rojo de las paredes. La víctima no está muy ensangrentada, menos de lo normal, dadas las circunstancias. Yace desnuda en la alfombra como una muñeca de porcelana, bajo un círculo de lámparas de vapor de sodio. Los dedos de las manos y los pies, seccionados con esmero por la primera falange, forman una especie de aureola alrededor de la cabeza del cadáver. Se oye un murmullo de fondo, el típico susurro de un grupo de especialistas analizando el escenario de un crimen. La sonda anal da 28,8 grados. Lleva muerta unas seis horas. La falta de rigor mortis concuerda con la estimación. ¿Habéis encontrado alguna huella dactilar? De momento es lo único que tenemos. El sistema de seguridad está centralizado, pero han cortado el cable del soano. ¿Cómo con la niña de los Watkins? Ya se sabe algo de cómo entraron. Lo está investigando la brigada. El comisario Harold Masterton, un hombre alto y corpulento, se separa de un grupo de policías de Paquipsi y cruza la habitación con las manos en los bolsillos, esquivando los focos. No te veo muy buena cara, Lassie. Estoy perfectamente. ¿Qué? ¿Ya has descubierto algo? Aún estoy atando cabos. Hay elementos contradictorios, que no cuadran con el contexto. A la mierda con el contexto. Con la de gente que tenéis haciendo numeritos en Quanticow, podríais montar un equipo de béisbol. Ya tenéis el perfil parcial. El perfil parcial no le ha impedido matar por segunda vez. Yo los identifico, no los cojo. Eso es trabajo vuestro. Pues dame bastante para cogerlo, hombre. Que a estas alturas ya ha escrito dos veces su autobiografía. Y ha desangrado a dos mujeres para no quedarse corto de tinta. Lo tenemos delante de las narices. Coño, que te lo estás hirviendo en bandeja de plata. ¿Cuándo piensas entregármelo? ¿O hará falta que lo escriba por tercera vez? Masterton señala la pared, cubierta con letras mayúsculas perfectamente dibujadas, letras rojas recién secas que forman una letanía desesperada, quiero que me cojan. No me dejéis seguir matándolas. No me gusta. Los santos me dicen que lo haga. Pero yo no quiero creer. Lassie se levantó de la cama, abrió la puerta y fue al salón. El ventanal tenía las cortinas descorridas. Al otro lado, la luz de la luna pintaba las olas de un azul blanquecino y fosforescente. La media luz que banaba los muebles era digna de un cuadro de magrite. Se sentó en el sofá de piel y apoyó los codos en las rodillas para contemplar el mar en silencio. Horas antes, cuando Bojell lo había guiado por una serie de monótonos pasillos hasta una puerta lateral por la que se salía a la quinta avenida, solo sentía rabia. Caminando hacia el garaje a través de la bruma, con restos de gel conductor secándose en su cuero cabelludo, había tirado a la basura los papeles que Bojell había puesto en su mano como pidiendo perdón, pero a lo largo de la tarde amenizada por una cena ligera, la escucha de los mensajes del contestador y una llamada a Klein, el psicólogo que lo sustituía en la consulta la rabia había dejado su lugar al vacío, y éste, a su vez cuando ya era de noche, y ya no había excusas para no irse a dormir, a algo muy diferente. Contemplando el mar desde el sofá, oyó repetirse las palabras del doctor Alicto, vio cosas horribles, pero le resbalaron. No tuvieron incidencia ni en su trabajo ni en usted como persona. Cerró los ojos, pero la incredulidad persistía. Por la mañana, al entrar en Edén, había previsto muchas cosas, pero no un rechazo. Era verdad que se lo había tomado como un simple ejercicio, y que ni el monocromático Bojell ni el irritante y algo inquietante doctor Alicto conocían la auténtica razón de su visita, pero eso no paliaba su fracaso. El final del proceso, en resumidas cuentas, no lo había dejado con un mayor conocimiento de los Wilner o los Zourb, sino con la voz grave y meliflua del doctor Alicto murmurando en su cabeza. A veces, cuando la gente ve cosas horribles, no las asimila como es debido, sino que las entierra, intenta soslayarlas, y a la larga acaba viviendo en un estado de constante oscuridad. Durante los años que llevaba analizando o tratando a otras personas, Lassie había puesto todo su empeño en no enfocar la luz de su investigación sobre sí mismo, en no preguntarse qué lo impulsaba o qué lo retenía, y en pasar por alto el carácter bueno o malo de sus motivaciones, pero ahora, en la oscuridad del salón, era en lo único que pensaba. ¿Hubo alguna misión en su anterior trabajo que desencadenase su decisión de abandonarlo? ¿Algún error de juicio por su parte? ¿Algo que pudiera incidir en su vida privada? Se levantó y fue al cuarto de baño. Encendió la luz, abrió el armario de debajo del lavabo y se puso de rodillas. Al fondo, detrás de los botes de champú de repuesto y los paquetes de cuchillas de afeitar, había una caja de zapatos infantiles. La sacó y levantó la tapa. Estaba medio llena de tabletas blancas, el seconal que le había conseguido hacía unos años un compañero compasivo del FBI, aprovechando el asalto al domicilio de un blanqueador de dinero. Con el cambio de casa, su intención había sido tirarlo al váter, pero entre unas cosas y otras nunca lo había hecho, y ahora los somníferos estaban casi olvidados en las profundidades del armario. Ya tenían tres años, pero la sí estaba bastante seguro de que no habían caducado. Cogió un puñado y lo miró durante unos segundos, pero pronto volvió a dejarlas en su caja. Habría sido regresar a la mala época, a los meses previos y posteriores a su marcha del FBI, que no deseaba revivir por nada del mundo. Se puso de pie y, al lavarse las manos, se miró en el espejo. Desde que vivía en la nueva casa y trabajaba por su cuenta, había recuperado el sueño. No existía ningún impedimento para renunciar al caso cuanto antes y reanudar sus consultas habituales. Sería una manera de volver a dormir bien. Pero algo le decía que no podía ser. La cara que veía en el espejo no era la suya, sino el rostro fantasmal de Louis Thorpe, que lo miraba a través de la bruma de la cinta de vídeo, repitiendo sin descanso la misma pregunta, ¿por qué? Se secó las manos, volvió al dormitorio y esperó, no el sueño, que no llegaría, sino la mañana. 15. A la mañana siguiente, cuando Lassie bajó del ascensor en el piso 32, Moutley ya lo esperaba. Por aquí, por favor dijo. ¿Qué? ¿Qué ha averiguado de los Wilner? Este no es de los que hablan por hablar, pensó Lassie. Este fin de semana he hablado con su médico, con el hermano de Karen Wilner, con la madre de John Wilner y con un amigo de la universidad que el mes pasado estuvo toda una semana con ellos, pero es la misma historia que con los Thorpe, casi eran demasiado felices, si es que se puede serlo demasiado. Según el amigo, la única vez que los vio discutir fue por una tontería, la película que irían a ver por la noche, y un minuto después ya se reían. Ningún indicio de suicidio. No. Moutley le hizo cruzar una puerta abierta. Dentro había un empleado con bata blanca detrás de un mostrador. Moutley cogió un documento grapado y se lo dio a Lassie. Firme, por favor. Lassie echó un vistazo al documento, compuesto por muchas hojas. No me diga que es otro compromiso de confidencialidad. Ya he firmado varios. Sí, pero entonces solo tenía acceso a información general. Ahora es diferente. La función de este documento es detallar más a fondo los daños y perjuicios, la responsabilidad civil y penal y todas esas cosas. Lassie dejó los papeles en el mostrador. No es que sea muy tranquilizador. Compréndalo, señor Lassie. Es la primera persona a quien se le permite acceder a los detalles más comprometidos del proceso sin trabajar en la empresa. Lassie suspiró, cogió la pluma que le ofrecía Moutley y firmó en dos sitios indicados en amarillo. Prefiero que no me explique el proceso de selección de empleados. Es mucho más riguroso que en el FBI, pero también pagamos sueldos más altos de lo normal, y damos más ventajas que nadie. Lassie entregó el documento a Moutley, que se lo dio al hombre del mostrador. ¿En qué muñeca lleva el reloj, Dr. Lassie? ¿Qué? Ah, en la izquierda. Entonces, sería tan amable de extender el brazo derecho. Lassie lo hizo, y quedó sorprendido al ver que el empleado le ponía una cinta plateada en la muñeca y la ajustaba con algo que parecía una llave inglesa en miniatura. ¿Pero qué hace? Apartó el brazo. Una simple medida de seguridad. Moutley levantó la muñeca derecha, enseñando una pulsera idéntica. Lleva un código exclusivo. Mientras lo lleve puesto, los escáneres podrán seguir sus movimientos por cualquier punto del edificio. Lassie la hizo girar en la muñeca. Estaba ajustada, pero no tanto como para incomodar. No se preocupe, que cuando haya terminado se la cortarán. Cortármela. Moutley, que casi nunca sonreía, lo hizo débilmente. ¿Qué sentido tendría que fuera fácil quitarla? Hemos procurado que fuera lo menos molesta posible. Lassie volvió a fijarse en la pulsera, estrecha y lisa, y, aunque no le gustaban las joyas de casado se había negado a llevar la alianza, tuvo que reconocer que aquel brazalete plateado, tan discreto, tenía su gracia. Sobre todo tratándose de una esposa. ¿Me acompaña? Dijo Moutley, llevándolo al vestíbulo y luego a los ascensores. ¿A dónde vamos? Preguntó Lassie cuando el ascensor empezó a bajar. ¿A dónde pidió usted? A seguir a los Zourp y los Wilner. Vamos a cruzar la pared. 16. Al principio Lassie se limitó a mirar a Moutley, mientras volvían a su memoria las palabras del presidente de la empresa, se le ha concedido un acceso sin precedentes al funcionamiento interno de Eden. Ha pedido, y obtenido, la oportunidad de hacer algo que nadie hasta la fecha, con sus conocimientos, había podido hacer. Cruzar la pared dijo. La misma expresión que oí durante la asamblea. Es literal. De hecho este rascacielos está compuesto por tres edificios separados. No solo por seguridad, sino por prevención. En caso de emergencia, las tres estructuras pueden quedar totalmente aisladas entre sí por planchas de seguridad. Lassie asintió. La fachada del edificio Eden es lo que ven nuestros clientes, las salas de pruebas, las de revisión, las de reunión, etc. La parte trasera es donde se hace el trabajo de verdad. Físicamente es mayor, tiene seis controles de acceso. Nosotros estamos yendo hacia el cuarto. Ha dicho que había tres edificios. Sí. La parte más alta de la torre interior es el ático, la vivienda del Dr. Silver. El interés con que Lassie observaba a Mowgli se reavivó. El esquivo fundador de Eden, el brillante informático que estaba detrás de toda su tecnología, era una figura con tan poca proyección pública que el simple hecho de enterarse de que vivía ahí y de que había muchas posibilidades de que anduviera cerca parecía una revelación. Se preguntó qué tipo de persona sería. Un excéntrico, una especie de Howard Hughes, consumido por las adicciones. Un déspota como Nerón. Un hiper multimillonario frío y calculador. Era como si su curiosidad se potenciara por la falta de información. Las puertas del ascensor se separaron, mostrando un pasillo ancho. Al fondo, Lassie vio una especie de pared de cristal con un, cuatro, en números romanos brillando encima. Había gente haciendo cola, casi todos con batas blancas. La mayoría de los controles están en los niveles inferiores del edificio explicó Mowgli, incorporándose a la fila. Es una manera de facilitar el tránsito al inicio y al final de la jornada de trabajo. El lento avance de la cola permitió que la sirviera mejor el otro lado del cristal, un corto pasillo hexagonal con otro cristal al fondo. De repente vio que el primero se abría deslizándose, y se cerraba al paso de la primera persona de la cola. No lleva ningún aparato, ¿verdad? Preguntó Mowgli. Grabadoras, agendas electrónicas o algo por el estilo. Lo he dejado todo en casa, como me había pedido. Perfecto. Sígame. Cuando el vigilante haya controlado su pulsera, cruce lentamente el punto de control. Ya estaban al principio de la fila. A cada lado del cristal había un vigilante con uno base. Todo parecía desproporcionado, los vigilantes, los puntos de control, las pulseras, el fanático dispositivo de seguridad. Sin embargo, así se recordó los ingresos de la compañía durante el último ejercicio, y las palabras de Mowgli, la única manera de proteger nuestro servicio es el secreto. Imagínese lo que haría la competencia con tal de conseguir nuestros test psicológicos, nuestros algoritmos de evaluación o cualquier otro dato. Vio que Mowgli levantaba la mano derecha hacia un escáner empotrado en la pared. Su piel quedó bañada por una luz azul. La pulsera brilló. Con un susurro, el cristal se deslizó y Mowgli pudo acceder al espacio luminoso de detrás. A continuación, se cerró el cristal. Y se abrió el siguiente. Una vez que Mowgli hubo cruzado la cámara, y que estuvieron cerradas todas las compuertas, los vigilantes hicieron señas al así de que pasara. Levantó la pulsera hacia el escáner y sintió que la luz le calentaba la muñeca. El cristal se abrió, dejándole penetrar en la cámara. Dentro, la luz era tan fuerte, y se reflejaba tanto en las superficies blancas, que le costó darse cuenta de que había algo más que paredes desnudas. Mientras avanzaba, captó vagamente una serie de protuberancias, del mismo color blanco que el resto del hexágono, y difíciles de distinguir. También oyó un zumbido lejano, como el de un generador. No era un simple pasillo, sino un conducto que unía dos rascacielos separados. El cristal del fondo se abrió y la sí se reencontró con Moutley. En ese lado del punto de control solo había un vigilante, que saludó a la sí con la cabeza. Él le devolvió el saludo y miró a su alrededor con gran curiosidad. El otro lado de la pared no parecía distinguirse especialmente de lo que ya había visto de la empresa. Había varios letreros, telefonía EAE, vigilancia online, síntesis avanzada de datos. En los pasillos había gente hablando en voz baja. ¿Qué es todo eso? Preguntó Lassie, señalando con la cabeza la cámara que acababa de cruzar. Un pasadizo escáner. Una simple medida para asegurarnos de que no traiga ni se lleve nada. Los instrumentos, el software y la información tienen que quedarse dentro del edificio. Bueno, todo en general. Todo. Todo menos algunas secuencias de datos muy controladas. Pero el procesamiento de verdad se hace aquí dentro, no. El volumen de cálculos debe de ser verdaderamente ingente. Ni se lo imagina. Moutley señaló un panel de gran tamaño empotrado en la pared. Todas las zonas de este lado de la pared están conectadas por canales de datos como este. Vienen a ser tubos de cables que conectan cada sistema interno con el resto. Moutley se apartó y señaló una figura a la que Lassie no había prestado atención. Le presentó a Taraste y Paltan, responsable técnica de seguridad. Será la persona que le informará mientras usted esté aquí dentro. La aludida dio un paso hacia adelante. Encantada dijo serenamente y con voz grave, tendiendo la mano. Lassie se la estrechó. Era una mujer morena y alta, de mirada seria y de menos de treinta años, al menos según sus cálculos. Por aquí dijo Moutley, internándose por uno de los anchos pasillos. Tara acaba de ser informada sobre la razón de su presencia. Es la única que lo sabe. La excusa oficial de que usted esté aquí es que evalúa la eficiencia del sistema para el plan quinquenal del Consejo. Creo que le sorprenderá la dedicación y la motivación de nuestro equipo. Lassie miró a Taraste y Paltan. Es verdad. Tara asintió. Tenemos los mejores empleados, y una tecnología patentada superior a cualquier otra. ¿En qué otro trabajo se puede influir decisivamente en las vidas ajenas? Eran palabras entusiastas, pero parecía que las pronunciara de carrerilla, sin matices, como si pensara en otra cosa. ¿Se acuerda de las reuniones de clase que oyó? Preguntó Moutley. Pues todos los empleados tienen que presenciarlas dos veces al año. Así tenemos más presente el objetivo de nuestro trabajo. Llegaron finalmente a una doble puerta donde ponía, Obtención de datos Internet Galería. Moutley acercó su pulsera al escáner y, cuando se abrieron las puertas, hizo pasar a los demás. Lassie vio que se encontraban en una galería sobre una sala cuyo bullicio no tenía nada que envidiar al de la bolsa de Nueva York. La diferencia era que la bolsa siempre le había parecido al borde del caos, mientras que el enorme espacio que se abría a sus pies se caracterizaba por la precisión y la serenidad de una colmena. Algunos de sus ocupantes estaban sentados, mirando pantallas de ordenador, otros estaban reunidos alrededor de centros de datos, señalando monitores, o hablando por teléfono. Las pantallas gigantes de las paredes proyectaban titulares de Reuters, CNN y otras agencias de noticias, o de servicios meteorológicos nacionales e internacionales. Es uno de nuestros centros de obtención de datos explicó Moutley. El edificio contiene varias subsecciones de investigación y control parecidas. Ya se ve que es una empresa muy grande murmuró Lassie al contemplar el despliegue de actividad. A nuestros clientes les decimos que el día de las pruebas es la fase más importante del proceso de emparejamiento, pero la verdad es que sólo constituye una pequeña parte. Después de la evaluación, supervisamos todos los aspectos de los patrones de comportamiento de los candidatos. Puede tardar entre unos días y un mes, dependiendo de la amplitud de los datos que recibamos. El seguimiento lo abarca todo, estilo de vida, gustos en ropa y ocio, hábitos de compra. Este centro, por ejemplo, hace un seguimiento del uso de Internet de los clientes. Controlamos las páginas que visitan, la manera de moverse por ellas con el ratón, y combinamos los datos del registro de navegación con el resto de la información recopilada. ¿Cómo pueden hacerlo? Preguntó Lassie, incrédulo. Tenemos acuerdos con los principales bancos, proveedores de telefonía e Internet, cadenas de televisión por cable y por satélite, etc. Ellos nos dejan controlar su ancho de banda, y nosotros, a cambio, les suministramos una serie de parámetros, generalizados, claro, que les sirven para detectar tendencias. También tenemos nuestros propios especialistas en vigilancia como comprenderá. La omnipresencia de los ordenadores en la vida cotidiana forma parte de los requisitos que hacen que sea posible este negocio, Dr. Lassie. Casi se me quitan las ganas de tocar mi ordenador. Nuestros clientes no tienen la menor idea de que estemos controlando su navegación por la red, los cargos a sus tarjetas de crédito y sus facturas telefónicas. Así tenemos una imagen mucho más completa que la que se podría conseguir de cualquier otra manera. Es uno de los aspectos que nos diferencian de los otros servicios de relaciones personales que han aparecido después de nosotros, y que son mucho más primitivos. No es necesario que le diga que ninguno de los datos que obtenemos sale de estas paredes. Es otra de las razones de que le hayamos parecido tan herméticos, Dr. Lassie, nuestra prioridad es garantizar la intimidad de nuestros clientes. Manchley señaló la actividad del piso de abajo. Al final de las evaluaciones personales de los ZOURP, sus expedientes fueron distribuidos por centros como este para el control de datos. Con los Wilner, tres cuartos de lo mismo. Con usted, si hubiera sido seleccionado como candidato, igual. Hizo una pausa. A propósito, lamento el incidente. Leí los informes finales de Bojell y de Alicto. El Dr. Alicto parecía que me tuviera rabia personalmente. Es la impresión que daba, sí. El examinador principal goza de cierta libertad en la realización de la entrevista. Alicto es uno de nuestros mejores examinadores, pero también de los menos ortodoxos. En todo caso, no fue una evaluación real, en el sentido de que usted no era un candidato. Espero que lo consuele un poco. Sigamos. Alas y le incomodaba que su desempeño no precisamente estelar fuera analizado delante de Taraste y Paltan. Moutley lo invitó a salir de la galería y seguir caminando por el largo pasillo pintado de colores claros, hasta una puerta metálica maciza con un símbolo de peligro biológico y el letrero, radiología y genética ni. Abrió la puerta con la pulsera de seguridad y entraron en una sala llena de armarios pintados de gris y carritos con equipos de protección para operaciones biomédicas y manipulación de sustancias peligrosas. La pared del fondo era de plexiglas claro, con una puerta cerrada en la que se leían varias advertencias, entra usted en un espacio esterilizado, y, es obligatorio el uso de prendas e instrumentos estériles. Gracias por su colaboración. Lassie se acercó al cristal y miró al otro lado con curiosidad. Vio varias personas con guantes y uniformes trabajando con diversos aparatos de aspecto muy complejo. Lo de ahí parece un secuenciador de ADN dijo, señalando una consola especialmente grande, situada en un rincón. Moutley se acercó por detrás. Lo es. ¿Qué hace aquí? Interviene en el análisis genético. No veo que tiene que ver la genética con un servicio como el de EDEN. Pues la verdad es que mucho. Es uno de los ámbitos de investigación más importantes de la empresa. Lassie permaneció a la expectativa, dejando alargarse el silencio. Al final, Moutley suspiró. Ya sabe que nuestro proceso de solicitud no se limita a las evaluaciones psicológicas. Durante el chequeo médico, cualquier candidato que presente problemas físicos relevantes, o en quien se aprecie un alto riesgo de tenerlos, es descalificado. Parece un poco duro. En absoluto. A usted le gustaría conocer a su pareja perfecta y que al cabo de un año se muriera. Bueno, la cuestión es que, aquí y en otros laboratorios de este lado de la pared, después del chequeo se sigue analizando la sangre del candidato para detectar toda una gama de trastornos genéticos. Cualquier persona con predisposición genética al Alzheimer, la fibrosis quística, la Corea de Huntington y otras enfermedades similares también queda descalificada. Madre mía. ¿Y les dicen por qué? No, directamente no. Podría llamar la atención sobre nuestros secretos profesionales. Además, el rechazo de la solicitud ya puede ser muy traumático. ¿Qué sentido tendría agravarlo con la angustia por algo que puede tardar muchos años en aparecer, si es que aparece, y que siempre es incurable? Eso digo yo, pensó Lassie. Pero esto solo es el principio. El papel más importante de la genética está relacionado con el propio proceso de emparejamiento. Lassie miró a Mouchley, a los trabajadores de detrás de la pared de Plexiglas y nuevamente a Mouchley, que dijo. Supongo que de psicología evolutiva sabe más usted que yo, concretamente sobre el concepto de propagación genética. Sí, el deseo de transmitir nuestros genes a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Es un impulso fundamental. Exacto, y, las mejores condiciones posibles, suelen implicar un alto grado de variabilidad genética, lo que un técnico podría llamar un incremento de, heterocigosidad. Así se contribuye a que la progenie sea fuerte y sana. Si uno de los miembros de la pareja tiene la sangre de tipo A, con propensión relativamente alta al cólera, y el otro la tiene de tipo B, con mayor propensión al tifus, lo más probable es que su hijo, con sangre de tipo AB, sea bastante resistente a ambas enfermedades. Pero ¿qué tiene que ver con el trabajo de Eden? Seguimos muy de cerca las últimas investigaciones en biología molecular, y actualmente estamos controlando varias docenas de genes que influyen en la elección de la pareja ideal. Lassie hizo un gesto de asombro. No soy ningún experto, Dr. Lassie, pero puedo darle un ejemplo, el HLA. No lo conozco. El antígeno leucocitario humano. En los animales se conoce como MHC. Es un gen de gran tamaño situado en el brazo largo del cromosoma 6, que afecta a las preferencias en olor corporal. Los estudios han demostrado que la gente se siente más atraída por aquellos individuos cuyos haplotipos de HLA, son menos parecidos a los suyos. Veo que debería leer Neitchard más a menudo. ¿Cómo lo habrán demostrado? Pues, mire, en una prueba hicieron que un grupo de control oliera camisetas que habían sido llevadas por personas del otro sexo, y que las ordenaran en función de su atractivo. Los olores preferidos siempre correspondían a personas cuyos genotipos eran los más diferentes a los de la persona que olía las camisetas. Me toma el pelo. En absoluto. Los animales muestran la misma preferencia por emparejarse con ejemplares cuyos genes MHC sean opuestos a los suyos. Los ratones, por ejemplo, eligen husmeando la orina de las posibles parejas. La respuesta de las y fue un breve silencio. Personalmente, prefiero la camiseta opinó Tara. Fue lo primero que dijo en varios minutos. Lassie se giró para mirarla, pero ella no sonreía, y no estuvo seguro de que hubiera sido una broma. Moutley se encogió de hombros. Bueno, el caso es que las preferencias genéticas de los Wilner y los Thorpe tuvieron que ser cotejadas con el resto de la información que habíamos acumulado sobre ellos, la de la vigilancia, los resultados de los tests, etc. Lassie observó a los trabajadores del otro lado del cristal. Es increíble. Llegado el momento, querré ver los resultados de los tests en cuestión, pero mi principal pregunta es cómo se formaron exactamente las dos parejas. Es nuestra siguiente parada. Moutley los condujo hacia el vestíbulo. Otro recorrido por un laberinto de pasillos, otro viaje corto en ascensor y Lassie se encontró delante de una doble puerta con el rótulo, sala de pruebas. ¿Qué es? preguntó. El tanque contestó Moutley. ¿Usted primero, por favor? Lassie entró en una sala de grandes dimensiones, pero donde reinaba una extraña intimidad, debida al techo bajo y la luz indirecta. Las paredes de la izquierda y la derecha estaban recubiertas de instrumentos y pantallas, pero lo que le llamó la atención fue la del fondo, totalmente dominada por una especie de acuario. Se quedó parado. Adelante, mire dijo Moutley. Al acercarse, Lassie vio que era un cubo muy grande y translúcido empotrado en la pared. Delante había un grupito de técnicos, algunos de los cuales tomaban notas en sus ordenadores de mano, mientras que los otros se dedicaban a la simple observación. Dentro del cubo se agitaba sin cesar una infinidad de luces de colores cambiantes, que brillaban fugazmente al chocar entre sí y volvían a apagarse. La tenue iluminación de la sala, y lo pálido y translúcido de las apariciones, hacían que el cubo pareciera ilusoriamente profundo. Ahora entenderá que lo llamemos el tanque dijo Moutley. Lassie asintió distraídamente. En cierto modo sí que era un acuario, pero electromecánico. De todos modos, tanque, parecía un nombre demasiado prosaico para algo de una belleza tan sobrenatural. ¿Qué es? Preguntó en voz baja. Una representación gráfica y en tiempo real del proceso de emparejamiento. Nos proporciona indicios visuales que serían mucho más difíciles de analizar leyendo montañas de listas impresas, por decir algo. Cada objeto de los que ve moverse dentro del tanque es un avatar. 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 Los modelos de personalidad de los candidatos, derivados de sus evaluaciones y de los datos que vamos recogiendo. Pero eso se lo podrá explicar mucho mejor Tara. Tara, que hasta entonces se había mantenido a cierta distancia, se acercó. Hemos cogido el concepto de obtención y análisis de datos y le hemos dado la vuelta. Al final de la etapa de control, nuestros ordenadores toman los datos brutos del solicitante, medio terabyte de información, y crean el modelo que llamamos avatar. Después, ese modelo se coloca en un entorno artificial y se deja que interactúe con los demás avatares. Lassi seguía hipnotizado por el tanque. Interactuar repitió. Lo más fácil es verlos como conjuntos de datos extremadamente densos a los que se ha conferido vida artificial, y que evolucionan libremente en un espacio virtual. Tenía algo de perturbador, pensar que cada uno de esos espectros, telarañas que se agitaban en el vacío, representaba una personalidad completa y única, con sus necesidades y esperanzas, sus deseos y sueños, sus estados de ánimo y sus proclividades manifestados en forma de datos que se movían por una matriz de silicona. Lassi miró a Tara. La luz refleja hacía brillar sus azules ojos, y en su cara se movían sombras extrañas. También ella parecía fascinada por el espectáculo. Es bonito dijo Lassi, pero raro. La mirada de Tara cambió de golpe. Raro. Brillante. Los avatares contienen demasiados datos para compararlos mediante algoritmos informáticos convencionales. Nuestra solución fue insuflarles vida artificial y dejar que las comparaciones las hicieran ellos mismos. Primero se insertan en el espacio virtual, y luego se excitan, como con los átomos. Así conseguimos que se muevan e interactúen. A las interacciones las llamamos, contactos. Si los dos avatares ya se han intersecado en el tanque, es un contacto caduco, en cambio, si se trata del primer encuentro, es un, contacto nuevo. Cada contacto nuevo libera una enorme cantidad de datos, que básicamente detalla los puntos en común entre los dos. O sea, que lo que vemos ahora mismo son todos los candidatos actuales de Edén. Exactamente. ¿Cuántos hay? Depende, pero pueden llegar a 10.000. Constantemente se producen nuevas incorporaciones. Aquí dentro podría estar cualquiera, presidentes, estrellas de rock, poetas. Los únicos que. Vaciló. Los únicos que lo tienen prohibido son los empleados de Edén. ¿Por qué? Tara se fue por la tangente. Un avatar tarda aproximadamente 18 horas en entrar en contacto con todos los demás. Es lo que llamamos un ciclo. Miles y miles de avatares intersecándose entre sí y provocando un gran flujo de información. Imagínese la potencia informática que hace falta para analizar los datos. Lassie hizo un gesto de asentimiento. En ese momento oyó un pitido a sus espaldas, y al girarse vio a Moutley con un teléfono móvil pegado a la oreja. Bueno siguió explicando Tara, pues cuando se ha establecido un emparejamiento los dos avatares son extraídos del tanque. Durante el primer ciclo, la pareja se forma nueve veces de diez. Cuando un avatar no encuentra pareja, se queda en el tanque durante varios ciclos, y si no ha encontrado su pareja en cinco ciclos, lo sacamos del tanque y anulamos la solicitud del candidato. Pero esto solo ha pasado media docena de veces. Media docena de veces, se dijo Lassie. Miró a Moutley de reojo, pero seguía hablando por teléfono. Una pregunta, ¿en circunstancias normales se podría coger un avatar, volver a meterlo en el tanque un año después y encontrarle otra pareja diferente? No. Es un tema delicado. A nuestros clientes les decimos que hemos encontrado a la pareja perfecta, y es verdad, pero eso no significa que mañana, o el mes que viene, no fuera posible encontrar otra igual de compatible. La única excepción son las superparejas, claro, porque en su caso sí que son perfectas. De todos modos, a nuestros clientes nunca les hablamos del grado de compatibilidad, porque podría incitarlos a seguir buscando. Cuando encontramos una pareja, es el punto final. Los avatares son extraídos del tanque. Y luego. Se notifica a los dos candidatos y se organiza un encuentro. La expresión de Tara volvía a ser distante. Lassie se giró hacia el tanque y contempló los miles de avatares que evolucionaban en su interior, ingrávidos y extraños. Ha mencionado la potencia informática necesaria, murmuró. Supongo que es una manera suave de decirlo, porque yo no sabía que hubiera ordenadores con tanta capacidad. ¡Qué coincidencia que lo diga justo ahora! Era la voz de Moutley, que estaba guardándose el teléfono móvil en el bolsillo de la americana. En este edificio hay una persona que sabe del tema más que nadie, y acaba de pedir que se lo presente. 17. En cinco minutos llegaron a un vestíbulo de dos plantas de altura en el piso 30, lleno de ascensores. Por un extremo daba a un bar para empleados. Lassie vio grupos de trabajadores hablando y comiendo alrededor de varias decenas de mesas. En el edificio hay diez cafeterías, explicó Moutley. Preferimos que la gente no salga a la calle a comer o cenar. Ofrecer comida buena y gratis ayuda bastante. Comer o cenar. Bueno, o desayunar. Hay turnos las 24 horas del día, sobre todo en los sectores de obtención de datos. Moutley se dirigió a un ascensor que estaba un poco alejado del resto, y lo vigilaba un guardia con monobase que se apartó al verlos. Moutley se giró hacia Tara. Adelante, que el último código lo tiene usted. Señaló un teclado al lado de los ascensores. ¿A dónde vamos? Preguntó Tara. Al ático. Tara reaccionó con una respiración brusca, pero rápidamente controlada. Tecleó un código, y al cabo de poco se abrieron las puertas. Cuando Lassie subió al ascensor, notó algo diferente. No eran las paredes, que tenían la misma textura de madera brillante que el resto del edificio, ni la moqueta o la iluminación. Tampoco las barandas de seguridad. Se dio cuenta de golpe, no había ninguna cámara de seguridad. Por otro lado, el tablero solo tenía tres botones, sin ninguna indicación. Moutley apretó el primero y pasó la pulsera por el escáner. Después de un trayecto que se hizo eterno, el ascensor los dejó en una habitación muy iluminada, pero no era la luz artificial que Lassie había visto en otros sitios de Edén, sino la del sol, que entraba por tres de las cuatro paredes. Pisó una suntuosa alfombra azul, maravillado por las impresionantes vistas de Manhattan, al frente, y Long Island y Nueva Jersey a izquierda y derecha. En vez de fluorescentes, como en los pisos de abajo, el techo tenía unas lámparas de cristal preciosas, pero innecesarias por la explosión de luz diurna. Recordó haber visto desde la calle la trama que diferenciaba los últimos pisos de la torre. También se acordó de las palabras de Moutley, este rascacielos está compuesto por tres edificios separados. La parte más alta de la torre interior es el ático. La vivienda que coronaba el rascacielos de la empresa sólo podía ser una cosa, la guarida de su fundador, el huidizo Richard Silver. Aparte del ascensor, en la cuarta pared había una lujosa estantería de caoba, pero sin los libros encuadernados en piel que habrían sido previsibles, sino con ediciones baratas de ciencia ficción, amarillentas y con los lomos agrietados, revistas técnicas con claros indicios de haber sido leídas, y manuales exageradamente grandes de sistemas operativos y lenguajes informáticos. Taraste y Paltan ya estaba en el fondo, mirando algo al pie de la ventana. Cuando la sí se acostumbró a la luz, se dio cuenta de que delante de los enormes cristales había objetos de todas las medidas. Siguió a Tara por curiosidad y se detuvo frente a un aparato del tamaño de una cabina telefónica, o poco menos. Su base de madera servía de peana para una complicada arquitectura de routers montada horizontalmente en barras de metal. Detrás de los routers había una trama igual de complicada compuesta por ruedas, ejes y palancas. Se desplazó al siguiente ventanal, donde había una tarima de madera con algo que parecía la maquinaria de una caja de música gigante. El siguiente aparato era un auténtico monstruo, cruce de prensa antigua y reloj de pared, con una manivela metálica de grandes dimensiones en un lado. La parte delantera estaba cubierta por discos lisos y pulidos de metal, grandes y pequeños. Entre las patas había grandes rollos de papel, sobre una bandeja de madera. Mientras tanto, Mowgli había desaparecido, pero se estaba acercando otra persona, un hombre alto y de aspecto juvenil, con la frente cuadrada y una gran mata pelirroja en la cabeza. Sonreía. Sus ojos, de un azul deslavazado, miraban a través de unas gafas de montura plateada, con un brillo simpático. Llevaba unos vaqueros gastados, y una camisa de llamativos colores por fuera de los pantalones. Lassie lo veía por primera vez, pero reconoció enseguida a Richard Silver, el genio que estaba detrás de Eden y del ordenador que había hecho posible la existencia de la empresa. Supongo que es el Dr. Lassie dijo el recién llegado, tendiéndole la mano. Yo soy Richard Silver. Llámeme Christopher contestó Lassie. Silver miró a Tara, que se había girado al oírlo llegar. Estaraste y Paltan. Edwin me ha dado muy buenas referencias sobre usted. Es un honor conocerlo, Dr. Silver respondió ella. Lassie quedó sorprendido por la conversación. Es la responsable técnica de seguridad y no lo conocía. Silver volvió a mirarlo a él. Su nombre me suena de algo, Christopher, pero ahora mismo no. Lassie no contestó. Al cabo de un rato, Silver se encogió de hombros. Bueno, da igual, ya me acordaré. De momento tengo curiosidad por conocer su orientación teórica. Teniendo en cuenta su anterior trabajo, yo diría que es el behaviorismo cognitivo. Era lo último que se esperaba Lassie. Más o menos. Soy ecléctico. También me gusta aprovechar elementos de otras escuelas. Ya. La behaviorista. La humanista. La primera más que la segunda, Dr. Silver. Richard, por favor. Silver volvió a sonreír. Tiene razón en lo de ir eligiendo. El behaviorismo cognitivo siempre me ha fascinado, porque se presta al procesamiento de información. En contrapartida, los behavioristas estrictos consideran que cualquier comportamiento es aprendido, ¿verdad? Lassie asintió, sorprendido. Silver no cuadraba con su imagen de un recluso brillante. Menuda colección tiene usted aquí. Exclamó Lassie. Es mi pequeño museo. Estos aparatos son mi única debilidad. La que está mirando es una maravilla, el dispositivo para predecir mareas de Kelvin. Podía predecir tanto las mareas altas como las bajas en cualquier fecha. Fíjese en los libros de papel de la base. Podría ser el primer ejemplo de impresora. ¿Y qué me dice de la máquina de al lado? Fue construida hace más de 350 años, pero sigue siendo capaz de hacer todas las operaciones de las calculadoras actuales, restas, multiplicaciones, divisiones. Su núcleo recibe el nombre de rueda de Leibniz, y fue el punto de partida de la industria de las máquinas de sumar. Silver recorrió todo el ventanal, señalando diversos aparatos y explicando su importancia histórica. Luego pidió a Tara que lo acompañase, elogió su labor y le preguntó si estaba contenta con su cargo dentro de la compañía. Lassie empezaba a encontrarlo simpático, aunque acabaran de conocerse. Parecía una persona amable, sin grandes ínfulas. Silver se detuvo ante el enorme aparato que Lassie había mirado anteriormente. Esto dijo casi con veneraciones el motor analítico de Babi, su obra más ambiciosa, que quedó inconclusa a su muerte. Es la precursora del Marquis, el Colossus, el Eniac y todos los grandes ordenadores. Acarició sus flancos de metal con algo parecido al cariño. El conjunto de máquinas antiguas, colocadas al pie de un asombroso panorama del centro de Manhattan, desentonaba notablemente con la elegancia de la sala. De repente, Lassie lo entendió todo. Son máquinas de pensar dijo. Tentativas de crear aparatos que ahorraran cálculos mentales a los seres humanos. Exacto. Hay algunas que me despiertan humildad. Señaló el motor analítico. Otras. Volvió a mover la mano, esta vez hacia el fondo de la sala, donde había un Macintosh 128K mucho más moderno sobre una peana de mármol. Esperanza. Y otras protegen mi honradez. Señaló una caja de madera de grandes dimensiones, con un tablero de ajedrez en la parte frontal. ¿Qué es? Preguntó Tara. Un ordenador para jugar al ajedrez, hecho en Francia a finales del Renacimiento. Resulta que el presunto, ordenador, era un simple enano, maestro en ajedrez, que se metía en la máquina y dirigía sus movimientos. Pero bueno, sentémonos. Los llevó a una mesa baja rodeada de sillones de cuero y cubierta de publicaciones, el Times, el Wall Street Journal, varios números de Computer World y el Journal of Advanced Sitch o Computing. La sonrisa de Silver pareció flaquear en el momento de tomar asiento. Me alegro mucho de conocerlo, Christopher, pero lamento que las circunstancias no sean más agradables. Agachó la cabeza y juntó las manos. Todo esto ha sido un shock, para el consejo y para mí personalmente. Al alzar la mirada, su expresión era de angustia. Claro, debe de ser duro pensó Lassie. La empresa que levantó, y su buen funcionamiento, en peligro de muerte. Cuando pienso en las parejas, los Zourp y los Wilner, se me derrumba todo. Lo que ha sucedido es incomprensible. Inmediatamente Lassie se dio cuenta de su error. Silver no pensaba en la empresa, sino en los cuatro muertos, y en la cruel ironía que había acabado bruscamente con sus vidas. Tiene que entenderlo, Christopher continuó Silver, que volvía a mirar la mesa. Lo que hacemos es más que un simple servicio, es una responsabilidad, como la que siente un cirujano cuando se acerca a un paciente en la mesa de operaciones. La diferencia es que en nuestro caso la responsabilidad se extiende a su vida entera. Esa gente ha puesto su felicidad futura en nuestras manos. Lo cierto es que cuando tuve la idea germinal de Edén no fui plenamente consciente de ello, pero la cuestión es que ahora tenemos el deber de averiguar qué ha pasado, tanto si, tanto si tenemos algo que ver con la tragedia como si no. Lassie volvió a llevarse una sorpresa. Era la primera vez que oía sincerarse tanto a un miembro de Edén, con la posible excepción del presidente, Leliveld. Ya sé que solo han pasado dos días desde la muerte de los Wilner, pero ha descubierto algo útil. Silver miró a Lassie con una expresión casi de súplica. Bueno, es lo que le he dicho a Mowchley, en los meses anteriores a sus muertes no hay ningún indicativo de suicidio. Silver sostuvo brevemente su mirada. Por un momento, Lassie tuvo la ridícula impresión de que el magnate estaba a punto de llorar. Espero consultar dentro de poco las evaluaciones psicológicas de las parejas se apresuró a decir, para reconfortarlo. Es posible que descubra algo más. Quiero que se le brinden todos los recursos de la empresa contestó Silver. Dígaselo a Edwin, y si Liza o yo podemos ayudarlo en algo, no deje de comunicármelo. Liza. Se preguntó Lassie con cierta vaguedad. Se refiere a Tara. Tara Steipaltan. ¿Tiene alguna teoría? Preguntó Silver en voz baja. Lassie titubeó. No quería darle otra mala noticia. De momento solo son eso, teorías, pero a menos que exista algún factor emocional o psicológico desconocido, los indicios apuntan cada vez más al homicidio. Homicidio. Repitió Silver bruscamente. ¿Pero cómo? Recuerde que de momento solo barajo teorías. Existe la pequeña posibilidad de que esté implicado algún trabajador o extrabajador de la empresa, pero lo más probable es que el sospechoso sea una persona rechazada en el proceso de selección. Silver hizo un gesto de extrañeza, como de niño regañado por algo que no ha hecho. Era una mirada de inocencia herida. Me cuesta creerlo murmuró. Con lo estrictos que son los protocolos de seguridad. Pregúnteselo a las señoritas Teipaltan. Me han asegurado que. No acabó la frase. Ya le digo que de momento es una simple teoría. El silencio volvió a apoderarse de los allí reunidos, un silencio más largo que el primero. Silver se levantó. Lo siento dijo. Seguro que tiene cosas más importantes que hacer que hablar conmigo. Cuando tendió la mano a sus invitados, su sonrisa recuperó una parte de su calidez. Mowgli reapareció como caído del cielo, y llevó a Tara y Lassie al ascensor. Christopher. Dijo Silver. Lassie se giró y lo vio al lado del motor analítico. Dígame. Gracias por subir. Me tranquiliza saber que nos ayuda. Estoy seguro de que no tardaremos en volver a vernos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Silver se giró y se quedó pensativo, acariciando de nuevo los flancos metálicos del antiguo ordenador. Cuando Lassie entró por el camino de su casa, casi eran las siete y media, y la noche caía sobre la costa de Connecticut. Apagó el motor y se quedó en el coche, oyendo los chasquidos del metal al enfriarse. Después de un rato bajó y caminó hacia la puerta. Estaba exhausto, como si el peso de las maravillas tecnológicas que había visto a lo largo del día hubiera embotado temporalmente su capacidad de asombro. La casa olía al humo persistente de un fuego dominical. Encendió las luces y se dirigió al despacho. Al coger el teléfono y marcar, vio que tenía once mensajes. Se sentó, armándose de fuerzas para el duro trabajo de escucharlos. Le sorprendió lo rápido que lo hizo. Cuatro eran de venta por teléfono, y seis habían colgado. De hecho solo había uno que exigiera una respuesta inmediata. Cogió la libreta de direcciones y marcó el número del domicilio de Osear Klein, su sustituto en la consulta. Klein contestaron. Osear, soy Christopher. Ah, Chris, ¿qué tal? Tirando. Todo bien. Tienes voz de cansado. ¿Por qué lo estoy? Seguro que te has pasado toda la noche trabajando en el proyecto de investigación que no quieres explicarme. Más o menos. ¿Por qué te tomas tantas molestias? Después de tu libro, el prestigio ya no lo necesitas, y el dinero tampoco, digo yo, porque en tu claustro de Westport vives como un monje. Es que cuando te metes en algo no es fácil salir. Ya sabes cómo va. Pues, mira, se me ocurre una buena razón, tu consulta. No es que estemos en agosto, eh. Los pacientes esperan encontrarnos. Que te saltas una sesión. No pasa nada. Ahora, que si son dos, la gente se pone nerviosa. Hoy, en el grupo, dos gritones han armado jaleo. Déjame que lo adivine, Stinson. Sí, Stinson, y el otro ha sido Brahms. Como faltes otra vez, empezará a ser grave. Ya lo sé. Estoy forzando la máquina para acabar a tiempo. Me alegro, porque si no tendré que pasarle algunos pacientes a Cooper. Imagínate el desastre. Tienes razón, sería desastroso. Bueno, o sea, ya te iré llamando. Gracias por todo. Colgó. El teléfono sonó justo cuando se apartaba de él. Diga. Colgaron inmediatamente. Se giró bostezando, e hizo el esfuerzo de pensar en la cena. Fue a la cocina y abrió la nevera con la esperanza de poder improvisar algo fácil, pero no hubo suerte. Con su cerebro a medio gas, optó por lo más cómodo, llamar al chino de Postroud. Cuando estaba a punto de coger el teléfono, volvió a sonar. Diga. Esta vez la respuesta fue un silencio expectante. Diga. Le volvieron a colgar. Dejó lentamente el auricular en su sitio y lo miró, reflexionando. Se había implicado tanto en lo de Edén que no prestaba la debida atención a los pequeños incordios que estaban apareciendo de nuevo en su vida. A menos que fuera consciente de ellos y que no quisiera afrontarlos. No encontraba el periódico tres días de cuatro, no recibía el correo, y en el teléfono ya le habían colgado ocho veces en un solo día. Sabía perfectamente cómo interpretarlo, y también cómo abordarlo, pero todo aquello lo entristecía demasiado. El viaje en coche a East North Oak duró menos de diez minutos. Solo lo había hecho una vez, pero ya conocía el barrio. Era una zona que los líderes cívicos habrían llamado eufemísticamente barrio en transición, cerca del nuevo centro marítimo, pero también lo bastante cerca de las zonas más pobres para que hubiera que atrancar las puertas y ventanas. Aparcó en la acera y comprobó la dirección, Jefferson, número 9148. La casa era como todas las de al lado, de estilo de principios de siglo, pequeña, con dos habitaciones por planta, fachada estucada y garaje independiente en la parte trasera. Quizá el césped estuviera menos cuidado que en las otras, pero todas compartían cierta sordidez bajo la inclemente luz de las farolas. Contempló la fachada. Podía seguir dos estrategias, la compasión o la firmeza. El año anterior, durante las sesiones de terapia conyugal con Mary Inglis y su marido, había optado por tratar a Mary con compasión, pero ella no había respondido bien. Se había aferrado a la sí como a un clavo ardiendo y había desarrollado una fijación, una obsesión, que irónicamente había desembocado en su propio divorcio, justo lo que la sí pretendía impedir. También había acabado en una temporada de persecuciones, llamadas anónimas, correo que faltaba o que le habían leído, emboscadas nocturnas lacrimógenas fuera de la consulta, frenada a costa de una orden judicial. Esperó un poco más y, haciendo de tripas corazón, abrió la puerta, rodeó el coche y se acercó a la casa. El sonido del timbre resonó por las habitaciones. Tras un breve silencio, se oyeron pasos en la escalera. La luz de fuera se encendió. Abrieron la mirilla. Poco después, el ruido del cerrojo. Cuando se abrió la puerta, la cruda luz de la calle hizo parpadear a Mary English. Aún llevaba la ropa del trabajo, pero saltaba a la vista que la habían interrumpido en pleno aseo personal. Tenía los labios despintados, pero le quedaba por quitarse el rimel. Solo hacía un año desde la última sesión de terapia con su marido, pero ahora Mary aparentaba más de los cuarenta que tenía. Le habían salido ojeras imposibles de esconder con maquillaje, y una red de finas arrugas en cada comisura de la boca. Sus ojos se abrieron al reconocer a Lassie, que leyó en ellos una mezcla compleja de emociones, sorpresa, alegría, esperanza y miedo. «Dr. Lassie». Dijo, un poco sin aliento. «Me, me parece mentira verlo aquí. ¿Qué ocurre?» Lassie respiró hondo. «Creo que ya lo sabes, Mary». «No, no lo sé». «¿Qué ha pasado?» «¿Quiere entrar? Le sirvo una taza de café». Mary abrió la puerta, pero Lassie se quedó en la entrada haciendo un esfuerzo por mantener un tono neutro y un rostro inexpresivo. «Mary, por favor, así lo único que haces es empeorarlo». Ella lo miró extrañada. Por un momento, Lassie titubeó. Sin embargo, enseguida recordó la primera vez que habían hablado, en el mismo umbral, y se obligó a seguir. «No sirve de nada negarlo, Mary. Has vuelto a acosarme. Llamas a mi casa, me registras el correo. Te pido por favor que pares ahora mismo». Mary no dijo nada, pero al mirarlo pareció envejecer aún más. Apartó lentamente la vista, y se encorvó. «No puedo pasar otra vez por lo mismo, Mary. No es el mejor momento. Quiero que nos pongamos de acuerdo en que todo esto no irá a más. Quiero que me digas a la cara que no volverás a molestarme. No me obligues a tomar medidas, por favor». «¿Qué es, una broma de mal gusto?» Respondió por fin Mary, con rabia. «Míreme. Mire mi casa. Casi no tengo ni muebles. He perdido la custodia de mi hijo. Me cuesta una barbaridad verlo uno de cada dos fines de semana. Si es que...» La rabia desapareció de golpe, como había aparecido. «Algunas lágrimas corrieron el rimel. He hecho lo que me dijo» El juez continuó. «He hecho todo lo que me pidió. Entonces, ¿por qué vuelvo a echar en falta el correo, Mary? ¿Por qué me llaman y cuelgan? ¿Qué se cree, que lo hago yo? Me ve capaz, después de todo lo que ha pasado. Después de todo lo que me hizo ese juez suyo, a mí y a mí?» Un sollozo ahogó su voz. Lassie vaciló, sin saber qué decir. La rabia y la tristeza de Mary parecían sinceras. Claro que las personas con un trastorno límite de la personalidad como Mary English experimentaban rabia, tristeza y depresión, pero mal dirigida. También eran expertos en fingir, y volver las cosas en contra de los demás, haciendo que parecieran los culpables. «¿Cómo ha podido venir y hacerme esto?» Sollozó Mary. «Es psicólogo. Se supone que ayuda a los demás». Lassie se quedó en el umbral sin decir nada, cada vez más inseguro, esperando que Mary se tranquilizara. El llanto no duró mucho más. Al cabo de un momento, los hombros de Mary se hirguieron. «¿Cómo es posible que llegara a gustarme?» Preguntó en voz baja. «En esa época me parecía un hombre preocupado por los demás, alguien como Dios manda, y con un toque de misterio». Se secó una lágrima con un gesto brusco. «¿Pero sabe qué conclusión he sacado esta noche?» Que su misterio es el de un hombre que no tiene nada dentro. Alguien que no tiene nada que dar a los demás». Se giró hacia la mesa del pasillo, metió la mano en una caja de pañuelos de papel y dijo una palabrota al encontrarla vacía. «Váyase» dijo con calma, sin mirarlo. «Váyase, por favor. Déjeme en paz». Lassie la observó. La costumbre le ofrecía media docena de respuestas clínicas, pero no le parecieron adecuadas, y al final se limitó a sentir y dar media vuelta. Arrancó e hizo una U para invertir la dirección, pero antes de llegar a la esquina se acercó al bordillo y frenó. Vio por el retrovisor que la luz del número 9148 de la calle Jefferson ya estaba apagada. ¿Qué le había dicho Richard Silver, 60 pisos por encima de Manhattan, en aquella enormidad de sala? «Me tranquiliza saber que nos ayuda». En ese momento, con la mirada clavada en la oscuridad, Lassie estaba cualquier cosa menos tranquilo. 19. A la mañana siguiente, al salir de un garaje de Manhattan, Lassie pasó por un puesto de revistas que ocupaba la base de un gran bloque de pisos, oscurecido por la sombra de los de delante. Entró y echó un vistazo a los titulares de la prensa local y nacional, el Kansas City Star, el Dallas Morning News, el Praha Badans Journal, el Washington Post. La falta de artículos sobre dobles suicidios en matrimonios felices le provocó un suspiro de alivio. A la salida del kiosco, giró a la derecha por la avenida Madison y dirigió sus pasos al edificio Eden. Ahora ya sé que debía de sentir Luis XVI, pensó. Despertarse cada día bajo la sombra del hacha, sin saber si sería el de la revelación final. Estaba cansado, pero mejor que la noche anterior. Los casos como Mary English eran mentirosos consumados, y, a su manera, grandes actores. Había hecho lo más indicado, pero tendría que mantenerse alerta por si volvía a ver indicios de persecución. Llegó al vestíbulo bastante pronto, pero Taraste y Paltán ya lo esperaba. Llevaba una falda y una blusa oscuras, sin joyas. Sonrió tímidamente, e intercambiaron cuatro frases sobre el tiempo, pero Lassie la vio tan distante como el día anterior. Mientras cruzaban el recinto de seguridad, y penetraban en un pasillo ancho y sin rótulos, Tara le dio instrucciones escuetas pero detalladas sobre cómo entrar y salir del rascacielos interno. En el punto de control y había dos accesos, pero la afluencia matinal de empleados obligaba a esperar cinco minutos. Como Tara hablaba muy poco, Lassie se dedicó a escuchar discretamente las conversaciones de la gente. Muchos estaban encantados con una reciente circular sobre un aumento del 30% en las solicitudes. Le sorprendió la escasez de comentarios sobre el partido de béisbol de la víspera, o sobre las incidencias del transporte público. Moutley tenía razón, estaban entregados a su trabajo. Después de cruzar el punto de control, Tara lo condujo al despacho que le habían reservado en el piso 16. La puerta no tenía cerradura, se abría con un escáner de pulseras. A pesar de la falta de ventanas, era un espacio bien iluminado y de grandes dimensiones, con un escritorio, una estantería generosa y vacía y un ordenador con escáner. Aparte de eso, lo único reseñable era un pequeño panel al pie de una pared, por el que se accedía al omnipresente canal de datos de la torre. He pedido que le traigan todos los resultados de los Zourpilos Wilner dijo Tara. Tenga, mi extensión y mi número de móvil, por si tiene que decirme algo. Dejó una tarjeta en la mesa. Volveré a la hora de comer. Gracias respondió Lassie, mientras se guardaba la tarjeta en un bolsillo. ¿Dónde tengo que ir para tomar un café? Al fondo del pasillo hay un bar de empleados. El lavabo está justo al lado. Algo más. Lassie dejó su cartera de cuero en una de las sillas. ¿Podrían conseguirme una pizarra blanca, por favor? Haré que se la traigan. Tara se despidió con la cabeza y se marchó. Durante unos segundos Lassie contempló pensativo el espacio que acababa de quedar desocupado. A continuación, metió la cartera en uno de los cajones del escritorio y se fue a la cafetería, donde la mujer del mostrador, de una imponente belleza, le sirvió alegremente un café solo doble. Lassie lo recibió agradecido, y al probarlo le pareció buenísimo. Nada más volver al despacho y ponerse cómodo, un técnico llamó a la puerta, que estaba abierta. ¿El doctor Lassie? Sí. El hombre empujó un carrito metálico, con lo que parecía un armario negro para pruebas. Le traigo los documentos que pidió. Cuando acabe de consultarlos, llame al número que encontrará en las cajas y vendrán a buscarlos. Lassie levantó la caja, que pesaba mucho, y la puso encima de la mesa. Estaba sellada con una cinta blanca donde ponía muy confidencial. Propiedad de la empresa. No sacar de Edén interno. Cerró la puerta del despacho, cortó la cinta y levantó la tapa. Dentro había cuatro carpetas grandes de acordeón con sendos nombres y números. Torpe, Luis, A. 000-451823. Torvald. Lindsai, E. 000-462196. Swartz, Karen, L. 000-527710. Wilner, L. 000-491003. Todas estaban cerradas con cinta adhesiva blanca, y llevaban la misma etiqueta. Material confidencial de Edén. Uso exclusivamente interno. Se requiere autorización L igual a tres. Nota, contiene hojas impresas. La versión digital también está disponible. Petición de uso a T4849. Cogió la carpeta de Luis Zourp, pero no llegó a abrirla. Prefería dejarla para el final. Abrió el expediente de Lindsai Zourp y lo vació sobre la mesa. Contenía una gran cantidad de papeles, casi todos formularios de tests y hojas de resultados, pero también un fajo grueso encuadernado en espiral que la sí no supo entender. Hoja de códigos. Nota, solo resumen. Cabecera. Medición-cuantificación de telefonía. Período que comprende, 28 de agosto de 2002 barra 9 de septiembre de 2002. Datos, nominales. Homogeneización, óptima. Situación de los datos, impresión 2342400494234. Primer sector de acceso, 2034A. Algoritmo de compartimentación activo. Responsable, Klingberger, Jack. Jefe de limpieza, Kornhold, Sterling. Supervisor de obtención de datos, Rosa, Lawrence. Sigue fuente hexadecimal. 234B, 3A325923, 9F43, 5032, 5225, 60D2, 6522, 6A1D, 5934. 59C9, 322D, 4034, 25C5, 2344, 5982, 3F40, 2354, OC81, 2119. 2B92, C598, 0423, 58A0, 8981, 2099, 0901, 4309, 5852, 19B5. Parecía un resumen en clave de los hábitos telefónicos del INDSAI durante el período de vigilancia. Daba lo mismo que fuera o no legible. No eran los datos que le interesaban. Los apartó y cogió los formularios de los tests. Parecían idénticos a los que había hecho él unos días atrás, y verlos le hizo revivir su mortificación. Bebió un poco de café y ojeó las páginas, fijándose en los circulitos negros que el INDSAI ZORP había rellenado con esmero. Tuvo la impresión de que las respuestas entraban en la gama normal. Un vistazo a las hojas de resultados se lo confirmó. Al final del documento encontró el informe del evaluador principal. LINDSEI Torvald, cuyo perfil de personalidad es estándar, presenta todos los indicios de tener una correcta adaptación social. Su actitud y comportamiento durante los tests se han mantenido dentro de los límites normales. Su nivel de atención, coherencia verbal, comprensión y habilidad lingüística se sitúan por encima del décimo percentil. Los gráficos muestran pocas disperchanse o sesgos anómalos. Las escalas de validez son altas. Parece tratarse de una candidata que destaca por su sinceridad y franqueza. Los tests proyectivos de manchas de tinta indican creatividad y una gran imaginación, con factores de morbidez muy poco acentuados. El perfil de personalidad revela una ligera tendencia a la introversión, pero dentro de los niveles aceptables, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad de los indicadores de confianza en sí misma. Los tests de inteligencia también arrojan resultados muy altos, sobre todo en los ámbitos de la comprensión verbal y la memoria. Las habilidades de cálculo no son tan elevadas. Aún así, la puntuación global atribuye a la solicitante un CI total de 138, Vice 3 modificado. En resumidas cuentas, todos los parámetros cuantificables demuestran que la señorita Torvald sería una excelente candidata para EDEN. Dr. Stedman. 21 de agosto de 2002. Lassie oyó un ruido en el pasillo. Era un técnico, que le llevaba la pizarra que había pedido. Lassie le dio las gracias y, al quedarse solo, dejó el informe y volvió a coger los formularios de los tests. A mediodía ya había estudiado los resultados de tres de los solicitantes, sin apreciar ninguna anomalía o signo de trastorno incipiente. Los indicadores de depresión y los índices de suicidio eran extremadamente bajos en todos los casos. Guardó los documentos en sus respectivas carpetas, se levantó y se desperezó para ir al bar en busca de otro café solo. Volvió al despacho más despacio que al salir. Solo quedaba una carpeta, la de Louis Thorpe, el especialista en biología de invertebrados a quien le gustaba traducir la poesía de vaso. Lassie había dedicado varias noches a releer senda hacia tierras ondas, poniéndose en el lugar de Louis y haciendo un esfuerzo por sentir lo que había sentido durante los tests, y en el salón soleado de Flagstaff donde había muerto a la vista de su propio bebé. Con una mezcla de interés y precaución, rompió el sello de la cuarta carpeta. Su máximo temor tardó menos de media hora en confirmarse. Los resultados de los tests de Louis Thorpe describían a una persona tan normal y adaptada como el resto. Mostraban a un hombre inteligente y ambicioso, con muy buena imagen de sí mismo. Tampoco en él había ningún indicador de depresión o suicidio. Dejó caer sobre la mesa el informe del evaluador, y se apoyó desmadejadamente en el respaldo de la silla. Los tests que tanto le había costado conseguir no lo habían acercado a la respuesta. Oyó que llamaban a la puerta, y al levantar la mirada vio asomarse a Taraste y Paltan. Vamos a comer. Preguntó ella. Lassie recogió los papeles de Louis Thorpe y los guardó en la carpeta. Vamos. El bar del final del pasillo ya le resultaba familiar, inundado de luz, con buen ambiente y más lleno que en sus dos visitas anteriores. Se colocó al final de la cola del buffet para coger otro café solo y un bocadillo. Luego siguió a Tara que había cogido una sopa y un té a una mesa vacía cerca de la pared del fondo, y observó cómo abría un sobre de edulcorante artificial y lo vertía en la taza. Mantenía su aire de reserva y silencio, pero en ese momento a la sí no le importó. No tenía ganas de tener que sortear demasiadas preguntas sobre el progreso de su investigación. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en Edén? Preguntó después de un rato. Tres años. Entré justo después de que se fundara. Y se está tan bien como dice Moutley. Sí, desde siempre. Lassie esperó a que removiera la sopa, sin saber interpretar del todo la respuesta. Hábleme de Silver. ¿En qué sentido? No sé. ¿Qué tipo de persona es? Me esperaba otra cosa. Yo también. Deduzco que era la primera vez que lo veía en persona. No, ya lo había visto en la primera fiesta de aniversario. Es una persona muy celosa de su intimidad. Que se sepa, nunca se hilde su ático. Se comunica por teléfono móvil o por videoconferencia. Vive solo, con Liza. Liza. El nombre que había pronunciado Silver, y que Lassie había interpretado como un despiste. Liza. Sí, el ordenador. La obra de su vida. Lo que hace posible la existencia de Edén. Liza es su único amor. Teniendo en cuenta el enfoque de la empresa, la verdad es que tiene su ironía. Cuando quiere comunicarse con el consejo y con el personal, casi siempre lo hace a través de Mouchley. Lassie estaba sorprendido. ¿En serio? Sí, es su mano derecha. Se dio cuenta de que alguien lo observaba desde el fondo del bar. Le sonaba su cara juvenil y su mata de pelo rojizo. De repente lo reconoció, era Peter Jackkud, el técnico de evaluación que le había presentado Mouchley el día de las reuniones de clase. Jackkud sonrió y lo saludó con la mano. Lassie devolvió el saludo. Volvió a mirar a Tara, que removía la sopa por segunda vez. Cuénteme algo más de Liza, dijo. Es un superordenador híbrido. No hay ninguno igual en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el único ordenador de gran tamaño construido totalmente alrededor de un núcleo de inteligencia artificial. ¿Y Silver? ¿Cómo lo construyó? Tara bebió un poco de té. Corren rumores, o historias, mejor dicho, pero no sé hasta qué punto son verdad. Algunos dicen que Silver tuvo una infancia solitaria y traumática. Otros que era un niño mimado, y que a los ocho años ya hacía ecuaciones diferenciales. Él sobre ese tema nunca ha hecho declaraciones públicas. Lo único que se sabe con seguridad es que al entrar en la universidad ya estaba innovando en inteligencia artificial. Sus aportaciones eran brillantes, propias de un genio. Hizo la tesina sobre un ordenador capaz de aprender por sí mismo. Le dio una personalidad, y fue perfeccionando sus algoritmos de resolución de problemas hasta que demostró que un ordenador capaz de enseñarse a sí mismo puede resolver problemas mucho más difíciles que cualquier ordenador codificado manualmente. Más tarde, para pagarse nuevas investigaciones, alquiló los ciclos de procesamiento de Liza a centros como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Proyecto Genoma Humano. Hasta que tuvo su gran idea, Eden, con Liza como núcleo informático. El resto, como suele decirse, es historia. Lassie bebió un sorbo de café. ¿Cómo es trabajar con Liza? La respuesta no fue inmediata. Nosotros nunca nos acercamos a los procedimientos o la inteligencia del núcleo. Físicamente, Liza está en el ático, y Silver es el único que tiene acceso a ella. Todos los demás, los científicos, los técnicos y hasta los programadores informáticos, usamos la red informática de la empresa y la capa de abstracción de datos de Liza. ¿La qué? Un intérprete de comandos que crea máquinas virtuales dentro de la memoria del ordenador. Tara volvió a quedarse callada. Cada vez había más pausas entre sus frases. De repente se levantó. Perdone, pero podríamos hablar del tema en alguna otra ocasión. Dijo. Tengo que irme. Se giró y salió del bar sin decir nada más. 20. Hacia las cuatro, al entrar en el despacho, Moutley encontró a Lassie de pie ante la pizarra. Era tan sigiloso que Lassie no advirtió su presencia hasta que lo tuvo al lado. ¡Ahí! Del susto se le cayó el rotulador. Perdone, debí haber llamado. Moutley echó un vistazo a la pizarra. Raza, edad, tipo, personalidad, trabajo, localización y víctimas. ¿Qué hace? Intento formarme una imagen del asesino. Creó un perfil. Moutley lo miró con su habitual serenidad. Todavía no sabemos si hubo un asesino. He repasado todos los expedientes, y psicológicamente no había nada raro ni en los Zourp ni en los Wilner. Los indicios de suicidio son nulos. Sería una pérdida de tiempo seguir por esa vía, y ya oyó a Lely Veld en la sala de reuniones, no tenemos tiempo. Pero tampoco hay indicios de asesinato. Para empezar, la cámara de seguridad de los Zourp no grabó a nadie entrando o saliendo de la casa. Es mucho más fácil encubrir un asesinato que un suicidio. Las cámaras de seguridad pueden manipularse, y se burlan las alarmas. Moutley reflexionó y volvió a contemplar el texto de la pizarra. ¿Cómo sabe que el asesino tiene alrededor de 30 años? No lo sé. Es la edad mínima para los asesinos en serie. Tenemos que empezar por el patrón, y refinarlo poco a poco. Y lo de que tiene un buen trabajo, o mucho dinero a su disposición. Cometió asesinatos en costas opuestas con una semana de diferencia. No es el modus operandi de alguien que se mueva a la buena de Dios, o haciendo auto-stop. En esos casos, los patrones de los crímenes se distribuyen de manera errática en distancias cortas. Ya. Y esto. Moutley señaló las palabras, tipo, desconocido. Es lo más preocupante. A los asesinos en serie solemos tipificarlos como organizados o desorganizados. Los asesinos organizados controlan el lugar del crimen, y a las víctimas. Son listos, socialmente aceptables y sexualmente competentes. Eligen víctimas a quienes no conocen, y esconden los cadáveres. En cambio, los asesinos desorganizados conocen a las víctimas, actúan de modo repentino y espontáneo, sienten poco o ningún estrés durante el crimen, están poco capacitados laboralmente y dejan a la víctima en el lugar del crimen. Y. Pues que quien mató a los Zourp, y a los Wilner es alguien que combina rasgos de asesino organizado y desorganizado. Sin duda conocía a las víctimas, y las dejó en el lugar del crimen, como un asesino desorganizado, pero en los escenarios de los crímenes no había ningún descuido, lo cual es más característico del asesino organizado. Son incoherencias muy poco frecuentes. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que yo nunca he encontrado un asesino en serie así. Solo una vez, dijo una voz en su cabeza, pero la silenció inmediatamente. Si conseguimos un perfil siguió explicando, podremos compararlo con los antecedentes penales y buscar coincidencias. De momento, han pensando en vigilar a las otras cuatro superparejas. No podemos controlarlas muy estrechamente, por razones obvias, tampoco podemos darles protección adecuada hasta que sepamos qué pasa exactamente, pero ya hemos enviado equipos. ¿Dónde viven? Por todo el país. La pareja más próxima, los con Ellie, vive al norte de Boston. Le diré a Tara que le traiga informes sobre todas. La se asintió despacio. ¿Está seguro de que es la persona más indicada para colaborar conmigo? ¿Por qué lo pregunta? Porque tengo la impresión de que le caigo mal. A menos que sea el propio tema el que la desagrada. Tara está pasando por un mal momento, pero es nuestra mejor candidata. Aparte de ser la responsable de seguridad, lo cual le da acceso a todos los sistemas, ha trabajado en el área de informática de la empresa. Bueno, si cumple con su trabajo. En ese momento sonó el teléfono móvil de Moutly. Diga. Una pausa. Sí, claro. Ahora mismo. Colgó y dijo. Era Silver. Quiere vernos enseguida. 21. El día se había nublado. La imagen que ofrecieron las puertas del ascensor en el momento de abrirse se parecía muy poco a la que la se había visto el día anterior. Solo unas pocas lámparas del techo, de las de cristal tallado, proyectaban pequeños círculos de luz por la gran sala. Más allá de las ventanas, el paisaje de rascacielos era oscuro y gris. Los bultos de las máquinas de calcular se recortaban contra el cielo encapotado. Richard Silver estaba cerca de los ventanales, con las manos a la espalda. Se giró al oír el timbre del ascensor. Me alegro de volver a verlo, Christopher dijo, dándole la mano. Le apetece beber algo. Un café, si es tan amable. Ya voy yo a buscarlo se ofreció Moutley, acercándose a un mueble bar situado junto a las estanterías. Silver invitó a las y a sentarse frente a la misma mesa que la otra vez. Ya no había revistas ni periódicos. Esperó a que las y se sentara para tomar asiento en otro de los sillones. Llevaba pantalones de pana y un jersey negro de cachemir un poco arremangado. He pensando mucho en lo que dijo ayer, la posibilidad de que las muertes no fueran suicidios, no quería creérmelo, pero me parece que tenía razón. Es la única posibilidad que veo. No, no me refiero a eso, sino a lo que dijo sobre la implicación de Edén tanto en un caso como en el otro. Su mirada era ausente, su expresión, preocupada. He estado demasiado absorto en mis proyectos personales, aquí, en mi torre de marfil. Siempre me ha fascinado más la ciencia pura que la ciencia aplicada. He dedicado prácticamente toda mi vida a construir una máquina capaz de pensar, aprender y resolver problemas por sí misma, pero lo cierto es que me interesaban mucho menos los problemas que la habilidad para solucionarlos. De hecho, solo me impliqué personalmente cuando tuve la idea de Edén. Por fin un reto a la altura de Lisa, la felicidad humana. De todos modos, me he mantenido lejos del día a día del proceso, y ahora veo que ha sido un error. Hizo una pausa. No sé muy bien por qué se lo cuento. Ya me habían dicho que mi cara invita a las confidencias. Silver sonrió. Bueno, el caso es que al final he decidido que si hasta ahora no me he implicado, ahora sí que puedo hacer algo. ¿Qué? Justo en ese momento Moutley volvió con el café en la mano, y Silver se levantó. Me acompañan. Los llevó a un rincón del fondo, entre uno de los ventanales y la pared de estanterías. En ese punto, la colección de máquinas de Silver parecía adquirir tintes musicales, un Farfisa Combo, un mellotron y un sintetizador MUV modular, con sus cables patch y sus filtros paso bajo. Silver se giró hacia Lassie. Ayer dijo que lo más probable es que el asesino fuera un candidato rechazado por Edén. Es lo que infiero del perfil. Quizá una personalidad esquizoide, incapaz de aceptar el rechazo. Existe una pequeña posibilidad de que el asesino se saliera del programa después de ser aceptado, o de que fuera uno de los clientes que no encontró pareja durante los cinco ciclos. Silver asintió. He dado las instrucciones oportunas a Liza para que analice los datos de todos los posibles candidatos buscando anomalías. Anomalías. Es un poco difícil de explicar. Imagínese que crea una topología virtual en tres dimensiones, y que la puebla con datos de solicitantes. Luego, estos datos se comprimen y se comparan. Vendría a ser como el emparejamiento de avatares que hace Liza a diario, aunque al revés. Los candidatos ya han sido examinados psicológicamente, o sea, que todos deberían tener unas características muy concretas. Pues bien, lo que busco son aspirantes cuyo comportamiento o personalidad se salga de unas determinadas normas. Desviados dijo Lassie. Sí. Silver puso cara de pena. O gente cuyas pautas de comportamiento no estuvieran en sincronía con sus evaluaciones. ¿Cómo lo ha hecho tan deprisa? No, si yo no he hecho nada, he informado a Liza de las características del problema, y ha desarrollado la metodología a ella sola. Usando los resultados de los tests de evaluación. Y otras cosas. También ha usado datos de aspirantes rechazados y de renuncias voluntarias registrados desde que presentaron la solicitud hasta ahora. Lassie estaba escandalizado. Datos recogidos después de que ya no fueran clientes potenciales. ¿Cómo es posible? Es lo que se llama control de actividades. Lo practican muchas grandes empresas, y el propio gobierno. La diferencia es que nosotros llevamos varios años de adelanto. Probablemente Mowtly ya le haya enseñado algunas de sus aplicaciones más elementales. Silver se alisó la pechera del jersey. En fin, la cuestión es que Liza ha marcado tres nombres. Marcado. Ya. Silver asintió. Pero si el volumen de datos debía de ser una barbaridad. Aproximadamente medio millón de petabytes. Un CREI habría tardado un año en analizarlos, mientras que Liza lo ha hecho en unas horas. Silver señaló algo en la pared. Lassie observó con gran sorpresa lo que había confundido con otra antigüaya de la colección de Silver. Era una mesita con un simple teclado de ordenador y una vieja pantalla monocroma. Al lado había una impresora. Liza. Dijo con incredulidad. Eso es Liza. ¿Qué esperaba? Cualquier cosa menos esto. Lo que es Liza propiamente dicha, sus instalaciones físicas, ocupa el piso de abajo, pero qué sentido tiene complicar más de la cuenta la interfaz. Le sorprenderían las cosas que se pueden hacer solo con esto. Lassie pensó en la proeza informática que acababa de llevar a cabo Liza. Más sorprendido de lo que estoy. Silver titubeó. Ayer se refirió a otra posibilidad, Christopher, la de que el asesino fuera un empleado. Por eso también di instrucciones a Liza de que buscara anomalías, pero internas. Su cara se crispó, como si le doliera algo. Ha marcado un nombre. Se giró hacia la mesita, cogió dos hojas de papel dobladas por la mitad y las puso en la mano de Lassie. Buena suerte, si es que se puede decir así. Lassie asintió y dio media vuelta para marcharse. ¿Otra cosa, Christopher? Miró hacia atrás. Sé que entiende la razón de que a Liza le haya pedido que diera la máxima prioridad a las búsquedas. Sí, por supuesto. Se dejó acompañar por Moutley al ascensor, mientras pensaba en las últimas palabras de Silver. A él también le había rondado por la cabeza. Los Zourp habían muerto once días antes, un viernes, los Wilner, el viernes siguiente. A los asesinos en serie les gustaban la coherencia y las pautas. Quedaban tres días. 22. Cuatro nombres dijo Moutley. Miraba fijamente la mesa del despacho de Lassie, donde estaban las dos hojas de papel que les había dado Silver, ver, aún sin desdoblar. ¿Alguien sabe por qué Liza ha marcado concretamente estos cuatro? Preguntó Tara, al otro lado de la mesa. Moutley cogió el papel que contenía un solo nombre impreso. Gary Anderling. No me suena. Es de la Brigada de Limpieza dijo Tara. ¿De la qué? Le preguntó Lassie. Brigada de Limpieza de datos. Son los encargados de guardar y vigilar los datos. Moutley la miró. Ya ha puesto en marcha el seguimiento interno. Debería estar completo en doce horas. Con grado máximo de confidencialidad. Por supuesto. Pues entonces ya sé lo que me toca, ir empezando con los tres clientes. Moutley cogió la otra hoja. Pediré los exámenes a Ramsan, de selección de datos. ¿Qué le dirá? Preguntó Tara. ¿Qué estamos haciendo un prototipo aleatorio con algunos obsoletos? Una prueba de sistema como cualquier otra. ¿Obsoletos? Pensó Lassie. En la jerga de Edén, eran los aspirantes descalificados. O sea, que yo también debo de ser un obsoleto. Dr. Lassie, los resultados deberían estar para mañana por la mañana. ¿Qué damos entonces? Los compararemos con el perfil que ha preparado. Moutley miró su reloj. Casi son las cinco. ¿Y si se van a casa? Mañana será un día largo. Tara, le importa acompañar al Dr. Lassie al punto de control, para que no se pierda. Cuando cruzaron las puertas giratorias y salieron a la calle, ya eran las cinco y cuarto. Lassie se paró en la fuente para abrocharse el abrigo. El estruendo de Manhattan, casi olvidado en el silencio del edificio de Edén, cayó de nuevo sobre ellos con ferocidad. No veo muy claro que alguien se pueda acostumbrar, dijo Lassie. Me refiero a los puntos de control. Uno se acostumbra a todo, contestó Tara, colgándose el bolso en el hombro. Bueno, hasta mañana. Un momento. Lassie corrió un poco para alcanzarla. ¿A dónde va? A Gran Central. Vivo en New Rasiel. Ah, sí. Yo en Westport. La llevo. No, gracias, no se moleste. Pues la invito a tomar algo antes de que se vaya a casa. Tara se detuvo para mirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es bastante habitual entre personas que trabajan juntas. Al menos en los países civilizados. Tara vaciló. Venga, anímese. Bueno, pero vamos a Sebastián's, que no quiero coger el tren más tarde de las 6 y 2. Sebastián estaba en el primer piso de Gran Central Station. Era una sala ingente que Lassie nunca había visto tan bonita, ya que la habían restaurado íntegramente en los últimos años. Las paredes de color crema terminaban en bóvedas de arista, pechinas verdes y constelaciones brillantes de mosaicos. Las innumerables voces de los usuarios del transporte público se mezclaban con los anuncios de llegadas y salidas del servicio de megafonía, creando un ruido de fondo que, por alguna extraña razón, gustaba. Los llevaron a una mesita pegada a la baranda, desde donde podía verse la terminal principal. Al cabo de un rato los atendió un camarero. ¿Qué les sirvo? Pregunto. Para mí un Martini Bombay, muy seco, con una rodajita de limón dijo Tara. Yo un Gibson de vodka, por favor. Tras observar al camarero alejarse entre las mesas, Lassie miró a Tara. Gracias. ¿Por qué? Por no haber pedido uno de esos martinis duchur tan espantosos. La semana pasada cené con alguien que pidió un Martini de manzana. ¡Qué abominación! Tara se encogió de hombros. No sé. Lassie miró por la baranda, fijándose en los viajeros. Tara retorcía silenciosamente una servilleta de papel entre los dedos de una mano. Lassie la observó. La luz difusa que penetraba por la bóveda arrancaba reflejos de su oscura melena y parecía marcar aún más sus pómulos. Su expresión era de absoluta seriedad. ¿Le apetece explicarme el problema? Preguntó él. ¿Qué problema? El suyo. Tara enrolló la servilleta en un dedo y la apretó. He aceptado una copa, no una sesión con un psiquiatra. No soy psiquiatra. Solo soy alguien que intenta colaborar con usted, y no es que le vea muchas ganas de ayudarme, la verdad. Tras una mirada fugaz, Tara siguió manoseando la servilleta. Parece distraída, desinteresada, y eso no anuncia nada bueno para nuestra relación de trabajo. Relación de trabajo temporal. Exacto, y será más temporal cuanto más cooperemos. Tara soltó la servilleta, que cayó en la mesa. Se equivoca. No es que no me interese, es que he tenido unos días bastante malos. Pues porque no me lo cuenta. Tara suspiró, y levantó la mirada hacia la bóveda. La he invitado a tomar algo, insistió Lassi. Lo mínimo que merezco es que me lo explique. El camarero le sirvió las copas. Bebieron en silencio. Bueno, vale, dijo Tara. Supongo que no tiene sentido escondérselo. Bebió otro sorbo. No me enteré hasta ayer, cuando me llamó Moutly para decirme que trabajaría con usted durante su estancia al otro lado de la pared. También fue cuando me explicó lo sucedido. Lassi se mantuvo a la espera. Resulta que este sábado me dieron el sí de Edén. El sí. Es como llamamos a la notificación de que te han encontrado una pareja. Pareja. O sea, ¿qué? Lassi se quedó callado. Sí, era candidata. La miró con atención. Creía que los empleados de Edén tenían prohibido presentarse. La política siempre había sido esa, pero hace unos meses pusieron en marcha un programa piloto de candidatos internos basado en méritos y antigüedad. Con una base de empleados, no la base general. Lassi bebió un poco de su cóctel. No acabo de entender el sentido de la primera política. La habían recomendado los psiquiatras en plantilla desde el primer día. Lo llamaban, Efecto Oz. Por la película. Por cuando dice el mago de Oz que no se fijen en el de detrás de la cortina. Exacto. Consideraban que los empleados no seríamos candidatos deseables. Claro, como todos sabemos tanto del funcionamiento interno. Creían que nuestra actitud sería cínica. De repente Tara se inclinó hacia Lassi con una expresión apasionada, algo impropio de ella. Pero no se imagina lo que es hacer esto cada día, juntar a la gente, estar sentada a oscuras al otro lado del falso espejo, asistiendo a reuniones de clase y oyendo hablar a las parejas de lo fabuloso que se ha vuelto todo, de que Edén les ha cambiado la vida, de que ahora se sienten realizados. Si ya tienes a alguien, y eres feliz, no digo que no puedas racionalizarlo, pero si no es el caso. Dejó la frase sin terminar. Tiene razón dijo Lassi. No me imagino lo que puede ser. Llevo toda la semana con la carta encima. Debo de haberla leído cien veces. Mi pareja es Matt Bolan, de la sección de Bioquímica. Solo lo conozco de nombre. Nos han reservado una mesa para cenar este viernes, en el One If By Land, Two If By Sea. Ah, sí, en el Village, un sitio muy bonito. Sobre todo en esta época del año. El rostro de Tara se iluminó, pero fue un cambio pasajero. Bueno, pues resulta que ayer me llama Mouchley, me cuenta lo de las superparejas y los suicidios y me pregunta si me importaría hacerle de guía a usted. Y. Pues que justo antes de conocerlo mandé un e-mail a la comisión de solicitudes para anular la cita. A Tara le brillaban los ojos. ¿Cómo quiere que acuda, sabiendo lo que sé? Y lo que no sé, que aún es peor. ¿Qué quiere decir, que hay un fallo en el proceso de solicitud? ¿Yo qué sé qué quiero decir? Exclamó, con una dureza nacida de la frustración. No se da cuenta. Por un lado, el proceso no puede ser defectuoso, porque trabajo cada día con el Ibeo que hace milagro sistemáticamente. Por otro, ¿qué les pasó a las dos parejas? El brote de emoción se apagó bruscamente. Tara se encogió en el respaldo. Total, que ya me dirá qué hago. Si algo pretende Edén, es ofrecer un compromiso de por vida con una relación. ¿Cómo podría yo empezar la mía con un secreto que no puedo revelar? La pregunta quedó en el aire. Tara levantó la copa. Ahora ya lo sabe dijo, con una risa seca. Tenía muchas cosas en la cabeza. Contento. No mucho, la verdad. Bueno, pues no saqué más el tema, por favor, que ya me las arreglaré. Volvió el camarero. Otra ronda. No, para mí no respondió la así. El cóctel podía haber sido un error. Con lo cansado que estaba, corría el peligro de dormirse al volante a medio camino de su casa. Para mí tampoco dijo Tara. Tengo que coger el tren. Tráiganos la cuenta, por favor pidió la así. Tara observó al camarero mientras éste se dirigía hacia la barra, y miró a la así. Bueno, le toca. Oí que le decía al Dr. Silver que su escuela es el beaviorismo cognitivo. Usted tampoco había subido al ático. Aún no me ha contado qué le pareció. Estamos hablando de usted, no de mí. Como quiera. El camarero volvió con la cuenta. La así buscó en el billetero y dejó una tarjeta de crédito en la funda de cuero. Beaviorismo cognitivo. Efectivamente. Tara esperó a que el camarero se hubiera llevado la cuenta. Debí de dormirme durante las clases de psicología. ¿Qué significa? Que no me centro en conflictos inconscientes, ni en si la madre del paciente lo abrazó bastante a los dos años, sino en la manera de pensar de una persona y en las normas que sigue. Normas. Todos seguimos unas normas internas de vida, aunque no nos demos cuenta. Entender las normas de alguien permite entender y predecir su comportamiento. Predecir. Supongo que es lo que hacía en el FBI. La así se acabó la copa. Más o menos. Y si, y si resulta que esto lo ha hecho un asesino, podrá predecir su próxima acción. Eso espero, pero el perfil es muy contradictorio. Por otro lado, quizá no haga falta. Lo sabremos mañana por la mañana. Al acabar la frase, la así se dio cuenta de que tenía al camarero al lado. ¿Qué pasa? Pregunto. Lo siento, pero no me aceptan la tarjeta. ¿Qué? Vuelva a intentarlo, por favor. Ya lo he intentado dos veces. Imposible. La semana pasada ingresé un cheque. Lassie abrió el billetero, y vio confirmados sus temores, solo llevaba una tarjeta. Buscó dinero en el bolsillo y encontró dos dólares. Claro, voy tan dormido que no me he acordado de pasar por el cajero, pensó. Guardó el billetero y miró a Tara, avergonzado. ¿Le importaría pagar? Pregunto. Se lo devuelvo mañana. De pronto la impasible Tara se deshizo en una sonrisa burlona. No hace falta dijo, dejando un billete de 20 en la mesa. Me considero pagada con haberle visto perder su suficiencia de psicoanalista. Y se rió, una risa breve, pero lo suficientemente escandalosa para llamar la atención de media sala. 23. El miércoles por la mañana, cuando Lassie entró en el vestíbulo de Edén, cruzó el laberinto de seguridad y se apeó en el piso 16, casi se le hicieron las nueve y media. Recorrió el pasillo de color violeta claro y fue directamente al bar sin pasar por su despacho, que tenía las luces apagadas. ¿Qué, un café solo como una catedral? Dijo Marguerite, la chica de la barra, que parecía anticiparse a todas las necesidades. Tu café express es el mejor de toda el área metropolitana, Marguerite. Sueño con él desde que subí al coche. Con la de cafeína que te metes en el cuerpo, reí, podrían ponerte ruedas y llegaría solo. Lassie bebió un par de sorbos. El líquido ardiente calentó sus brazos y sus piernas cansadas, y aceleró su corazón. Sonrió a Marguerite y volvió al pasillo. Le había costado bastante levantarse. Tenía sueño, pero no por cansancio físico. Irónicamente, la urgencia desesperada de la búsqueda parecía tener efectos retardantes sobre su persona. Toda su experiencia le decía que no estaba abordando bien el caso. Era un error leer listados de ordenador en un despacho. Que ayudaban a clasificar y a crear un perfil. Sin duda, pero para cazar a un presunto asesino que podía estar a punto de cometer otro crimen había que salir a la calle, seguir todas las pistas y hablar con familiares y testigos. Estar sentado en un rascacielos, recopilando datos lejos de los cadáveres y de los escenarios de los crímenes, le parecía una locura. Por desgracia, solo contaba con eso, con la inimitable capacidad de obtener datos de Eden. Al llegar al despacho, miró por la ventanilla y vio que el montón de cajas de pruebas ya cubría toda una pared. Justo cuando acababa de entrar y dejar la taza en la mesa, llegaron Moutley y Tara. ¡Ah! ¡Está aquí, Dr. Lassie! exclamó Moutley. Como ve, el proceso de recogida ha terminado antes de lo esperado. Tara sonrió a Lassie y se acercó al terminal para pasar su pulsera por el escáner. Mientras tanto Moutley cerró la puerta y bajó las persianas. Empezaremos por los tres obsoletos dijo. ¿Y si no encontramos al asesino? Respondió Lassie. Entonces pasaríamos al empleado de Eden, Anderling, aunque parece una posibilidad muy remota. Como prefiera. La perspicacia de Lassie con las personas no había logrado despejar el enigma de Moutley. Su personalidad parecía monocroma, sin el lastre de ningún estado de ánimo, ni de ninguna emoción. Empecemos dijo Tara. Por primera vez, su actitud era enérgica. La misma situación que a Lassie le provocaba la situd, a ella parecía darle fuerzas. Se sentaron alrededor de la mesa. Mientras Lassie bebía un poco de café, Moutley abrió la primera de las tres carpetas y dejó su contenido sobre el escritorio. Gran Tachisán leyó. Presentó la solicitud el 21 de julio de 2003. 23 años, caucásico, licenciado en económicas en Ratgars, domicilio en la calle O'Garn, número 3143, en Perzamboí, Nueva Jersey. ¿Es su casa o la de sus padres? Preguntó Lassie. La de los padres respondió Tara, que había cogido algunas hojas y las estaba leyendo por encima. De momento, vamos bien. Empleado de una fábrica de tintes químicos de Linden. Moutley cambió de hoja. Pasó la primera prueba y vino en agosto para la evaluación, pero fue rechazado por el evaluador principal, el Dr. Alicto. Lassie esperó a que Moutley lo mirase, pero vio que seguía concentrado en los papeles. ¿Por qué motivo? Dijo Tara. Para empezar, hubo muchas respuestas falsas en los tests. Las escalas de validez estaban muy por debajo de los mínimos. Moutley leyó en voz alta, dificultades de control de impulsos, trastornos emocionales, anedonia. Y sigue. Estaba en Arizona la semana en que murieron los Zourpa firmó Tara. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Lassie. Por cinco o seis razones. Pagó con tarjeta un billete de avión por Internet, cosa que consta en la base de datos de la compañía aérea y en la del banco. También quedó registrado en la base de datos de una compañía de alquiler de coches de Phoenix. Se encogió de hombros, como si fueran datos consabidos. Bueno, pero hay un problema. Moutley estaba leyendo la última página del expediente. Aquí consta un trastorno médico. Le realizaron un análisis de sangre enzimático, y hubo contactos con las redes de las aseguradoras. Miró a Tara. ¿Podría investigarlo más a fondo? Sí, claro. Tara se acercó al ordenador, y empezó a teclear. Ingresó por problemas renales en el hospital del condado de Middlesex hace como dos semanas y media. Tuvieron que estirparle un riñón. Duración de la estancia. Tara siguió tecleando. Aún está ingresado. Ha tenido complicaciones quirúrgicas. La incredulidad de la sicrecía con cada palabra. Pues adiós, señora Chisán. Moutley guardó los papeles en la carpeta, la dejó en la mesa y rompió el sello de otra. El nombre del segundo obsoleto es Katerine Barrow. Presentó la solicitud del 20 de diciembre de 2003. 46 años, caucásica, se sacó la secundaria en el examen de adultos y vive en York, Pensilvania. En el apartado religión, puso druida. Tiene una tienda en el condado de Lancaster, Feminin Magic. Parece que vende velas, incienso y hierbas curativas. ¿Qué pone en la evaluación? Preguntó Tara al volver a la mesa. No llegó tan lejos. Tuvo un incidente de seguridad después de presentar la solicitud. Se quedó en el vestíbulo intentando abordar a varios aspirantes varones. Hubo una intervención, y se resistió. MMM. Dijo Tara. Mowt leogeó el expediente. Según el extracto de la tarjeta de crédito y los registros hoteleros, estaba en Sidona, Arizona, en el momento de la muerte de los Zourp. Asistió a un seminario sobre cristales. Dejó el expediente y miró a Lassie. Hay muchas asesinas en serie. Más de lo que se cree. A finales de los 80, Dourcia Puente mató a nueve de sus inquilinos. Merian Catan dejó un rastro de maridos e hijos muertos. Más del 90% son blancas. Suelen ser trabajadoras del sector sanitario o, viudas negras, que matan discretamente durante varias décadas. Los 46 años entrarían dentro del patrón. Tiene familia. Mowt le consultó las hojas. No. Busque indicios de aislamiento, falta de antecedentes penales y posibles malos tratos por parte de su marido, o una educación muy severa. Nunca ha estado casada dijo Mowt le. La tienda la lleva ella sola. No veo información sobre empleados en la base de datos del departamento de trabajo. Tampoco tiene antecedentes penales. Lassie lo miró e hizo un gesto de asombro. Ya conocía de primera mano el increíble volumen de datos que recogía Eden sobre sus clientes, pero seguía inquietando lo que pudieran escarbar tanto en la vida de alguien que había sido rechazado sin contemplaciones varios años atrás. A ver si habremos acertado a la segunda, anunció Tara. Antecedentes penales no sé, pero aquí figura un historial médico por consumo de drogas. Lleva seis meses con temporadas de desintoxicación. Cogió unas hojas y regresó al ordenador. El sábado a primera hora ingresó en una clínica de rehabilitación en las afueras de New Hope. Los Wilner murieron el viernes por la noche observó Mowt le. York solo queda a dos horas en coche de la Archmont. Tara siguió tecleando. Al ingresarla detectaron niveles casi tóxicos de fentanil en su organismo. El médico de guardia dijo que se desmayó en el aparcamiento y que pasó varias horas durmiendo. No se pueden cometer dos asesinatos con tanto fentanil en la sangre aseguró Lassie. Tara suspiró. El silencio invadió la habitación. Mowt le dejó los papeles y abrió la tercera y última carpeta. James Albert Groesch lello. 31 años, caucásico, sin filiación religiosa. Dejó la formación profesional después del segundo año. Residente en Massapicua, Nueva York. Empleado de correos. Superó la primera criba, pero al volver para la evaluación fue rechazado por el evaluador principal. Motivo. Preguntó Lassie. Resultados alarmantes en los tests. El inventario de personalidad indicaba socialización defectuosa, ambivalencia ante las relaciones íntimas, posibles desajustes sexuales y tendencias misóginas incipientes. Misoginia. ¿Qué sentido tiene que un misógino recurra a los servicios de Edén? Eso tendría que explicármelo usted, Dr. Lassie. Aquí no viene todo el mundo por motivos sanos. Es una de las cosas que descartan nuestras evaluaciones. Motley continuó leyendo. El evaluador dice que al ser informado de su rechazo Groesch adoptó una actitud amenazadora. Hizo afirmaciones agresivas sobre Edén, y sobre, a ver, la, perfección de cartón-piedra, y la, felicidad artificial. Dio a entender que era un complot del gobierno para reclutar a mujeres que espiaran a los hombres y se infiltraran en sus casas. Avisaron a seguridad, y se tomaron medidas disciplinarias contra el empleado que había aceptado a Groesch en la primera criba. Antes de la muerte de los Zourp, Groesch se fue de excursión al Gran Cañón intervino Tara, consultando el resumen. Pasó dos noches en Phantom Ranch. Luego, el día en que se descubrieron los cadáveres, cogió dos aviones, uno desde Flagstaff hasta Phoenix y otro de Phoenix a la guardia. O sea, que en el momento de las muertes los tres candidatos estaban en Flagstaff o cerca, pensó Lassie. Debía de ser uno de los filtros usados por Lisa al elaborar la lista. Hay otro dato dijo Tara. La evaluación de Groesch fue el 2 de agosto de 2002. ¿Y qué? Preguntó Lassie. Pues que es el mismo día que la de Karen Wilner. El escalofrío fue general. Socialización defectuosa, murmuró Lassie. Desajustes sexuales. Se giró hacia Moutchley. Ha encontrado algo más. Algo que demuestre que no puede ser la persona que buscamos. Moutchley leyó el resumen por encima y se lo dio a Tara, que lo ojeó y negó con la cabeza. Lassie sintió una breve sacudida. De golpe ya no estaba cansado. Entre los papeles había una foto en color de Groesch. La cogió y encontró la mirada de un hombre corpulento y rubio, con el pelo muy corto y un mostacho enorme. Venga, cojamos los picos y las palas dijo Tara, que ha llegado el momento de buscar más datos. Moutchley se levantó sin decir nada y se acercó a la pared del fondo, donde estaban amontonadas las cajas de pruebas. Llevó tres a la mesa y rompió el sello de la primera. Lassie vio extractos de tarjetas de crédito, listas de llamadas telefónicas y transcripciones que parecían direcciones de Internet. ¿Podría ponerse en contacto con el equipo de videovigilancia y coordinarlo, Tara? Preguntó Moutchley. Que empiecen a hacer operaciones de reconocimiento en Masapicua, la Archma Anti-Flagstaff. Ah, y que averiguen quién es el enlace por satélite de hoy. Que activen los archivos, por si acaso. Ahora mismo. Tara se levantó y cogió el teléfono. Moutchley metió una mano en la caja abierta, sacó dos montañas de papeles y empezó a ojearlas. Parece que el señor Groesch hizo muchas llamadas a su madre durante las semanas anteriores a las cuatro muertes. Mandaremos rastrear cualquier llamada que hiciera durante los dos días en cuestión. Podría ser interesante. MMM. En los últimos dos o tres meses también se ha apuntado a varios servicios rudimentarios de búsqueda de pareja por Internet. Aquí pone que en todos los casos rellenó el formulario de manera diferente, mintiendo sobre su edad, su lugar de residencia y sus intereses. Parece que últimamente también ha visitado páginas web un poco raras, una que enseña a preparar venenos y otra especializada en fotografías explícitas de asesinatos y suicidios. Levantó la vista. Se ajusta a su perfil, Dr. Lassie. Era abrumador la cantidad de datos que Edén podía sacarse sin esfuerzo de la chistera. ¿Cómo pueden hacer todo esto? Preguntó Lassie. ¿El qué? ¿Recoger tanta información? Si ni siquiera llegaron a ser clientes suyos. Los labios de Moutley se tensaron fugazmente, como si sonriera. Dr. Lassie, juntar a dos personas para que formen una unidad perfecta solo es la mitad de nuestro trabajo. La otra, digamos que es estar al corriente de todo. Sin la segunda, sería imposible la primera. Ya, ya lo sé, pero nunca había visto nada parecido, ni siquiera en el FBI. Parece que puedan reconstruir prácticamente toda la vida de una persona. La gente cree que sus actividades cotidianas son invisibles dijo Tara, pero se equivoca. Cada vez que alguien navega por la red, hay cookies que siguen su rastro y los clics de su ratón al visitar una página. Cada mensaje que envía pasa por una docena de servidores antes de llegar a su destino. Si pasa un día en cualquier gran ciudad, su imagen será captada por centenares de circuitos cerrados de televisión. Lo único que falta es una infraestructura bastante potente para reunirlo todo. Es donde intervenimos nosotros. Compartimos nuestra información con proveedores de bases de datos comerciales, determinados organismos del gobierno, proveedores de Internet, distribuidores de correo comercial. Correo comercial. Dijo Lassie, sorprendido. Las empresas de correo comercial tienen algoritmos de datos muy perfeccionados. No dan palos de ciego, como cree la gente. Y en el caso del Tela Marketing, tres cuartos de lo mismo. Bueno, pues todos esos datos sobre la persona en cuestión se recogen y almacenan para siempre. Nuestro problema no es la falta de datos. Normalmente tenemos demasiados. Es como el gran hermano. Podría parecerlo respondió Moutchley, pero gracias a nosotros centenares de miles de clientes han encontrado la felicidad. Y ahora es posible que paremos los pies a un asesino. Llamaron a la puerta. Tara se levantó del ordenador para abrirla. Un hombre con bata de laboratorio le entregó una carpeta de color marfil. Tara le dio las gracias, cerró la puerta y abrió la carpeta. Miró el contenido durante un minuto. Mierda murmuró. ¿Qué pasa? Preguntó Moutchley. Tara le dio la carpeta sin decir nada. Moutchley la examinó un buen rato y se giró hacia Lassie. Nuestro equipo ha hecho un reconocimiento facial en nuestro archivo de imágenes de vigilancia, explicó. Como ya sabíamos que Groesch estuvo cerca de Flagstaff en el momento de la muerte de los Zourb, Tara ha limitado la búsqueda a sus movimientos durante la noche en que murieron los Wilner, y han aparecido estas imágenes. Le pasó a Lassie unas fotografías. Fíjese, a las 3 y 12 de la tarde estaba en un cajero automático. Aquí, a las 4 y 5, en un semáforo. Y aquí, comprando cigarrillos a las 4 y 49. A las 5 y 45 se compró unos vaqueros. Lassie miró las fotos, eran como las que había visto usar de pruebas en el FBI, de 20 por 25 y en papel brillante. Sorprendía la calidad de su resolución. El hombre rubio y bigotudo que aparecía en ellas era inconfundiblemente James Groesch. Entusiasmado, devolvió las fotos a Mowgli, que le señaló una etiqueta en la parte exterior de la carpeta. Ponía, Masapecua, Lonisland, 24 de septiembre de 2004. La alegría de Lassie se apagó de repente. O sea, que mientras los Wilner se desangraban en la Archmantel estaba en Masapecua dijo. Mowgli asintió. Lassie suspiró y miró el reloj, las 10 y media. ¿Y ahora? Pregunto. Ya sabía la respuesta. Era el turno del último posible sospechoso, Gary Anderling, el empleado de Eden. 24. Con Anderling no deberíamos tardar mucho dijo Mowgli. Los historiales y los expedientes psicológicos de los futuros empleados son aún más exhaustivos que los de los clientes. De hecho, me sorprende un poco que Lisa lo haya marcado. Reinaba en el despacho una decepción casi palpable. ¿Cuál es el procedimiento? Preguntó Lassie. Bebió un poco de café. Estaba frío, pero se lo acabó. Tenemos dispositivos de seguimiento pasivo en todos los puntos de trabajo y todos los cubículos, registros de pulsaciones, y cosas por el estilo. Lo sabe todo el mundo. Más que nada son medidas preventivas. Mowgli abrió otro documento, una fina carpeta de papel manila que contenía pocas hojas. Gary Joseph Anderling. 33 años. Trabajó de técnico de datos en un banco de Paquipsi. Actualmente vive en Ia Ancars. Divorciado y sin hijos. La búsqueda de antecedentes solo ha descubierto unas visitas al orientador del instituto después de haber roto con su primera novia. Tara se rió entre dientes. Pasó la evaluación psicológica dentro de los parámetros normales, con puntuaciones altas en facultades de liderazgo y oportunismo. Edén lo empleó en junio de 2001, en régimen rotatorio de prácticas. Trabajó seis meses en la sección de mantenimiento de sistemas, y en enero de 2002 fue trasladado a obtención de datos. Acabó las prácticas, y en agosto pasó a la brigada de limpieza. Obtuvo una buena puntuación a lo largo de todo el seguimiento. Destacó por su alto grado de motivación y su interés en saber más de la empresa. Un boy scout del carajo, pensó Lassie. En febrero de este año fue nombrado jefe de su equipo de limpieza, y ahora la empresa está considerando la posibilidad de ascenderlo a otra sección, pero él parece contento con su actual puesto. Moutley miró a Lassie. ¿Se ajusta a algún perfil? La pregunta estuvo teñida de ironía. La verdad es que no respondió Lassie, sintiéndose derrotado. Hay psicópatas que son auténticos expertos en camuflaje, como Ted Bundy. La edad, la raza y el estado civil de Anderling cuadran con el prototipo de asesino en serie organizado, pero la coherencia de su historial laboral va en contra del perfil. Claro que en estas muertes no hay nada estándar. Reflexionó. Tiene al día los pagos del coche y las tarjetas. Los asesinos en serie pueden estar obsesionados por no saltarse ningún pago y no llamar la atención. Moutley volvió a mirar la carpeta. Tara, puede consultarlo en las agencias de crédito y cotejar los datos con los de la dirección de tráfico. Sí, claro. Me da el número de la seguridad social. 200-66-2984. Un momento. Los dedos de Tara se desplazaron por el teclado. Todo perfecto. Ningún retraso en ninguna tarjeta durante los últimos 18 meses. Los pagos del coche están todos al día. Moutley asintió con un gesto. El historial de conducción tampoco es malo. Solo le han quitado dos puntos del carnet. ¿Por qué? Preguntó Lassie, más por costumbre que por interés. Supongo que por exceso de velocidad. Déjenme consultar el registro. Nadie dijo nada. Solo se oía el ruido de las teclas. Si dijo Tara después de un rato, exceso de velocidad en zona residencial. Y es reciente, 24 de septiembre. 24 de septiembre repitió Lassie. Eso fue el día. Tara lo interrumpió. Enlargement. Largement. Eso fue el día en que murieron los Wilner acabó de decir Lassie. Esta vez, por un segundo, el silencio fue total. Se miraron, y Moutley dijo en voz muy baja. Tara, puede proteger este terminal. No quiero que nos espíen. Tara se giró hacia el teclado e introdujo unas órdenes. Ya está. Empecemos por la tarjeta de crédito propuso Moutley. Averigüe si ha estado en algún sitio interesante durante el último mes. Seguía hablando en voz baja, casi somnolienta. Estoy conectándome con Instifax. Más ruido de teclas. Ha estado muy ocupado. Muchas cuentas de restaurantes, sobre todo en la ciudad y la parte baja de Westchester. Qué raro. También salen un par de moteles, uno en Pelham y otro en Neurasiel. Tara levantó la vista. ¿Qué sentido tiene pagar por un motel que está a un cuarto de hora de tu piso? Siga dijo Moutley. Aquí sale un billete de avión de hace poco, con Ernour Darn, un alquiler de coche de ciento y pico dólares, otra factura de hotel en un sitio que se llama Dudraapin. Ah, y un billete de tren de Amtrak. Y algo que parece una reserva de hotel para este fin de semana. ¿Dónde? Un momento, que lo busco. En Burlingame, Massachusetts. Entre en Easy Track, y consulte los billetes. Estoy en ello. Tara hizo una pausa, esperando que cambiara la pantalla. El billete de avión era una ida y vuelta a Phoenix, con salida de la guardia el 15 de septiembre y vuelta el 17 de septiembre. Los Zourp murieron el 17 de septiembre comentó Moutley. El hotel que ha mencionado, Dudraapin. ¿Dónde está? Martilleo de teclas. En Flagstaff, Arizona. Al escucharlo, Lassie sintió un escalofrío. Moutley se levantó despacio, casi con desidia, y rodeó la mesa. Puede conseguir el registro de pulsaciones del terminal de Anderling durante las últimas tres semanas, por decir algo. Lassie se levantó automáticamente y se acercó a la pantalla, como Moutley. Aquí está dijo Tara. La pantalla se llenó rápidamente de datos. Eran todas las teclas que había pulsado Anderling en los últimos 15 días laborables. Aplique el Znifar. Moutley miró a Lassie de reojo. Lo pasaremos por un filtro inteligente, para ver si ha tecleado algo sospechoso. Como el gobierno cuando busca terroristas en e-mails y llamadas telefónicas. Sí, es que usan tecnología nuestra. Todo normal anunció Tara al cabo de un rato. El Znifar no detecta nada. ¿En qué han dicho que trabaja? Preguntó Lassie. Limpieza de datos se ocupa de archivar de modo seguro los datos de los clientes después de su procesamiento. Posprocesamiento. O sea, cuando ya está formada la pareja. Exacto. Y ha dicho que ocupa un puesto de responsabilidad. Podría tener acceso a datos personales, delicados. Repartimos los datos de los clientes entre varios equipos de limpieza para reducir el riesgo. Teóricamente es posible, pero si hubiera estado cotilleando aparecería en el registro de pulsaciones. Podría haber accedido a los datos desde otro terminal. Los terminales están codificados por pulseras identificadoras. Si hubiera usado otro, lo sabríamos. Se quedaron callados. Moutley miraba la pantalla con los brazos cruzados. Tara dijo, haga un análisis de frecuencia de las teclas, a ver si se ha apartado alguna vez de su trabajo normal. Un minuto. Al siguiente cambio de pantalla, aparecieron varias columnas paralelas, fechas, horas y misteriosos acrónimos que a las y no le dijeron nada. Nada que destaque dijo Tara al cabo de un momento. Parece todo rutinario. Lassie se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Pasaría lo mismo que las otras veces. Estarían a punto de descubrir que lo que parecía el umbral de un paso decisivo solo era otro callejón sin salida. Hasta parece demasiado rutinario añadió Tara. ¿En qué sentido? Preguntó Moutley. Fíjese en esto, por ejemplo, cada día, entre las 2 y 30 y las 2 y 45, se repiten exactamente las mismas pulsaciones. ¿Qué tiene de raro? Podría ser alguna actividad diaria, como actualizar un archivo. Entonces cambiaría algún detalle, el juego de datos, la ubicación de las copias de seguridad. En cambio aquí todo es idéntico, hasta los nombres de los volúmenes. Moutley observó atentamente la pantalla. Tiene razón. Las secuencias son idénticas durante un cuarto de hora cada día. Y durante el mismo cuarto de hora. Tara señaló la pantalla. Con una precisión de segundos. No puede ser una casualidad. ¿Qué quieren decir? Preguntó Lassie. Moutley lo miró. Nuestros empleados son conscientes de que su trabajo está controlado. Anderling sabe que si intentara algo demasiado evidente, como desactivar el registro de pulsaciones, llamaría inmediatamente la atención. Todo apunta a que encontró una manera de crear una cortina de humo. Quizá ejecutara una secuencia de instrucciones inofensivas mientras hacía otra cosa. Es posible que haya encontrado un punto vulnerable en el sistema dijo Tara, algún defecto, y que lo haya aprovechado. ¿Y hay alguna manera de saber qué hacía exactamente durante ese cuarto de hora? Preguntó Lassie. No respondió Moutley. Sí dijo Tara. La miraron. Podría ser. También usamos cámaras de vídeo para tener capturas de pantallas de todos los terminales de dirección, ¿verdad? Son poco frecuentes, y aleatorias, pero quizá haya suerte. Tecleó algunas órdenes y se quedó a la espera. Parece que en ese bloque de 15 minutos solo consta una captura reciente del terminal de Anderling. El 13 de septiembre. ¿Podría imprimirla, por favor? Le pidió Moutley. Después de que Tara introdujera una serie de comandos, la impresora de la mesa empezó a zumbar. Moutley cogió la hoja en cuanto salió, y se la enseñó a los demás. Eden patentado y confidencial. Resultados de la consulta SQL en bloque de datos AS4719. Operador, desconocido. Hora, 14.38.02.98 13 de septiembre de 2004. Ciclos de CPU, 23.054. Madre mía. Murmuró Tara. Los otros nombres son de superparejas. Preguntó Lassie. Moutley asintió. Las seis que hemos tenido hasta ahora. Lassie casi no lo oyó. Su cerebro funcionaba a mil por hora. Los asesinos en serie son animales de costumbres. Al contemplar la lista se acordó de algo. De algo que lo estremeció. Ha comentado que había un billete de Amtrak le dijo a Tara. Y una reserva de motel. Tara abrió los ojos de par en par y se giró otra vez hacia el teclado. Una reserva en el acel a destino Boston. Este viernes por la mañana. ¿Y el motel? ¿Dónde está? En Burlingame, Massachusetts. Moutley se apartó del terminal. Su actitud ya no era impasible. Tara, quiero un seguimiento de las llamadas telefónicas de Anderling, desde el trabajo y desde casa. Me hará el favor. Tara hizo un gesto de asentimiento y cogió el teléfono. Gracias. Moutley se giró a medio camino de la puerta. Disculpe, doctor Lassie, pero tengo varias cosas que hacer. 25. En muchos aspectos, el escenario era como los demás, un dormitorio desordenado, con los espejos rotos y las cortinas abiertas, como si se invitara a la noche a presenciar el horror. En otros, sin embargo, las diferencias eran radicales. Alrededor del cuerpo destrozado de la víctima había un charco de sangre. La luz cruel de los focos se reflejaba muy blanca en las paredes, desnudas y sin ningún mensaje. El comisario Masterton apartó su mirada del cadáver. Tenía la expresión tensa del policía que recibe presiones de todas partes. Ya me estaba preguntando cuándo vendrías, Lassie. Saluda a la víctima número 3, Ellen Martin, de 32 años. Miró a Lassie muy fijamente. Parecía a punto de hacer otro comentario mordaz sobre la exiguidad del perfil del asesino, pero se limitó a hacer un gesto de asco. Por Dios, Lassie, pareces un zombi. Cada vez que te veo tienes peor aspecto. Dejemos el tema para otro momento. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? Menos de una hora. ¿Algún indicio de violación? Penetración vaginal. Está a punto de llegar el forense, pero yo diría que no. Tampoco hay indicios de que haya sido un robo con complicaciones. Está todo como las otras veces. La única diferencia es que hoy tenemos una pista que seguir, pues un vecino ha llamado al oír ruido. No ha descrito ningún vehículo, pero ya hemos puesto coches en los principales cruces y salidas de autopista. Esta vez puede que obtengamos resultados. El crimen era tan reciente que la policía local solo había dado los primeros pasos, fotos, búsqueda de huellas dactilares, dibujo del contorno del cadáver. Lassie contempló a la víctima. Volvía a tener la misma sensación de que todo estaba fuera de quicio, como un rompecabezas cuyas piezas no llevaran impresas las imágenes correctas. No había nada que encajara, o, si lo había, era de un modo equivocado. Lo sabía porque se había pasado varios días juntando y separando mentalmente las piezas. Era como un fuego que consumía sus pensamientos, y le devoraba el sueño. El cadáver mostraba claramente haber sufrido un ataque relámpago. Era el sello distintivo de un asesino socialmente inadaptado. Sin embargo, la casa estaba aislada, rodeada de bosques y de intimidad, por lo tanto, no había sido un crimen espontáneo. Por no hablar de los espejos rotos, que solían indicar la disconformidad del asesino con sus propios actos. Claro que esa clase de asesinos también tapaba a la víctima y le escondía la cara, mientras que la mujer del suelo estaba desnuda, con los brazos y las piernas dispuestos de un modo espantosamente provocativo. Lo cual no significaba que fuera un crimen de componente sexual. Ni con elementos de robo. Esta vez, ni siquiera presentaba la aureola ritual de dedos cortados, que habría aportado un matiz compulsivo. Para elaborar un perfil había que meterse en la cabeza del asesino, y empezar a hacer preguntas. ¿Qué había pasado en la habitación? ¿Por qué de esa manera concreta? Hasta los asesinos en serie tenían su lógica retorcida, mientras que en ese caso no había ninguna lógica, ni ningún fundamento para construir una interpretación. La mirada de las y vagó por las paredes del dormitorio. En los dos crímenes anteriores, habían aparecido cubiertas de peroratas casi incoherentes, un cúmulo sangriento de contradicciones. Esta vez no había nada escrito. ¿Por qué? Sus ojos se fijaron en el ventanal que daba al bosque de detrás de la casa. La persiana estaba totalmente abierta, como las otras veces. Una de las lámparas de sodio apuntaba hacia el cristal y, a pesar del reflejo, a la sí le pareció ver manchas negras en él. Masterton, ¿podrías apartar la luz de la ventana? Acababa de llegar el forense. El comisario, que había cruzado la sala para hablar con él, miró a la sí. ¿Qué has dicho? La luz de la ventana, que si puedes moverla hacia aquí. Masterton se encogió de hombros y dijo algo a Ahern, su subordinado inmediato. El resplandor inundó a la sí, dejando a oscuras la ventana. Se acercó con Masterton detrás. En la parte superior del cristal habían escrito letras de gran tamaño, letras de sangre escritas con el dedo, ahora ya tengo lo que necesito. Gracias. Mierda murmuró. Ya ha acabado dijo Masterton. Menos mal, la sí. Esto ya está. No caan testó la sí. No se ha acabado. Acaba de empezar. La sí se incorporó y esperó a que se borrara el recuerdo. Miró el reloj, la una y media. Se levantó, pero, pensando lo mejor, volvió a acostarse en un lado de la cama. Cuatro noches seguidas durmiendo como máximo ese mismo número de horas. No podía llegar a Eden en un estado al límite de la inconsciencia. Tal como estaban las cosas, no. Volvió a levantarse y fue al lavabo. Antes de poder cambiar de idea, sacó la caja de seconal, cogió un pequeño puñado de pastillas y se las tragó con agua. Luego volvió a la cama, arregló cuidadosamente las mantas y se hundió gradualmente en sus oscuros sueños. Lo despertó un tañido de campanas de iglesia, las de su boda en la misión de Carmel B.Y.D.S.A., emblanquecida por el polvo. Pero eran campanadas demasiado fuertes, muy seguidas, incesantes. Cuando hizo el esfuerzo de abrir los ojos, se dio cuenta de que era el teléfono. Al sentarse en la cama, empezó a ver girar la habitación. Volvió a tumbarse con los ojos cerrados, buscando el teléfono a tientas. —Diga. Contestó con voz ronca. —El doctor Christopher Lassie. —Sí, yo mismo. —Soy Ken Tratwood, de Nueva Olimpia. Abrió los ojos y, con otro esfuerzo, se fijó en el reloj. —¿Sabe qué hora? —Ya sé que es muy temprano, doctor Lassie. Lo siento mucho, pero ha sido la única manera de encontrarlo. Como no contestaba a nuestras cartas ni a nuestras llamadas. —¿De qué habla? —Llamó por la hipoteca de su casa. —La tiene contratada con nosotros, y hay un retraso en los pagos, doctor Lassie. Tenemos que insistir en que lo solucione cuanto antes, pagando los intereses de demora. Lassie intentó pensar con claridad. —Debe de ser una equivocación. —No creo. La casa a la que me refiero está en Shipbatham Road, número 17, Westport, Connecticut. —Sí, es mi dirección, pero... —Según lo que aparece en la pantalla, hemos enviado tres cartas y hemos intentado llamarlo por teléfono media docena de veces, pero no lo hemos encontrado. —Imposible. —No he recibido ningún aviso. —Además, la hipoteca la cargan automáticamente en mi cuenta. —Pues habrá algún problema con el banco, porque según nuestro registro lleva más de cinco meses de retraso, y tengo el deber de informarlo de que si no efectúa enseguida el pago nos veremos obligados a... —No hace falta que me amenace. —Lo solucionaré enseguida. —Gracias, y buenos días. —Colgaron. —Buenos días. Al tumbarse, cansado, su vista recayó en la ventana, donde los primeros y vagos resplandores del alba habían empezado a suavizar la inequívoca negrura de la noche. —26. —¿De qué se lo acusa? —preguntó el agente del FBI sentado al volante. —Lo están investigando por cuatro posibles homicidios —contestó Lassie. —La lluvia tamborileaba en el techo del coche y chorreaba por las ventanillas. Lassie se acabó la taza de café y pensó en ir a buscar otro en el bar más cercano, pero una mirada a su reloj se lo desaconsejó. Ya eran las cinco y diez, y el historial de Relaciones Humanas indicaba que Gary Anderling casi siempre salía temprano del trabajo. Miró el retrato de Anderling que había en el asiento de al lado. Era una foto tomada esa mañana por una cámara del punto de control y luego miró la avenida Madison, con el rascacielos de Edén al fondo. Sin duda, Anderling sería fácil de reconocer. Era alto y desgarbado aunque con la barriga un poco fofa, con el pelo rubio, no muy abundante, y una cazadora amarilla que destacaba sobremanera. Incluso si a Lassie se le pasaba por alto, podía contar con que lo reconocería alguno de los otros equipos. Volvió a observar la foto. Anderling no parecía un asesino en serie. Como la mayoría. En ese momento se abrió la puerta del copiloto y subió un hombre corpulento con el traje empapado. Se giró para mirar la parte trasera del coche, y Lassie se quedó sorprendido al reconocer a Ian Coven, un antiguo compañero con quien había trabajado en algunos de sus primeros casos. Lassie. Lassie. Dijo Coven con la misma cara de sorpresa. ¿Eres tú? Lassie asintió. ¿Qué, Dion, cómo te va? Dijo. Supongo que no me puedo quejar. Sigo de GS-13, trampeando. En cinco años estaré en Florida pescando sábalos en vez de criminales. Me alegro. Como tantos agentes, estaba obsesionado con la cuenta atrás de la jubilación, y con vivir de su pensión. Miró a Lassie con curiosidad. Me dijeron que ya no trabajabas con nosotros, y que te estabas forrando en el sector privado. Naturalmente, sabía muy bien que Lassie ya no estaba en el FBI. También cabía suponerlo al corriente del motivo. Era una simple exhibición de tacto. Pues sí, contestó Lassie. Esto es temporal, un pluriempleo, para variar un poco. Coven hizo un gesto de asentimiento. ¿Y tú? ¿No es una misión un poco inhabitual para ti? Preguntó Lassie, intercambiando educadamente los papeles. Coven se encogió de hombros. Ahora ya no. Esto se ha convertido en una sopa de letras. Con tanto movimiento y tantas reorganizaciones, parece una casa de locos. Nunca sabes con quién trabajarás, narcóticos, la CIA, interior, la policía local, las Girl Scouts. Sí, bueno, pero no en una empresa privada, pensó Lassie. Era la primera vez que veía que una empresa privada usaba al FBI como refuerzo. Lo único raro es que la orden procede directamente del jefe, comentó Coven. No ha seguido las vías normales. Lassie recordó las palabras de Moutchley, compartimos nuestra información con determinados organismos del gobierno. Al parecer, la colaboración funcionaba en los dos sentidos. Durante el día casi no había visto a Moutchley y Taraste y Paltan. Había llegado tarde, después de pasarse casi toda la mañana desenredando una trama complicadísima de papeleo, formularios bancarios, informes de agencias de crédito y líos burocráticos, todo con el objetivo de corregir su situación hipotecaria y los números rojos de varias tarjetas de crédito. Justo antes de comer, Moutchley había pasado por su despacho con un paquete grande bajo el brazo, diciendo que Anderling tenía reservado el billete de tren para la tarde siguiente. Por la mañana había hecho una llamada telefónica. Gracias a ella, sabían que había quedado con una mujer a la salida del trabajo. Estaban organizando la vigilancia, y Moutchley había querido que participase. La noche antes había rechazado educadamente las exhortaciones de la CIA que se pusieran en contacto lo antes posible con la policía. No es un peligro inminente había dicho. Aún necesitamos más pruebas. No se preocupe, que lo estamos vigilando muy de cerca. Luego había dejado el paquete en la mesa la solicitud de trabajo de Anderling, su evaluación como empleado y su historial previo y había dicho. Échele un vistazo para ver si cuadra con su perfil. En caso afirmativo, le pediría un breve análisis de personalidad. Podría ser muy útil. En definitiva, la CIA se había pasado toda la tarde consultando el historial del sospechoso. Anderling era un hombre inteligente. Ciertos indicios sutiles, vistos en retrospectiva, permitían suponer que se había preparado cuidadosamente para los test psicológicos. Todas las preguntas ideadas para descubrir señales de alarma habían recibido respuestas neutras. Las escalas de validez eran aceptablemente bajas en todos los tests, aceptable y uniformemente, lo cual daba a entender que Anderling sabía reconocer las preguntas cuyo objetivo era descubrir mentiras, y que contestaba a todas de la misma manera. Tanta inteligencia y planificación eran característicos del asesino organizado. De hecho, ¿qué otra cosa podía ser Anderling, si se hacía pasar por un empleado modelo de Edén? La CIA llegó a la conclusión de que los elementos desorganizados de los asesinatos se explicaban por la naturaleza excepcional de las víctimas. Estaba claro que dentro de Edén las seis superparejas formadas hasta la fecha casi eran figuras de culto. Sin embargo, para alguien con sentimientos de inferioridad o rabia a alguien, por ejemplo, que hubiera tenido una madre posesiva, o mala suerte en las relaciones personales, podían ser un motivo de celos, y hasta una válvula de escape para una ira mal encauzada. Más que conocer a los Zourpilos Wilner, Anderling sabía que existían gracias a su trabajo en Edén. Era un detalle muy interesante, ya que implicaba la existencia de una nueva subcategoría de asesinos en serie que hasta entonces no había sido identificada. Era un producto de la era de la información, un asesino que buscaba a sus víctimas en las bases de datos. El tema merecía un artículo destacado en el American Journal of Neuropsychiatry, para que rabiara un poco su viejo amigo Roger Godkind. Oyó el sonido de una radio en el asiento delantero. Unidad 709. En posición. Coven cogió la radio, pero sin levantarla mucho, para que no se viera desde fuera del coche. Recibido. Se giró hacia Lassie. No nos han dado mucha información. ¿Cómo está montado? Se supone que Anderling ha quedado con una mujer a la salida del trabajo. Es de lo poco que sabemos. ¿Cómo se desplaza? No se sabe. Puede ser a pie, en metro, en autobús o de cualquier otra manera. Ah, y... Lassie se quedó callado. Ya lo veo. Es el que está saliendo por la puerta giratoria. Coven encendió la radio. Aquí 707. A todas las unidades, el sospechoso está saliendo del edificio. Hombre blanco, aproximadamente de un metro ochenta y cinco, con una cazadora amarilla. Manténganse a la escucha. Anderling se detuvo para echar un vistazo a la avenida Madison y abrió un paraguas grande. Lassie resistió el impulso de mirarle la cara. Habían pasado muchos años desde su última misión de vigilancia. Sintió que le latía el corazón a una velocidad incómoda. Nuestro hombre es el de ahí dijo Coven, señalando el kiosco de la esquina con la cabeza. El del paraguas rojo y el teléfono móvil. Exacto. Parece mentira que los teléfonos móviles hayan facilitado tanto la vigilancia. Hoy en día es muy normal ver a alguien hablando por la calle con la mano en la oreja, y los aparatos de Nestel que usamos incorporan características de walkie-talkie para poder emitir para todo el grupo. ¿Algún otro recurso de vigilancia a pie? Sí, en la boca del metro, y en aquella parada de autobús. Aquí 709 dijo una voz por la radio. El sospechoso se mueve. Parece a punto de parar un taxi. Lassie se permitió una mirada de reojo por la ventanilla. Anderling se había acercado a la calzada con pasos largos. Extendió un brazo, y un taxi se acercó obedientemente al bordillo. Coven cogió la radio. Aquí 707. Lo tenemos a la vista. 702 y 705, nos ponemos en marcha. Recibido, respondieron a coro varias voces. El conductor se incorporó al tráfico, a pocos coches de distancia del taxi. El sospechoso está girando hacia el este por la calle 57 dijo Coven con la radio en el regazo, como hasta entonces. ¿De cuántos coches disponemos? Preguntó Lassie. De otros dos. De momento evitaremos que nos vea. Iremos manzana por manzana. El taxi iba despacio a causa de la lluvia y del intenso tráfico. Una de sus ruedas cruzó un bache muy profundo, salpicando la acera de agua marrón. En la avenida Lexington giró bruscamente, cortándole el paso a una furgoneta. Gira hacia el sur por Lex dijo Coven. Seguimos a 40 por hora. Voy a perderlo de vista. Alguien me releva. Aquí 705 respondieron. Lo tengo a la vista. Lassie miró por el cristal trasero y vio acercarse un todoterreno en el carril de al lado. A pesar de la lluvia, pudo reconocer a Moutley en el asiento de la derecha. El conductor de Coven aceleró con suavidad y adelantó al taxi. Lassie reconoció una de las prácticas de vigilancia estándar, usar el máximo número de vehículos a fin de que el sospechoso no se sintiera perseguido. En pocas manzanas darían media vuelta y se incorporarían al final de la cola. 705, recibido. Coven giró la cabeza. ¿Qué, Lassie, cómo se vive en el sector privado? Ya no puedo hacer apaños con las multas por exceso de velocidad. Coven sonrió y le pidió al conductor que se metiera por la tercera avenida. ¿Alguna vez echas de menos el FBI? El sueldo no. Bien dicho. Unidad 705 dijeron desde la radio. El sospechoso va hacia el este por la 54. El coche está parando. Voy a adelantarlo. ¿Quién me releva? Aquí 702. Hemos aparcado en la esquina del fondo. Mantenemos el contacto visual. El conductor de Coven aceleró y superó varios cruces sin demasiadas contemplaciones hacia los demás coches. 702. El sospechoso ha bajado del coche. Está entrando en un bar que se llama Stringers. 707 respondió Coven. Recibido. Vigila la entrada. 714, te necesitamos en Stringers. 44 entre Lex y la tercera. Recibido. En unos minutos, el coche llegó a una parte de la calle 44 donde estaba prohibido aparcar. Lassi miró por la ventanilla. A juzgar por el color chillón del toldo, y por los grupos de veinteañeros que había en la puerta, Stringers era un bar para jóvenes profesionales. Ya llegan, dijo Coven. Lassi vio acercarse por la calle a una pareja joven que no le sonó de nada. Iban cogidos de la mano, compartiendo paraguas. Vigilancia a pie. Coven asintió. La pareja entró en el bar. Un minuto después sonó el teléfono móvil de Coven. 707 dijo. Lassi oyó claramente la voz del auricular. Estamos en el bar. El sospechoso se ha sentado a una mesa del fondo con una mujer blanca, robusta, de un metro sesenta y cinco, jersey blanco y vaqueros blancos. Recibido. Mantén el contacto. Coven guardó el teléfono y se giró hacia la parte trasera del coche, fijándose en la taza de café vacía de Lassi. Otra. Pregunto. Te invito. Media hora después, Lassi se había enterado de todos los cotilleos del FBI, el fresco que tonteaba con la mujer del jefe de sección, el incordio del nuevo papeleo que se habían inventado en Washington, la poca capacidad de liderazgo de los altos cargos y lo increíblemente verde que era la última remesa de chaquetas. Los partes de los agentes que vigilaban a Anderling en el bar llegaban muy espaciados. Al cabo de un rato, cuando la conversación comenzaba a decaer, Coven miró al conductor. Oye, Pete, ¿por qué no nos traes otro par de cafés? El agente salió del coche y se acercó a un bar de la misma manzana. Pues qué suerte que llueva dijo Coven. Lassi asintió y miró por el retrovisor. Al otro lado de la calle, media manzana detrás, se divisaba con dificulta la silueta del todoterreno de Moutchley. Coven, nervioso, cambió varias veces de postura. Dime una cosa, Chris preguntó después de un rato, el sitio donde te sacas el sobresueldo, Eden. ¿Cómo es? Muy interesante contestó prudentemente Lassi. Si Coven daba muestras de curiosidad, y pretendía son sacarle información, habría que medir cada palabra. Vaya, que si es verdad que cumplen. Que si son tan buenos como dice la gente. De momento su historial es estupendo. Coven asintió despacio. En mi grupo de golf hay un tío, un dentista, que es una especie de cenizo. Nunca he estado casado. ¿Te lo imaginas? No. Siempre intentábamos colocárselo a alguien, pero odiaba todo el rollo de solteros. Al final se reían de él en todo el campo. El caso es que hace un año fue a Eden y ahora no lo reconocerías. Es otra persona. Se ha casado con una mujer que es una joya. Y encima es atractiva. No es que haga muchos comentarios, pero habría que ser muy tonto para no ver que es feliz. Hasta ha mejorado como jugador de golf, el muy cabrón. Lassi escuchó sin hacer comentarios. También conozco a un jefe de operaciones, Harry Krimar. ¿Te acuerdas? Un tío legal. Pues hace un par de años se murió su mujer en un accidente de coche, y ahora se ha vuelto a casar. Nunca he visto a nadie más feliz. Se rumorea que también es cosa de Eden. Coven volvió a girarse. Lassi detectó una luz de desesperación en su mirada. Voy a serte sincero, Chris, con Annette no es que me vaya demasiado bien. Desde que se enteró de que no puede tener hijos, nos hemos ido distanciando. Ahora veo a mi compañero de golf y a Harry Krimar y empiezo a pensar que 25.000 dólares no es tanto, al menos a largo plazo. ¿Qué sentido tiene vivir sin pena ni gloria? Aunque la cagues la primera vez, puedes tener otra oportunidad. Cayó por espacio de un segundo. Se me había ocurrido que quizás supieras. De repente sonó el teléfono móvil. 7-07, aquí unidad 7-14, me recibes. Coven recuperó enseguida la actitud profesional. Aquí 7-07. ¿Te escucho, 7-14? El sospechoso está discutiendo con su acompañante. Están a punto de salir. Recibido. Justo en ese momento se abrió la puerta de Stringer's y salió una mujer caminando deprisa, mientras se ponía un impermeable. Anderling cruzó la puerta para darle alcance. A todas las unidades. Sospechoso a pie dijo Coven por la radio, mientras abría un poco la ventanilla. La mujer gritó algo a Anderling por encima del hombro. La si entendió las palabras, puto cotilla de tres al cuarto, pero el resto se perdió en el ruido del tráfico. Anderling quiso pararla con una mano, pero ella se apartó. Al siguiente contacto, dio media vuelta y levantó una mano para pegarle. Anderling esquivó el golpe y la empujó con rudeza hacia un escaparate. Vamos dijo Coven. La si bajó rápidamente del coche y siguió a Coven por la calle, mientras veía con el rabillo del ojo que la gente que se llamaba Pitt salía del bar con un café en cada mano. Al ver a Coven en acción, tiró las tazas a una papelera y se sumó a la persecución. Anderling quedó rodeado en cuestión de segundos. Agentes federales le dijo Coven, enseñando la placa. Apártese con las manos pegadas al cuerpo. La expresión de la mujer cambió de golpe, pasando de la rabia al miedo. Retrocedió unos pasos, dio media vuelta y se marchó corriendo. Le ponemos vigilancia secundaria. Preguntó Pitt. No. Era la voz de Mowgli, que estaba detrás, contara. Señor Anderling, soy Edwin Mowgli, de Edén. Nos acompaña por favor. Anderling se había puesto blanco. Desconcertado, intentó articular alguna palabra, pero no pudo. Lassie vio acercarse a media docena de hombres trajeados. No supo si eran del FBI o de la seguridad de Edén. Por aquí, por favor, señor Anderling, repitió Mowgli. Anderling se hirguió en toda su estatura. Parecía a punto de correr. Todos los que lo rodeaban se pusieron tensos. De repente fue como si se desinflara. Se encorvó visiblemente, asintió con la cabeza y se dejó acompañar por Mowgli al todoterreno. 27. Salvo porque acababan de atravesar la pared, y por sus medidas de seguridad, la sala en la que estaban podría haber sido una de las que usaba Edén para las reuniones de clase. Todas las sillas de la mesa oval habían sido retiradas, a excepción de la del centro. En el lado más próximo a la entrada había media docena, y unas cuantas más en los rincones. En la silla solitaria, Anderling, que aún llevaba la cazadora húmeda, miraba a su alrededor con un nerviosismo mal disimulado. Tenía delante a Mowgli, rodeado por Taraste y Paltan y dos hombres a quienes Lassi no conocía, uno de ellos con bata de laboratorio. Al lado de la puerta había un grupo de vigilantes de seguridad de Edén, a los que había que sumarlos del pasillo. Lassi, amparado en las sombras, quedó sorprendido por su número, y no eran los vigilantes afables y accesibles del vestíbulo, sino hombres que no sonreían, de mirada fija, mandíbula tensa y finos cables entre las orejas y el cuello. En un momento dado, uno de ellos se abrió la chaqueta para contestar al teléfono móvil, y Lassi vio el brillo de un arma. Un técnico de seguridad manejaba una cámara de vídeo puesta en un carro de grandes dimensiones. En medio de la mesa había una grabadora. Mowgli hizo una señal al de la cámara, y puso la grabadora en marcha. —Señor Anderling, ¿sabe por qué está aquí? —pregunto. —¿Y por qué hablamos con usted? Anderling miró fijamente al otro lado de la mesa. —No. Lassi observó al sospechoso. En el primer momento, al verse rodeado, había reaccionado con miedo y desorientación, pero ya había tenido tiempo para pensar, al ser entregado por los federales a la seguridad de Edén, con el consiguiente papeleo, durante el viaje en coche al rascacielos, en el laberinto de pasillos por el que habían llegado a aquella sala. Si se parecía en algo a los criminales que conocía Lassi, a esas alturas ya tendría un plan en mente. Los interrogatorios solían compararse con una seducción. Una persona pretendía algo de otra, y a menudo la otra no tenía el menor interés en ceder. Lassi tuvo curiosidad por ver cómo actuaría Mowgli en el papel de seductor. Estaba tan nervioso que el corazón le latía con fuerza. Mowgli miró a Anderling con su calma habitual, dejando que el silencio se alargara, hasta que dijo. —No tienen ni idea. —¿En serio? —No. —Además, no creo que tengan derecho a retenerme y hacerme este tipo de preguntas. El tono de Anderling era agresivo y malhumorado. En vez de contestar directamente, Mowgli cogió un fajo de documentos y lo puso sobre la mesa. —Permítame que le presente a algunas personas antes de empezar, señor Anderling. —Tengo a mi lado a Taraste y Paltan, de Seguridad de Sistemas, y al Dr. Debny, de la sección médica. —Al señor Harassan ya lo conoce. —¿Qué hacía con esa mujer? El cambio brusco de tema hizo parpadear a Anderling. —No creo que le importe. —Conozco mis derechos, y exijo. —Sus derechos. La dureza con que Mowgli habló suscitó una gran expectación. —Están resumidos en este documento que firmó al entrar en Edén. Cogió el primer legajo y lo empujó hacia el centro de la mesa. —Lo reconoce. Al principio Anderling no se movió. Luego se inclinó e hizo un gesto de aquiescencia. En este contrato vinculante se comprometió, entre muchas otras cosas, a no abusar de su cargo en Edén mediante un uso encubierto de su tecnología. Aceptó respetar la compartimentación de los datos de los clientes, y el estricto código de conducta moral estipulado en nuestro convenio. Todo ello se le expuso en detalle durante las sesiones de orientación, y su firma demuestra que lo entendió. El tono de Mowgli era monótono, casi aburrido, pero el efecto de sus palabras sobre Anderling no fue desdeñable. El sospechoso lo miró con un brillo de recelo en los ojos. Por lo tanto, se lo preguntó por segunda vez, ¿qué hacía con esa mujer? Habíamos quedado. No va en contra de ninguna ley. Lassie se dio cuenta de que Anderling ponía todo su empeño en seguir adoptando una actitud de ofendido. Depende. ¿De qué? En vez de contestar, Mowgli miró la documentación que tenía delante. Cuando lo hemos abordado a la salida del bar, su acompañante, que esta tarde, gracias a sus llamadas telefónicas, ha sido identificada como Sarah Louise Hunt, lo ha llamado, a ver, a ver. Puto cotilla de tres al cuarto. ¿A qué se refería, señor Anderling? No tengo ni idea. Yo, en cambio, creo que la tengo. Una idea más que aproximada. Lassie vio que Tara escribía algo en una libreta, mientras Mowgli observaba al sospechoso. Era un procedimiento estándar, una persona vigilaba atentamente la comunicación no verbal del sospechoso gestos nerviosos, movimientos oculares, y tomaba notas de ello. Sin embargo, mientras que la mayoría de los interrogadores prefería atacar de frente con un chorro de preguntas, Mowgli hacía justo lo contrario, sacar provecho del silencio y de la incertidumbre. Se decidió a salir de su inmovilidad. Creo que sabe muy bien lo que quiso decir. Y no es el único. Volvió a mirar la documentación. Es probable que también lo sepan él en Malvolia, Karen Canars, Marjorie Silkwood y media docena de mujeres más. Anderling se puso pálido. ¿Qué tienen en común todas esas personas, señor Anderling? Que todas presentaron su solicitud en Edén, y todas fueron rechazadas en la evaluación psicológica por razones similares, poca autoestima, familias disfuncionales, altos niveles de pasividad. En suma, que todas eran víctimas fáciles. Mowgli había bajado tanto la voz que a las y le costaba entenderlo. También tienen otro punto en común, haber recibido una llamada suya en los últimos seis meses. En algunos casos, ese contacto llevó a un almuerzo o a una copa. En otros fue muchísimo más lejos. De pronto Mowgli levantó el pesado fajo de documentos y lo dejó caer de nuevo sobre la mesa. Fue un movimiento tan inesperado que Anderling dio un respingo. En su siguiente intervención, la voz de Mowgli se mantuvo serena. Lo tenemos todo aquí, la lista de llamadas desde su casa y el despacho, los pagos con tarjeta de crédito en restaurantes, bares y moteles, las intercepciones de datos confidenciales de Edén desde su terminal. A propósito, ya hemos detectado el fallo de seguridad que aprovechó para entrar en los datos de los clientes a pesar de las barreras. Mowgli cambió de postura. En vista de todo ello, desea rectificar su respuesta. Anderling tragó saliva con dificultad. Le brillaba la frente de sudor, y sus manos se cerraban y se abrían involuntariamente. Quiero un abogado dijo. Al firmar este documento renunció al privilegio de la representación legal durante las indagaciones internas de cualquier acto impropio que pudiera cometer. La cuestión, señor Anderling, es que ha puesto en entredicho la integridad de esta empresa y no contento con ello, ni contraicionar nuestra confianza y la de nuestros clientes, lo ha hecho de la manera más mezquina y despreciable. Pensar que ha sido capaz de buscar intencionadamente a las víctimas más débiles, leyendo transcripciones donde ponían al desnudo sus esperanzas y sueños más íntimos, y sus necesidades afectivas más profundas, y que las ha explotado fríamente para satisfacer sus cobardes deseos. Es casi incomprensible. En el silencio de la sala se oyó un zumbido eléctrico. Anderling se humedeció los labios resecos. Yo. Empezó a decir, pero se cayó. Al final de esta sesión lo entregaremos a las autoridades, junto con las pruebas del delito. La policía. Exclamó Anderling. Moutly negó con la cabeza. No, señor Anderling, las autoridades federales. La expresión de Anderling se volvió incrédula. Como bien sabe, Eden tiene convenios de información con determinados organismos del gobierno. Algunos de los datos a los que me refiero son confidenciales. Manipulando en secreto nuestras bases de datos, ha cometido algo que podría considerarse un delito de traición. Traición. Dijo Anderling con un nudo en la garganta. En ese caso sería juzgado por un tribunal federal, ahorrándonos una publicidad incómoda, a nosotros y a nuestros clientes, y, por si no lo sabe, señor Anderling, los presos federales no pueden acceder a la libertad condicional. La inquieta mirada de Anderling volvió a posarse en Moutly. Era la mirada furtiva de un hombre acorralado. Bueno, vale, es verdad, quedé con todas esas mujeres, pero no les hice nada. Entonces, ¿qué le estaba haciendo a Sarah Hunt cuando aparecimos? Solo quería que no gritara. No le habría hecho daño. Yo no he hecho nada malo. ¿Qué no ha hecho nada malo? La persecución de mujeres, el uso ilícito de información confidencial y la representación falsa no son nada malo. Es que no empezó así. La mirada de Anderling iba de punta a punta de la sala, buscando desesperadamente alguna señal de compasión. Cuando pasé a ser jefe de limpieza descubrí por casualidad un punto vulnerable en el sistema, y me di cuenta de que podía aprovecharlo para saltarme los límites de nuestra división y juntar bastantes datos para obtener expedientes completos de clientes. Fue pura curiosidad, pura curiosidad. Parecía la rotura de una presa. Anderling empezó a confesarlo todo, su descubrimiento accidental del fallo, las primeras y tímidas exploraciones, los métodos que había empleado para evitar ser descubierto, las primeras citas. Todo. Mowgli había llevado el interrogatorio con mano maestra. Gracias a una serie de preguntas cebos sobre delitos de poca entidad, había conseguido que Anderling mordiera el anzuelo. Ahora que hablaba, le sería casi imposible parar. Una vez desequilibrada la víctima, Mowgli entraría a matar. Fue en ese preciso instante cuando Mowgli hizo un gesto imperioso con la mano y Anderling se quedó con la perorata en la boca. Todo eso es muy interesante dijo Mowgli con serenidad, y querremos oírlo en su momento, pero pasemos a la verdadera razón de que esté aquí. Anderling se pasó una mano por los ojos. La verdadera razón. Los delitos más graves. Anderling puso cara de sorpresa, pero no dijo nada. ¿Podría decirnos dónde estaba el 17 de septiembre por la mañana? ¿El 17 de septiembre? Sí, o el 24 de septiembre a última hora de la tarde. Pues, no me acuerdo. Se lo recordaré. El 17 de septiembre estaba en Flagstaff, Arizona, y el 24 de septiembre en Large Mount, Nueva York. Ha hecho una reserva de hotel para mañana por la noche en Burlingame, Massachusetts. ¿Sabe qué tienen en común esas tres poblaciones, señor Anderling? Los dedos de Anderling se aferraron al borde de la mesa con los nudillos muy blancos. Las superparejas. Muy bien. Cada una de las tres es el lugar de residencia de una de nuestras parejas excepcionalmente perfectas. Bueno, en los dos primeros casos lo eran. Lo eran. Sí, porque los Zourp y los Wilner están muertos. Los Zourp. Dijo Anderling, tan ronco que casi no podía hablar. Los Wilner. Muertos. Por favor, señor Anderling, no perdamos el tiempo. ¿Qué intenciones tenía para el próximo fin de semana? Pero Anderling no contestó. Se había puesto pálido, de un blanco que con tanta luz era chocante. Lassie se preguntó si se desmayaría. Si prefiere no decirlo, lo haré yo, lo que ya ha hecho dos veces. Iba a matar a los Connelly. Pero con mucho cuidado, como hasta ahora. Haciendo que pareciera un doble suicidio. En el silencio de la sala, el único ruido era la respiración laboriosa de Anderling. Mató a las dos primeras superparejas por orden dijo Moutley, y ahora tenía planeado perseguir y matar a la tercera. Anderling seguía sin hablar. Lógicamente, lo someteremos a una profunda reevaluación psicológica, pero ya hemos preparado un perfil teórico. A fin de cuentas, sus actos hablan por sí solos. Moutley consultó los papeles que tenía delante. Me refiero a su miedo al rechazo, y al bajo concepto en que tiene su valía personal. Una vez pertrechado de la información que había robado de nuestros archivos, supo perfectamente cómo abordar a las mujeres a quienes eligió y manipuló. Lo curioso es que en algunos casos le saliera mal, incluso con una ventaja tan abrumadora. Moutley sonrió con dureza. Esos encuentros aliviaban su sensación de no saber tratar a las mujeres, pero no servían para mitigar su rabia, provocada por el hecho de que otras personas encontraran la felicidad que a usted se le negaba. Personas a quienes siempre había envidiado. Fue lo que vio en nuestras superparejas. Pasaron a ser el pararrayos de su rabia, una expresión, en realidad, del odio que se tiene a sí mismo, pero retorcido hasta. No. Chilló Anderling. Fue una nota aguda, tenue y quejumbrosa. Por favor, señor Anderling, no se ponga nervioso. Yo no los he matado. Tenía los ojos llorosos. Vale, es verdad que fui a Arizona, tengo parientes en Sidouna, y fui a una boda. Flagstaff quedaba cerca. Y la Archmant solo está a una hora de mi casa. Mowgli escuchó con los brazos cruzados. Quería saberlo. Quería entenderlo. Como los archivos no lo explicaban. No explicaban que se pudiera ser tan feliz, y pensé que si pudiera verlos, si pudiera observarlos a distancia prudencial, quizá pudiera descubrir. Tiene que creerme. Nunca he matado a nadie. Solo quería, solo quería ser feliz, como ellos. Dios mío. Anderling se dejó caer hasta que su cabeza se estampó en la mesa con un ruido sordo, mientras el llanto hacía temblar todo su cuerpo. No hace falta ponerse tan dramático, dijo Mowgli. Podemos hacerlo con su colaboración o sin ella. Comprobará que lo primero es mucho menos molesto. Como Anderling no contestaba, Mowgli se inclinó hacia el médico y le susurró algo al oído. Para Lassie, sin embargo, la escena había sufrido un vuelco radical. Ya no atendía a los gimoteos de Anderling ni a los murmullos de Mowgli. Estaba absorto en sus pensamientos. Sintió un escalofrío. Edén podía interrogar y examinar a Anderling todo lo que quisiera, pero él tenía la corazonada de que era inocente, no de perseguir a mujeres su culpabilidad en el uso abusivo de información confidencial era evidente, ni de que hubiera espiado a las superparejas de Edén, pero sí de asesinato. Había visto interrogar a bastantes sospechosos para saber si una persona mentía, o si era capaz de asesinar a otra. Lo peor era no haberse dado cuenta hasta entonces. De repente el esquema que había dibujado en la pizarra, y el perfil teórico que había redactado y que Mowgli acababa de leer en voz alta, le parecieron tan endebles como los grabados sobre papel de arroz del estudio de Louis Thorpe. Estaban llenos de incoherencias y premisas erróneas. Había tenido demasiadas ganas de resolver el terrible rompecabezas antes de que muriera nadie más. Ahora veía el resultado. Retrocedió un poco más hacia la oscuridad. Un haiku de vaso se repetía constantemente en su cabeza, eclipsando los gemidos de Anderling. Se va la primavera. Lloran las aves. Y son lágrimas los ojos de los peces. Cuando aparcó su coche en Sip Batam Road, casi era medianoche. Apagó el motor, bajó y caminó sin prisa hacia el buzón. Desde que había salido del edificio de Edén le rondaba algo por la cabeza, algo que no tenía nada que ver con Anderling, y que se negaba a tomar en consideración. Nunca había estado tan cansado. Al abrir el buzón, su primera reacción fue de alivio. Esta vez tenía correo. No se lo habían robado. Todo lo contrario, había más de lo normal. Además de folletos y catálogos, encontró como mínimo una docena de revistas, una de moda gay, otra de sadomasoquismo y fetichismo. Todas tenían suscripciones a su nombre y dirección. Entre los sobres había otra docena de acuses de suscripción con peticiones de pago. Alguien se había dedicado a rellenar peticiones de suscripción a su nombre. Lo tiró todo a la basura, menos la factura del agua. Evidentemente, Mary Inglis había cambiado de táctica. Era una pena, pero al final quizá no hubiera más remedio que avisar a la policía de Westport. Al llegar a la puerta encontró un sobre grande en el suelo, donde ponía, Express Entrega en mano junto al logotipo de Eden. Serán más compromisos de confidencialidad para que los firme, pensó. Se agachó a cogerlo y lo abrió por un lado. La luz de la luna iluminó una sola hoja de papel con un pequeño pin. Sacó la hoja. Christopher Lassie Sip Batamrood, 1706880 Westport, Connecticut. Apreciado señor Lassie. En Eden nos dedicamos a los milagros, pero el honor de anunciarlos es algo de lo que nunca me canso. De ahí el enorme placer con que le escribo para informarle de que el periodo de selección que siguió a su solicitud y proceso de evaluación, ambos resueltos con éxito, ha dado lugar a un emparejamiento. La persona en cuestión se llama Diana Muren. Ahora le compete a usted averiguar, gustosamente, algo más que su nombre. Pronto tendrá la oportunidad de hacerlo. Tienen ustedes reservada una mesa para cenar en Tabarnón de Green el próximo sábado a las 8. Podrán identificarse mediante los pins adjuntos, que le pedimos llevar en la solapa al entrar al restaurante. Después de eso podrán tirarlos, aunque la mayoría de nuestros clientes los guardan como un preciado recuerdo. Lo felicito una vez más por haber llegado al final de este viaje. Ahora que se embarca en otro, le deseo lo mejor. Tengo la certeza de que en los meses y años venideros descubrirán que haberlos unido no es el final de nuestro servicio, sino el principio. Atentamente. John Lelyveld. Presidente de Edén. 28. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el ático que coronaba el rascacielos interior de Edén, Richard Silver lo estaba esperando. Christopher. Exclamó. ¿Cómo está? Gracias por recibirme con tan poca antelación contestó Lassie, mientras se estrechaban la mano. Faltaría más. Ya tenía ganas de volver a hablar con usted de nuevo. Silver llevó a Lassie a un asiento. El sol entraba oblicuamente por las ventanas, realzando las antiguas máquinas y dorando la gran habitación. También me alegro de tener la oportunidad de disculparme personalmente dijo Silver cuando se sentaron. Moutley me contó lo de la carta en que le dieron el sí. Es la primera vez que cometemos un error así. Aún no hemos descubierto el fallo. Claro que ninguna explicación podría hacerlo menos humillante, para usted y para nosotros. Lassie miró a Silver, que se había callado, y volvió a chocarle su falta de artificiosidad. Parecía sinceramente preocupado por los sentimientos de Lassie, rechazado como aspirante e informado por error de que le habían encontrado una pareja. Ahí arriba, en su nido, absorto en incesantes investigaciones, quizás se hubiera librado de la deshumanización común a todas las empresas. Silver lo sorprendió mirándolo. Como comprenderá, he dado instrucciones a Moutley de que anule el emparejamiento y se ponga en contacto con la mujer, cuyo nombre lamento no recordar, para informarle de que le buscaremos otra pareja. Se llama Diana Miran aclaró Lassie, pero no he venido a hablarle de eso. Silver puso cara de sorpresa. Ah, no. Pues disculpe que lo haya dado por sentado. Explíqueme por qué ha venido. Lassie titubeó. A causa de la fatiga y del seconal de la noche anterior, la decisión que había tomado ya no le parecía tan clara. Quería decírselo personalmente dijo al fin. Creo que ya no puedo seguir. ¿Con qué, si puede saberse? Con la investigación. Silver frunció el entrecejo. Si es cuestión de dinero, estaremos encantados de. No, no es eso. Ya me han pagado demasiado. Silver se apoyó en el respaldo y escuchó con atención. Ya llevo dos semanas sin atender a mis pacientes. Eso, en psicología, es una era geológica. Pero hay algo más. Volvió a vacilar. Si era de esas cosas que normalmente no habría reconocido ni en su fuero interno, como comentárselo a otra persona. No obstante, Silver tenía algo una franqueza sin afectación, y una falta absoluta de arrogancia que parecía fomentar las confidencias. No creo que le sirva de más ayuda. Al principio creía que sólo necesitaba acceder a sus archivos, y que encontraría la respuesta mágica en las evaluaciones de los Zourp. Después de la muerte de los Wilner, tuve la seguridad de que no había sido un suicidio, sino un asesinato. No era el primer asesino en serie que perseguía, y estaba seguro de poder cazarlo, pero ahora me he quedado con las manos vacías. El perfil que hice es contradictorio, y no sirve de nada. Gracias a la colaboración de Edén, ya hemos examinado a todos los posibles sospechosos, candidatos rechazados o empleados. Eran los únicos que podían conocer a ambas parejas. Ahora ya hemos recorrido todos los caminos, al menos los que podían recorrerse con mi ayuda. Dio un suspiro antes de continuar. Quería decirle otra cosa. No me gusta reconocerlo, pero es así, el caso me afecta demasiado. En mis últimos tiempos en el FBI, me pasaba lo mismo, el trabajo me absorbía más de la cuenta. Ahora está volviendo a ocurrir, y está perjudicando mi vida personal. Pienso en el caso día y noche, y mire el resultado. ¿Qué resultado? Anderling. Estaba tan cansado, y tan ansioso, que he tenido un desliz. No se reproche el interrogatorio de Anderling. No es ningún asesino, nuestros tests lo han confirmado. Pero abusó de su cargo hasta extremos gravísimos, y cometió delitos imperdonables. En determinadas manos, Christopher, la información puede ser peligrosa. Le agradecemos que nos haya ayudado a descubrirlo. Yo hice muy poco, Dr. Silver. No le dije que me llamara Richard. Se infravalora. La sinegó con la cabeza. Mi consejo es que acudamos a la policía, aunque no estoy seguro de que pudiéramos convencerlos de que se ha cometido un crimen. Se levantó. Ahora bien, si es cierto que se trata de un asesino en serie, no tardará en volver a actuar. Podría hacerlo hoy mismo, y no quiero que pase siendo yo el responsable. No quiero esperar sentado como un testigo impotente. Silver, cuyo expresión hasta el momento había sido de preocupación, sonrió y dijo. Bueno, impotentes del todo no es que estemos. Supongo que ya sabe que Moutley y Tara tienen equipos de seguridad vigilando discretamente al resto de las superparejas. Sí, pero hay asesinos que no se dejan obstaculizar por eso. De ahí que un servidor haya tomado medidas adicionales. ¿Qué quiere decir? Silver se levantó. Venga. Al otro lado había una docena de terminales con sus correspondientes teclados, alineados muy juntos en una larga mesa de madera, con una sola silla delante. Y, por último, en un rincón había un sillón estrecho y de aspecto sumamente peculiar, que por su forma recordaba al de un dentista, y que quedaba aislado del resto de la sala por una pantalla de plexiglas. Una serie de cables conectaban el sillón a una hilera de instrumentos de diagnóstico. También había un micrófono de solapa con una pinza de plástico. Disculpe la falta de sillas dijo Silver. Es que soy el único que sube. ¿Qué es todo esto? Preguntó Lassie, mirando a su alrededor. Liza. Lassie se giró rápidamente hacia Silver. Pero si la vi el otro día. Era el terminal pequeño que me enseñó. Sí, también es Liza. Está por todo el ático. El terminal que vio lo uso para determinadas cosas, y esto para las que son más complicadas y exigen acceder directamente a ella. Lassie se acordó de lo que había dicho Tarasteipal tan durante el almuerzo en el bar, nosotros nunca nos acercamos a los procedimientos o la inteligencia del núcleo. Silver es el único que tiene acceso a ella. Todos los demás usamos la red informática de la empresa. Se fijó en los componentes electrónicos que había por todas partes. ¿Y si me contara algo más sobre Liza? ¿Qué le interesaría saber? Podría empezar por el nombre. Con mucho gusto. Silver hizo una pausa. Hablando de nombres, ya me acuerdo de por qué me sonaba el suyo. Lassie arqueó las cejas. Lo leí hace un par de años en el Times. No estuvo a punto de ser otra de las víctimas de una cadena de... Exacto. Lassie se dio cuenta enseguida de que lo había interrumpido demasiado bruscamente. Tiene muy buena memoria. Se quedaron callados. Ah, sí, el nombre de Liza. Es una referencia a Liza, un programa muy famoso de principios de los 60 que simulaba un diálogo entre una persona y el ordenador. El programa se basaba en las palabras introducidas por el usuario. Empezaba preguntando, ¿Cómo estás? Si tecleabas, fatal, el programa contestaba, ¿Por qué estás fatal? ¿Entonces podías teclear, por qué mi padre está enfermo? Respuesta, ¿Por qué dices eso de tu padre? Era muy primitivo, y muchas respuestas daban risa, pero me enseñó lo que necesitaba. ¿El qué? Conseguir lo que Liza se limitaba a fingir, crear un programa. No, la palabra, programa, no es la correcta, un modelo, capaz de interactuar sin fallos con un ser humano. Y que en cierta medida pudiera pensar. ¿Sólo eso? Preguntó Lassie. Lo dijo en broma, pero Silver contestó en serio. Aún no está terminado. Lo más probable es que dedique el resto de mi vida a perfeccionarlo, pero desde el momento en que los modelos de inteligencia pudieron funcionar plenamente dentro de un hiperespacio informático. ¿Un qué? Silver sonrió tímidamente. Perdone. En los primeros tiempos de la inteligencia artificial, todos pensaban que el hecho de que las máquinas pudieran pensar por su cuenta era una simple cuestión de tiempo, pero resultó que los detalles más pequeños eran los más difíciles de implementar. ¿Cómo se programa un ordenador para que entienda los sentimientos de una persona? Yo, en mis estudios de posgrado, propuse una doble solución, por un lado, que el ordenador pudiera acceder a una cantidad altísima de información, una base de conocimiento, y dispusiera de las herramientas necesarias para usarla inteligentemente, en segundo lugar, modelar con silicona y código binario una personalidad lo más real posible, ya que para manejar tanta información sería necesaria la curiosidad humana. Me pareció que si sintetizaba los dos elementos crearía un ordenador capaz de aprender por sí solo, y, si podía hacerlo, también podría aprender a reaccionar como un ser humano. No a sentir, naturalmente, pero entendería lo que es un sentimiento. Silver hablaba en voz baja, pero con la convicción de un predicador dirigiéndose a sus fieles. «Teniendo en cuenta que estamos aquí arriba, en lo más alto de su rascacielos privado, deduzco que lo consiguió» respondió Lassie. Silver volvió a sonreír. «Me pasé varios años casi en punto muerto, como si hubiera un tope en el proceso de aprendizaje de la máquina, pero resultó que era un simple problema de impaciencia. De hecho la máquina aprendía, aunque muy lentamente. Por otro lado, necesitaba más potencia que la de las unidades centrales que podía permitirme en esa época. De repente se abarataron los ordenadores, y apareció ARPANET. Fue cuando el aprendizaje se aceleró de verdad. Sacudió la cabeza. Siempre me acordaré de cuando hizo sus primeras incursiones por la red sin mi ayuda, buscando respuestas a varios problemas. Creo que estaba tan orgullosa como yo». «Orgullosa» repitió Lassie. «Con eso quiere decir que es consciente. ¿Qué sabe que existe? ¿Qué sabe que existe? Está clarísimo. En cuanto a que sea consciente o no, ya entraríamos en un tema filosófico que prefiero no abordar. ¿Pero sabe que existe? ¿Qué sabe, exactamente? ¿Qué es un ordenador? ¿Qué es diferente?» Silver negó con la cabeza. «Nunca he añadido ningún módulo de códigos en ese sentido». «¿Qué?» Dijo Lassie, sorprendido. «¿Por qué debería pensar que es diferente de nosotros? Bueno, es supuesto. Un niño, por precoz que sea, duda alguna vez de la realidad de su existencia. ¿Y usted?» Lassie hizo un gesto de negación, y dijo. «Pero aquí de lo que hablamos es de software y hardware. Me suena a falso silogismo. Eso en inteligencia artificial no existe. ¿Cómo se puede saber dónde acaba la programación y empieza la conciencia?» Una vez, un científico famoso habló de los seres humanos como, máquinas de carne. «Eso nos hace superiores. Además, no existe ningún test que demuestre que usted no es un programa que se pasea por el ciberespacio. ¿Qué pruebas tiene?» Silver hablaba con una pasión que Lassie nunca le había visto. De repente se quedó callado. «Lo siento» dijo, con una risa tímida. «Supongo que pienso en estas máquinas bastante más de lo que hablo de ellas, pero, volviendo a la estructura de Lisa, usa una modalidad muy avanzada de red neural, una estructura informática basada en el funcionamiento del cerebro humano. Los ordenadores normales están limitados a dos dimensiones, mientras que una red neural existe en tres, a base de anillos concéntricos. Vaya, que se pueden mover los datos en un número casi infinito de direcciones, sin limitarse a un único circuito. Silver hizo una pausa. Es mucho más complicado, como comprenderá. Incrementó la capacidad de resolución de problemas de Lisa usando la inteligencia de enjambre. Las funciones grandes se dividen en subfunciones pequeñas y discretas. Es lo que le permite resolver tan deprisa problemas de tanta envergadura. ¿Sabe que estamos aquí? Silver señaló con la cabeza un monitor de vídeo en la parte superior de una pared. Sí, pero en este momento su procesamiento no está enfocado en nosotros. Ha dicho que necesitaba acceder directamente a Lisa para trabajos complicados. ¿Cómo cuáles? Muchos. Ella construye modelos, por ejemplo, y yo los superviso. ¿Qué clase de modelos? De todo tipo. Resolución de problemas, juegos de rol, juegos de supervivencia. Actividades que estimulan el pensamiento creativo. Silver titubeo. También uso el acceso directo para tareas más difíciles y personales, como la actualización de software. Pero creo que será más fácil si se lo enseño directamente. Cruzó la sala, abrió el panel de plexiglas y se sentó en el sillón. Lassie vio que se ponía electrodos en las sienes. En uno de los apoyabrazos había un teclado pequeño con un lápiz óptico, y en el otro un botón multidireccional. Silver levantó la mano y bajó un monitor de pantalla plana dotado de un brazo telescópico. Su mano izquierda empezó a moverse por el teclado. ¿Qué hace? Preguntó Lassie. Captar su atención. La mano de Silver se apartó del teclado para ponerse el micro de solapa en el cuello de la camisa. En ese momento, Lassie oyó una voz, que dijo. Richard. Era una voz de mujer, grave y sin acento. Parecía llegar de todas partes y de ninguna, como si hablara la propia habitación. Lissa respondió Silver, ¿cuál es tu estado actual? 98,727% de operatividad. En este momento, los procesos están al 81,4% de su capacidad multitarea. Gracias por preguntarlo. La voz, tranquila y casi serena, apenas delataba su condición digital. Lassie tuvo una extraña sensación de deja-viu, como si ya la hubiera oído en algún sitio. Quizá en sueños. ¿Con quién estás? Preguntó Lissa. Lassie observó que la entonación era correcta, con un leve énfasis en el pronombre. Hasta le pareció detectar un matiz de curiosidad. Miró la cámara de vídeo, ligeramente inquieto. Con Christopher Lassie. Christopher repitió ella, como si paladeara el nombre. Lissa, me gustaría que ejecutaras un proceso especial. Lassie se fijó en que cuando Silver se dirigía al ordenador lo hacía despacio, cuidando la pronunciación y la sintaxis. Muy bien, Richard. ¿Recuerdas la consulta que te encargué hace 48 horas? Si te refieres a la consulta de desviación estadística, mi juego de datos no ha sufrido cambios. Silver tapó el micro y se giró hacia Lassie. Ha interpretado mal, ¿recuerdas? A veces todavía se me olvida lo literal que es su enfoque. Volvió a girarse. Necesito que ejecutes una consulta parecida, pero con agentes externos. Los argumentos son los mismos, cruce de datos con los cuatro individuos. Swartz, Thorpe, Torvald y Wilner. Correcto. ¿Cuál es el ámbito de la consulta? Ciudadanos estadounidenses entre 15 y 70 años de edad y con acceso a ambas localidades en las fechas estipuladas. Parámetros de obtención de datos. Todas las fuentes accesibles. Prioridad del proceso. La máxima, a excepción de los críticos. Es de suma importancia que encontremos la solución. De acuerdo, Richard. Puedes proporcionarme una estimación del tiempo de procesamiento. Con una precisión del 11%, 74 horas, 53 minutos, 9 segundos. Aproximadamente 800 billones 500 mil millones de ciclos. Gracias, Lisa. ¿Algo más? No. Iniciaré la consulta ampliada ahora mismo. Gracias por hablar conmigo, Richard. Mientras Silver se quitaba el micrófono y acercaba nuevamente su mano al teclado, la voz incorpórea volvió a hablar. Ha sido un placer, Christopher Lassie. Igualmente murmuró Lassie. Sentirse interpelado por la voz, y presenciar la comunicación entre Silver y su ordenador, había sido a la vez fascinante y un poco turbador. Silver se quitó los electrodos de las sienes, los dejó en su sitio y se levantó del sillón. Ha dicho que si sirviera de algo acudir a la policía, lo haría. Pues acabo de hacer algo mejor, he mandado a Lisa que busque coincidencias con posibles sospechosos en todo el país. En todo el país. Eso se puede hacer. En Edén sí. Silver perdió brevemente el equilibrio. Perdone. Las sesiones con Lisa pueden ser algo agotadoras, aunque sean cortas. ¿Por qué? Silver sonrió. En las películas, la gente habla con ordenadores y los ordenadores contestan como si tal cosa. Puede que dentro de una década sea así, pero de momento cuesta un poco. Requiere tanto ejercicio mental como esfuerzo verbal. Y los sensores de electroencefalograma que se ha puesto. Piense en la biorretroalimentación. La frecuencia y amplitud de las ondas beta o z pueden hablar con mayor nitidez que las palabras. Al principio, cuando tenía problemas con Lisa y su comprensión del lenguaje, usé el electroencefalograma como un atajo. Se necesitaba una gran concentración, pero evitaba confusiones sobre dobles sentidos, homófonos o matices. Ahora está demasiado integrado en el código heredado de Lisa para cambiarlo con facilidad. O sea, que el único que puede comunicarse directamente con ella es usted. Teóricamente también podrían hacerlo otras personas, siempre que tuvieran la concentración y formación de vidas, pero de momento no ha surgido la necesidad. Si usted lo dice. Contestó Lassie. Yo, si hubiera construido algo tan maravilloso, querría compartirlo con otra gente, científicos que vieran las cosas como yo, y que pudieran usar mi innovación como punto de partida. Todo llegará. Tengo la cabeza tan llena de nuevos perfeccionamientos. Y es un trabajo que no tiene nada de banal. De los detalles ya hablaremos en alguna otra ocasión, si le interesan. Se acercó a Lassie y le puso una mano en el hombro. Me doy cuenta de lo duro que ha sido para usted. Para mí tampoco ha sido fácil, pero lo hecho, hecho está, y necesito que se quede un poco más. Puede que al final sí que haya sido una extraña tragedia, dos dobles suicidios, quizá tengamos un fin de semana tranquilo. Ya sé que no saberlo es un infierno, pero ahora debemos confiar en Liza. De acuerdo. Lassie guardó silencio unos segundos. La pareja que me asignó Eden era correcta. No hubo ningún error. El único error fue enviar su avatar al tanque. En sí, el proceso de emparejamiento siguió las pautas habituales. Formarían una pareja perfectamente compenetrada. La luz tenue y el murmullo de la maquinaria creaban un ambiente onírico y casi fantasmal. A Lassie le pasaron varias imágenes por la cabeza, la expresión de su mujer en el observatorio de pájaros del centro Oudabaán, el día de la ruptura, la de Taraste y Paltán en el bar de Grand Central Station al contarle su dilema, la de Louis Zourp en la pantalla de televisión de Flagstaff. Suspiró. Bueno, me quedaré unos días más, pero con una condición. Diga. Que no cancelen mi cena con Diana Miran. Silver le apretó el hombro. Así me gusta. Volvió a sonreír fugazmente, pero después pareció tan cansado como Lassie. 29. 75 horas dijo Tara. O sea, que Liza no tendrá la respuesta hasta el lunes por la tarde. Lassie asintió. Acababa de resumir su conversación con Silver, describiendo en detalle su forma de comunicarse con Liza. La fascinación de Tara solo se había roto al enterarse de lo que duraría la búsqueda. ¿Y qué se supone que haremos hasta entonces? Preguntó ella. No lo sé. Yo sí, esperar. Levantó la vista hacia el techo. Mierda. Lassie miró a su alrededor. El despacho de Taraste y Paltán en el piso 35 no se diferenciaba mucho del que le habían asignado temporalmente a él. La misma mesa de reuniones, el mismo escritorio, las mismas estanterías. Lo que había eran algunos toques claramente femeninos, media docena de plantas que parecían bien adaptadas a la luz artificial, y una bolsita aromática de tela estampada colgada en la lámpara del escritorio con una cinta roja. Detrás de la mesa había tres terminales informáticos idénticos, pero lo más llamativo era una gran tabla de surf de fibra de vidrio apoyada en la pared del fondo, con muchos agujeros y arañazos, y con la franja longitudinal descolorida por la sal y el sol. La pared estaba llena de adhesivos con lemas como, vive para surfear, surfea para vivir. En el borde más alto de la estantería había una tira de postales pegadas con celo, todas de playas famosas entre los surfistas, Lenax Head, en Australia, Pipeline, en Hawái, y Potovil Point, en Sri Lanka. Menudo trasto. — Exclamó la sí, señalando la tabla de surf con la cabeza. — Le habrá costado muchísimo traerlo. Tara lo obsequió con una de sus pocas sonrisas. Los primeros dos meses los pasé al otro lado de la pared, examinando los procedimientos de seguridad. Me traje la tabla para acordarme de que el mundo no se limitaba a Nueva York, y no olvidar lo que preferiría haber estado haciendo. Cuando me ascendieron y me pasaron a este lado, no me la dejaron traer. Me quedé hecha polvo. Hizo un gesto al recordarlo. Un día la encontré en la puerta de mi despacho, con una nota que decía, «Feliz primer aniversario de parte de Edwin Moutley y Eden». Conociendo a Moutley, debió de analizarla y escanearla del derecho y del revés. — Supongo que sí. Lassie se fijó en la tira de postales de color esmeralda. Se le había ocurrido una pregunta, que Tara probablemente podría responder mejor que nadie. Se inclinó hacia el escritorio. — Señorita Steipaltan, ¿se acuerda? — Hábleme de tú — lo interrumpió Tara. — ¿Ya tenemos la suficiente confianza? — No. — Sí, es verdad — respondió él, y continuó con su pregunta, «Oye, ¿te acuerdas de cuando tomamos una copa en Sebastián's? ¿Te acuerdas de que me contaste que te habían dado el sí? La reacción de Tara fue de suspicacia. Es que tengo que saber una cosa. ¿Hay alguna posibilidad de que un aspirante rechazado por Eden después de los tests acabe siendo procesado? — ¿De que pase por el proceso de recogida de datos, de vigilancia, etc., y acabe en el tanque? — ¿De que le encuentre en pareja? — ¿Te refieres a un error? — ¿A que algún obsoleto se salte los controles? — Imposible. — ¿Por qué? — ¿Por qué hay controles redundantes? — Es como el resto del sistema, no nos arriesgamos a que un cliente, ni siquiera potencial, pase un mal rato por culpa de una manipulación negligente de los datos. — ¿Estás segura? — Nunca ha pasado. — Pues ayer pasó. La respuesta de la sí a la mirada incrédula de Tara fue darle la carta que había encontrado en la puerta de su casa. Tara palideció visiblemente al leerla. Tabarnondegrin. No solo denegaron mi solicitud, sino que fue un rechazo bastante rotundo. — ¿Cómo te lo explicas? — No tengo ni idea. Es posible que alguien amañara mis formularios desde dentro de Edén y los hiciera pasar en vez de ponerlos con los otros formularios descartados. Aquí nadie hace nada sin que lo vea media docena de empleados más. — Nadie. El tono de la pregunta hizo que Tara lo mirara atentamente. — Tendría que ser alguien muy bien situado, con acceso privilegiado. — Yo, por ejemplo, o eso, o un machaca como Anderling que hubiera conseguido burlar el sistema. — Hizo una pausa. — ¿Pero qué sentido tendría? — Era mi siguiente pregunta. — Volvieron a quedarse callados. Tara dobló la carta y se la devolvió a Lassie. — No sé cómo ha pasado, pero lo siento muchísimo. — Tranquilo, que lo investigaremos enseguida. — ¿Lo sientes tú, lo sientes, Silver? — ¿Por qué lo sentís todos tanto? Tara puso cara de sorpresa. — ¿Quieres decir? — Exacto. Mañana por la noche tengo una cita. — Pero no entiendo. No terminó la frase. — Ya, ya lo sé, pensó Lassie. De hecho, él tampoco acababa de comprenderlo. Si hubiera sido un empleado de Edén, como Tara, y hubiera recibido la influencia de lo que se llamaba dentro de la empresa Efecto Oz, podría haber roto la carta. Sin embargo, no lo había hecho. Lo que había visto entre bastidores, el entusiasmo de los clientes de Edén, había despertado su interés casi sin darse cuenta. Ahora parecía que habían encontrado a su pareja perfecta, la de Christopher Lassie, un hombre tan experto en analizar las relaciones ajenas como con poca suerte en las suyas. La tentación era demasiado grande. Ni el propio hecho de saber por qué estaba en Edén era más fuerte que la curiosidad de conocer a una posible pareja ideal. De todos modos, aún faltaba un día para la cita. De momento tenía otras cosas en que pensar. No es ninguna coincidencia, dijo. Eh. Lo de que hayan procesado mi solicitud. Puede ser un error, pero no una coincidencia. Las muertes de las dos superparejas tampoco. Tara frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir exactamente? No estoy seguro, pero hay unas pautas. Lo malo es que no las vemos. Regresó mentalmente a la noche anterior, al viaje en coche a casa, cuando no había querido escuchar una voz en su cabeza. Intentó acordarse de ella. Mató a las dos primeras superparejas por orden, había dicho Moutley durante el interrogatorio, y ahora tenía planeado perseguir y matar a la tercera. Por orden. ¿Te importa que lo use? Preguntó, cogiendo un bloc de notas del escritorio. Sacó un bolígrafo y apuntó dos fechas, 17 de septiembre de 2004 y 24 de septiembre de 2004. Las fechas en que habían muerto los Zourpi y los Wilner. Tara dijo, ¿podrías conseguirme las fechas de las solicitudes de los Zourpi y de los Wilner? Sí, claro. Tara se giró hacia uno de los terminales y pulsó algunas teclas. Los resultados se imprimieron enseguida. Torpe, Luis 000, 45183, 30 de julio de 2002. Torvald, Lidzayé. 000, 42196, 21 de agosto de 2002. Swartz, Karen L. 0005, 27710, 2 de agosto de 2002. Wilner, Mion L. 0004, 91003, 6 de septiembre de 2002. Nada. Por favor, ¿podrías ampliar la búsqueda? Quiero un listado de todas las fechas importantes de las dos parejas, cuando hicieron los tests, cuando se conocieron, cuando se casaron. Todo. Al principio Tara lo miró pensativa. Luego volvió a girarse hacia el teclado y escribió algo más. La segunda lista casi ocupaba doce páginas. Las y la ojeó, recorriendo las columnas con su vista cansada. De repente se quedó de piedra. Madre mía. Murmuró. ¿Qué pasa? Estas columnas, donde pone, su presión nominal del avatar, que indican. La fecha en que se eliminaron los avatares del tanque. Cuando se formaron las parejas, vaya. Eso es. Las y le dio la hoja. Fíjate en las fechas de eliminación de los Zourpilos Wilner. Tara miró el informe. Dios mío. El 17 de septiembre de 2002 y el 24 de septiembre de 2002. Exacto. Aparte de ser las dos primeras superparejas, los Zourpilos Wilner han muerto a los dos años exactos de su emparejamiento. Ni un día más, ni un día menos. Tara dejó el informe en la mesa. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo que he seguido una pista falsa? Me ha fallado el olfato de sabueso. Me he dedicado a buscar en los tests y las evaluaciones psicológicas, suponiendo que los exámenes podían haber pasado por alto algún tipo de trastorno, pero quizá hubiera sido mejor fijarse en el proceso, no en las personas. El proceso. Y la lista de sospechosos. Y la búsqueda de liza. No habrá acabado hasta el lunes, y no pienso quedarme setenta y pico horas cruzado de brazos. Se levantó y se giró hacia la salida. Gracias por la ayuda. Al abrir la puerta, oyó rodar la silla de Tara. Un momento dijo ella. La si se giró. ¿A dónde vas? Vuelvo a mi despacho. Tengo que registrar muchas cajas de pruebas. Tara salió de detrás del escritorio. Parecía muy resuelta. Te acompaño dijo. Treinta. Oye, ¿has visto mi neceser? Preguntó Kevin con Eli. Debajo del tocador, en la segunda estantería. A la izquierda. Kevin atravesó la habitación, iluminada con débiles rayos de luz que entraban por las ventanas, y se arrodilló delante del tocador. En efecto, el neceser estaba al fondo de la segunda estantería. En otra época se habría pasado media hora buscándolo, y dejando el dormitorio patas arriba, pero Lynn tenía una memoria fotográfica para la situación de cualquier objeto de la casa. No era algo que controlara voluntariamente, simplemente sucedía. Quizá fuera una de las razones de su facilidad para los idiomas. Eres un tesoro dijo Kevin. Seguro que eso se lo dices a todas. La miró sin levantarse del tocador. Ella estaba frente al armario, mirando una larga hilera de vestidos. Kevin observó cómo descolgaba uno, lo giraba en el colgador, lo dejaba en su sitio y cogía otro. Su manera de mover los brazos, grácil y natural, seguía cautivándolo. La semana anterior, su madre lo había ofendido profundamente al llamarla, mona. Era la mujer más guapa que había visto en su vida. Lynn cogió un vestido y lo llevó a la cama, donde había una maleta grande de tela. Lo dobló por la mitad con un rápido movimiento y lo metió en la maleta. Kevin se había tomado la tarde libre para ayudar a su mujer a hacer el equipaje para el viaje a las cataratas del Niágara. Era una especie de placer culpable, que por alguna razón le avergonzaba confesar a los demás. Siempre que salían de viaje, hacían las maletas con un par de días de antelación, como si fuera una manera de alargar las vacaciones. En eso Kevin siempre había sido previsor, por la misma razón por la que siempre le había gustado llegar pronto al aeropuerto, pero de soltero lo hacía con prisas, descuidadamente, mientras que Lynn le había enseñado que preparar el equipaje era un verdadero arte, que no admitía precipitaciones. Ahora el proceso se había convertido en uno de los pequeños rituales íntimos que componían su matrimonio. Se levantó, se acercó a Lynn por la espalda y rodeó su cintura con los brazos. «Piensa» dijo, acariciándole una oreja con los labios, «Dentro de un par de días estaremos en el Pillar and Post, delante de la chimenea. Desayunaremos en la cama. Puede que también comamos en la cama. ¿Te gusta la idea? Si juegas bien tus cartas, hasta es posible que te toque un postre». Lynn respondió apoyando la cabeza con cierto cansancio en el hombro de su marido. Kevin, que conocía los estados de ánimo de su mujer tan bien como los suyos, se apartó. «¿Qué te pasa?» Preguntó rápidamente. «¿Tienes migraña? Puede ser que me empiece. Espero que no». Él la hizo girarse y le dio un beso en cada cien. «Vaya mujer perfecta, eh!» Dijo ella, ofreciéndole los labios. «Eres la esposa perfecta». «Mi esposa perfecta». Lynn le sonrió y volvió a apoyar la cabeza en su hombro. Llamaron al timbre. Kevin se apartó con suavidad, salió al pasillo y bajó por la escalera, mientras oía los pasos sigilosos y más lentos de Lynn. En la puerta había un hombre con un paquete enorme. El señor con él y... dijo. «¿Firme aquí, por favor?» Kevin firmó en el lugar señalado y cogió el paquete. «¿Qué es?» Preguntó Lynn, después de verlo dar las gracias y cerrar la puerta. «No lo sé. ¿Quieres abrirlo?» Kevin le dio el paquete, y sonrió al verla arrancar el envoltorio. Pero... apareció un celofán de color claro, seguido por una cinta roja y ancha, y luego paja trenzada. «¿Qué es?» Preguntó. «¿Una cesta de fruta?» «Sí, pero no una fruta cualquiera» dijo Lynn, emocionada. «Mira la etiqueta. Espera roja de Ecuador. Tú sabes lo cara que está». Su expresión hizo sonreír a Kevin. A Lynn le encantaban las frutas exóticas. «¿Quién puede haberlo enviado?» Preguntó ella. «No veo ninguna tarjeta». «Sí, detrás hay una muy pequeña». «Mira». Kevin la sacó de entre dos tiras de paja y leyó en voz alta la inscripción, «Felicidades y nuestros mejores deseos para su cumpleaños». Lynn se acercó. Ya no se acordaba del dolor de cabeza. «¿De quién es?» Kevin le dio la tarjeta. No había ningún nombre, pero llevaba impreso el elegante signo de infinito que usaba Edén como logotipo. Lynn abrió mucho los ojos. «¿Pera roja de Ecuador?» «¿Cómo lo han sabido?» «Lo saben todo». «¿No te acuerdas?» Lynn sacudió la cabeza y empezó a quitar el celofán del cesto. No tan deprisa la regañó Kevin en broma. «Se te ha olvidado que tenemos algo pendiente arriba». La cara de Lynn también se iluminó con una sonrisa. Dejó la cesta y siguió a Kevin por la escalera. 31. Lassie miró el reloj. Fue una mirada rápida y desinteresada, seguida por otra de incredulidad, las seis menos cuarto. Tenía la impresión de que solo habían pasado unos minutos desde que Tara se había ido del despacho hacia las cuatro, aduciendo que tenía hora con el médico. Se apoyó en el respaldo de la silla y contempló la mesa cubierta de papeles. Y pensar que se había quejado de falta de información. Ahora sí que la tenía, como para ahogar a un ejército. El descubrimiento de que las muertes de los Zourp y los Wilner se ajustaban cronológicamente a los emparejamientos era una pieza esencial del rompecabezas. Ahora solo tenía que encontrar su ubicación. Por desgracia, con tantos datos no parecía posible conseguirlo aquella tarde. Volvió a mirar la mesa, y se fijó en una carpeta donde ponía Zourp, Luis inventario de proceso. Ya la había ojeado. Parecía una lista de todos los sistemas de Edén con los que había interactuado Luis. Buscó entre el resto de los papeles hasta que encontró la carpeta correspondiente al INDSA y luego fue al fondo del despacho para buscar los inventarios del proceso de los Wilner en las cajas de pruebas. Quizás Silver tuviera razón, y les esperara un fin de semana tranquilo. Si había un asesino suelto, era posible que los equipos de seguridad de Edén lo cogieran antes de que pudiera volver a matar. De todos modos, eso no quería decir que la si estuviera dispuesto a cruzarse de brazos. Comparar los datos de las carpetas podía ser una manera de encontrar nuevas piezas del rompecabezas. Metió los documentos en su cartera de piel, se desperezó y salió al pasillo para ir al bar. Marguerite ya había terminado su jornada, pero su sustituta en la barra estuvo encantada de servirle un café solo doble. A pesar de la hora, seguía habiendo mucha gente. Lassie eligió una mesa en una esquina, dando gracias de que Edén tuviera tres turnos. Terminado el café, volvió al despacho, cogió el abrigo y la cartera y fue a los ascensores que le quedaban más cerca. En general, el edificio seguía siendo un misterio, pero al menos había aprendido a llegar al vestíbulo. Se incorporó a la cola del punto de control 3 pensando en las superparejas. Antes de irse, Taraste y Paltán le había comentado que la tercera, los Connelly, se había formado el 6 de octubre de 2002. Si se mantenían las pautas que acababan de descubrir, el miércoles siguiente los Connelly sufrirían una tragedia, suicidio u homicidio. Por un lado, eso les daba un pequeño respiro y aliviaba la presión, por el otro, marcaba un plazo inamovible. El miércoles. Para entonces tendrían que haber encontrado todas las piezas que faltaban. Llegó al final de la cola y esperó a que se deslizaran las puertas de cristal por las que se accedía a la sala hexagonal. Casi se había convertido en una rutina. El condicionamiento era algo impresionante. Las personas se acostumbraban casi a todo, hasta a lo más increíble. Durante su época en el laboratorio había visto el mismo efecto con perros, ratones y chimpancés, y lo usaba en su terapia de biorretroalimentación. Ahora él se había convertido en un ejemplo animado y parlante de su aprovechamiento en un marco empresarial y... oyó un pitido lejano. La luz de la sala, ya intensa de por sí, se intensificó aún más. Vio a gente corriendo al otro lado de la segunda puerta. ¿Qué pasaba? Una alarma de incendios. Algún simulacro. De repente aparecieron dos guardias delante de él y le cerraron el paso con los pies separados y las armas en el cinto. Se giró sin entender nada, y encontró a dos guardias más, a los que prontamente se sumaron otros. Después de algunos pitidos, las puertas que acababa de cruzar volvieron a abrirse. Los guardias avanzaron en dos filas. Advirtió que en la segunda había uno con un dispositivo paralizante en la mano. ¿Qué? Dijo. Los dos primeros guardias lo agarraron con firmeza y le hicieron cruzar rápidamente la primera puerta, mientras los otros formaban un cordón de seguridad. Lassie captó una sucesión fugaz de imágenes la gente de la cola apartándose con los ojos muy abiertos, las paredes de un pasillo, un giro, un giro rápido por un recodo antes de encontrarse en una sala desnuda y sin ventanas. Le hicieron sentarse en una silla de madera. Al principio parecía que él no estuviese allí. Oyó conversaciones por radio, y a alguien marcando un número de teléfono. Que venga si el Drake dijeron. Cerraron la puerta. Uno de los guardias se giró hacia Lassie. ¿A dónde se las llevaba? Preguntó. Tenía las cuatro carpetas en la mano. Con tanta confusión, Lassie no se había dado cuenta de que le hubieran quitado la cartera. A casa contestó, para leerlas durante el fin de semana. Alucinante. ¿Cómo podía haber olvidado las advertencias de Mowchley? De la pared no se ilnada. Por otro lado, ¿cómo se habían? ¿Conoce las normas, señor? Preguntó el guardia, mientras metía las carpetas en algo que guardaba un parecido inquietante con una bolsa de pruebas. Dr. Lassie. Christopher Lassie. Uno de los agentes de seguridad se acercó a un terminal y escribió algo. ¿Conoce las normas, Dr. Lassie? Lassie asintió. Es decir, que se da cuenta de la gravedad del delito. Lassie volvió a sentir, avergonzado. Tara, tan puntillosa en cuestiones de protocolo, no se lo perdonaría. Esperó no crearle problemas. A fin de cuentas, Mowchley la había puesto a cargo de. Tendremos que retenerlo aquí hasta haber localizado su historial de seguridad. Lo siento, pero si ya tiene un aviso no habrá más remedio que convocar al comité de bajas. El agente del terminal levantó la cabeza. En la base de recursos humanos no aparece ningún Christopher Lassie. Hemos escrito bien su nombre. Preguntó el agente de la bolsa de pruebas. Sí, pero. Meseilun Christopher S. Lassie como posible cliente dijo el agente del terminal. Escribió algo más. El domingo pasado, 26 de septiembre, hizo los tests de solicitud. Dejó de teclear. Fue rechazado. Es usted. Preguntó el primer agente. Sí, pero. El ambiente sufrió un cambio radical. El primer agente se acercó rápidamente a Lassie. Otros se colocaron detrás, incluido el de la pistola Taser. Vaya, esto se pone feo, pensó Lassie. No lo entienden empezó a decir. Es que. Por favor, no diga nada. Le interrumpió el agente. Ya haré yo las preguntas. En ese momento se abrió la puerta y entró otro hombre. Era alto, y tan ancho de hombros que su rubia cabeza parecía demasiado pequeña para el resto del cuerpo. Se acercó con un porte casi militar. Los demás se apartaron respetuosamente. Llevaba un traje oscuro de ejecutivo, de corte sencillo. Sus ojos llamaban la atención por su color verde esmeralda. Lassie le sonó de algo, pero estaba tan confuso que le costó reconocerlo. De golpe se acordó. Lo había visto en el pasillo durante el interrogatorio de Anderling. ¿Qué pasa? Preguntó con voz seca. Este hombre intentaba llevarse documentos secretos por el punto de control. ¿De qué departamento es? ¿Qué rango tiene? No es un empleado, señor Sheldrake. Es un cliente rechazado. Sheldrake arqueó las cejas. En serio. Acaba de admitirlo. Sheldrake se acercó cruzando sus musculosos brazos, y miró a Lassie con curiosidad, pero sin reconocerlo. Estaba claro que no lo había visto durante el interrogatorio. Se paró los brazos y se abrió lo americana, dejando a la vista un cinturón con pistola automática, esposas y radio. Sacó la porra telescópica del cinturón y la extendió al máximo. Mira, Crandall murmuró. Subió la manga de Lassie con la punta de la porra y destapó la pulsera de seguridad. El primer agente, Crandall, frunció el entrecejo de sorpresa. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué hacía dentro del perímetro de seguridad? Soy asesor temporal. Acaba de admitir que es un cliente rechazado. Lassie maldijo el secretismo con que lo habían hecho entrar en la empresa. Sí, ya lo sé, pero el proceso de solicitud formaba parte de mi misión. Pregúntenselo a Edwin Mowchly, que es el que me contrató. Volvió a oír radios en el fondo. Uno de los guardias de seguridad estaba registrando su cartera. Eden no trabaja con asesores temporales, y menos detrás de la pared. Si el Drake se giró hacia los demás. Dad la alerta a todos los puestos de seguridad. Pasaremos a la fase beta. Que venga un analista para ver si la pulsera está manipulada. Ahora mismo, señor Sjeldrake. La situación empezaba a ser absurda. ¿Por qué no aparecían sus últimos registros, los de su emparejamiento? Oiga dijo Lassie, poniéndose de pie, le digo que hable con Mowchly. Siéntese. Crandall le hizo sentarse sin contemplaciones, mientras se acercaba a otro guardia, el de la pistola Taser, y un compañero suyo abría un armario metálico y sacaba un aparato largo y con pinta de rastrillo, con un semicírculo en la punta. Lassie ya lo había visto muchas veces. Se usaba para acorralar a los enfermos psiquiátricos que no colaboraban. Se humedeció los labios. Al principio la situación había sido violenta, después molesta, pero empezaba a tomar otro color. Oigan dijo con toda la tranquilidad que pudo, ya les he dicho que soy un asesor. Trabajo con Taraste y Paltan. ¿En qué? Preguntó Sjeldrake. Es confidencial. Bueno, si nos lo pone así. Sjeldrake giró la cabeza. Enteraos de quién es el médico de guardia, y que venga. Avisad a seguridad y a los jefes de guardia. Le estoy diciendo la verdad, insistió Lassie. Si no se lo cree, pregúnteselo a Silver, que está al corriente. Una leve sonrisa curvó los labios de Sjeldrake. Richard Silver. Está al corriente dijo Crandall. No lo han visto en todo un año, pero está al corriente. Bueno, pues ya voy yo a hablar con él. Lassie quiso volver a levantarse, pero Crandall lo empujó por segunda vez hacia la silla. Otro agente de seguridad lo ayudó a sujetarlo. Trade esposas y grilletes dijo Sjeldrake sin pestañear. Tú, Stemper, usa la Taser, a ver si se calma este tío. El guardia de la pistola paralizante se acercó. Apártate cuando te avise, murmuró Crandall a su colega del otro lado de la silla. En ese momento se abrió la puerta y entró Moutley. ¿Qué pasa? Pregunto. Sjeldrake se giró. Este hombre dice que lo conoce, señor Moutley. Es verdad. Moutley se acercó. Lassie empezó a levantarse, pero Moutley lo detuvo con un gesto. ¿Qué ha pasado? Preguntó a Sjeldrake. Que intentaba salir del perímetro de seguridad con eso encima. Sjeldrake hizo un gesto con la cabeza a Crandall, que dio la bolsa de pruebas a Moutley. Moutley la abrió y leyó los títulos de las carpetas. Me las quedo dijo. Muy bien, señor Moutley contestó Crandall. Y al doctor Lassie también. Seguro que es buena idea. Preguntó Sjeldrake. Sí, señor Sjeldrake. Entonces lo dejó en su custodia. Se giró hacia Crandall. Levanta acta. Moutley cogió la cartera y le hizo señas a Lassie de levantarse. Venga, doctor Lassie dijo. Por aquí. Al salir de la habitación, Lassie oyó que Sjeldrake decía por teléfono a los equipos de seguridad que se anulaba la alarma, y que ya había pasado la fase beta. Salieron al pasillo. Moutley cerró la puerta y se giró. ¿En qué estaba pensando, doctor Lassie? La verdad, creo que no pensaba. Estoy bastante cansado. Perdone. Moutley lo observó y asintió lentamente con la cabeza. Haré que vuelvan a llevárselas a su despacho, dijo, señalando las carpetas. Las encontrará el lunes por la mañana cuando llegue. Gracias. ¿Qué ha querido decir el guardia con lo de la fase beta? En este edificio hay cuatro fases, la alfa, la beta, la delta y la gamma. La fase alfa es cuando todo funciona normalmente. La beta es la de alerta. La delta es para casos de evacuación, incendio y similares. Y la gamma. Solo para emergencias por catástrofe. Nunca se ha aplicado, claro. Claro. Dándose cuenta de que hablaba por hablar, Lassie deseó un buen fin de semana a Moutley y se dispuso a marcharse. Doctor Lassie. Lo llamó Moutley en voz baja. Lassie se giró. Moutley tenía su cartera en la mano. Sería conveniente que usara el punto de control y, el del tercer piso dijo. Sospecho que en los próximos minutos los guardias de esta zona estarán un poco, excitables. Los guardias de la Above. Lassie se giró. Pero o la nobody da lasUD hay. Lassie se giró. Recífica l El infarto es en la noche en la 18- paysan'. Gracias.